19-28 sobre 11 Deutsche Banken, perdón, sobre... sí, sobre 11 Deutsche Banken. En la general, Olano, a 1'39 Ulrich, Tonkoff a 2'29, a 3'17 Igor González de Galdeano, a 4'36 Roberto Heras, a 5'27 Casero, 5'41 Jiménez, a 5'55 Rubiera, a 6'33 Rebellin y a 6'37 Manolo Beltrán. Este es el recorrido, que ya lo hemos comentado de la etapa de hoy. Sí, así es, inmediatamente del puerto de Cantó, una bajada que es muy larga, con bastantes zonas de descansillos y sobre todo que hace que no sea una bajada, vamos a decir, para recuperar mucho terreno en el descenso, excepto al final. Luego la Seurgel y ya camino de Andorra, el Alto de la Rabasa, bajada inmediata de Andorra a La Bella, inmediatamente después también el Alto de Montaut, Ordino también se le llama por la otra vertiente, se llega al pueblo de Ordino y a partir del pueblo de Ordino ya por esa especie de valle se va metiendo hacia la extensión, a la estación de Ordino-Arcalis, donde bueno, pues después de 147 kilómetros y medio está instalada la meta. Etapa corta, ¿no? Pero con la exigencia que es ese recorrido, a muchos corredores se le va a hacer posiblemente una de las etapas más largas de esta vuelta espada. Sí, Carlos. Bueno, de momento se ven muchos ondes en cabeza, ¿no? Sin ninguna actitud, ni de vigilar, ni de atacar, ni de nada, pero se ven a los corredores ahí atentos, ¿no? Yo personalmente tenía la sensación que de salir ahí va a arrancar a alguien, pero bueno, veo que me he equivocado, lo reconozco. Pero veo muchos corredores del once ahí que están intentando también a ver si hay una primera fuga, pues si pueden estar representados, si pueden dar un poco de calma después al equipo para que puedan estar un poco mejor en los kilómetros finales. Ya saben, ya saben, perdón, que en la etapa, por eso la generaba, ha sucedido una modificación, veíamos solo los cinco primeros, pero lo significativo era el tiempo que sucedía, por ejemplo, el gol Gonzalo de Galdeano y a Juan Banderu, que entraban a 6'47", de Daniel de Ardelo, que día 40 segundos a Brano Blano, y con respecto a Urris, Jiménez, Cedas, Blanco, Tonk, el trancero, Piepoli, decía 28 segundos, es lo más significativo. Gonzalo de Galdeano fue el que realizó la ascensión más rápida desde el comienzo de Plá de Beret, de la ascensión más alto de Beret, un segundo más rápido de Van der Bruy, 11 segundos más rápida que Casero, 12 segundos más rápido que Roberto Eras, Urris, Jiménez, Tonk, of Canter, Blanco, Piepoli, Betelán, a 13 segundos, a 19, Rubiera, a 21, Michelli, a 22, Parra, y a 41 segundos a Brano Blano. No ha tomado la salida Benoit Joaquín, como ven, el corredor del Dios Postal, una baja más, está vuelto, Carlos. Sí, mira, ahora por ejemplo ha proyectado en cadena, he visto ya como Chechu, como Víctor Hugo Peña, y van poniéndose delante, Tauler, siempre está haciendo las posiciones de cabeza, yo creo que son los corredores que van a intentar estar atentos hasta que se inicia una fuga, y bueno, dentro de lo anecdótico casi se cabe, por decir que por ejemplo veo que ya la Ber está corriendo con ruedas de 150, porque me va junto a Rafa Díaz y se ve a simple vista que lleva ruedas más pequeñas, el corredor es un hula holano, pero ahora no le puedo ver, por si él también usaba, pero ya la Ber sí que sé que otras veces ya la he hecho cuando corre etapas importantes, es evidente que para él, bueno, ahora no es un momento importante, pero esta tiene la costumbre de disputar esas etapas duras, y ese tipo de bicicletas ya decidió también salir hoy. Sí, una bicicleta son más ligeras, ¿no?, principalmente, ya recordábamos ayer que, pues, ahora no cambió de bici en la parte final de la etapa, posiblemente, pues, lógicamente una bicicleta más ligera, irse adaptando también un poquito a ese, medidas que prácticamente son estafas, pero siempre hay que hacer adaptarse un poquito, ¿no? Yo creo que, bueno, pues, todo el mundo, como en este caso lo ha ganado a ver, que está cumpliendo un, yo creo que muy buena vuelta a España, ¿no?, no se le puede pedir, no ha podido entrenar en condiciones debido a esa caída, pero, bueno, está cumpliendo esa labor, y, lógicamente, el que dispone de esa bicicleta, pues, tiene que aprovechar, pues, las pequeñas ventajas que ofrece, sobre todo, pero usarla, ¿no? Yo creo que, como tú dices, Carlos, aquí habrá, yo creo, durante unos kilómetros un poco una tensa espera, a ver quién es el primero que rompe la estrategia, ¿no? Yo creo que cualquier espera, que en cualquier momento pueda pasar algo, ¿eh? Ah, sí, sobre todo, también muy atento hay que estar, que, como todo el mundo quiere llevar representantes en las escapadas, porque luego puedes necesitarlos en esos pasos ya, bueno, los pasos ya que hay entre puerto y puerto, donde siempre la ayuda de un compañero que se va a llegar a tener en su esfuerzo, siempre es muy generoso, siempre es importante, ¿no? Yo creo que, por eso, hombres que quieren estar ahí atentos en esas escapadas, para luego estar un poquito a la expectativa de la situación de carrera. Pero, bueno, esto es lo que se puede planear ahora, en la línea de salida, y luego habrá que ver un poco qué actitud toman los directores, y a lo mejor tienen una actitud de hacer una selección de más entre los elegidos, no dejar ninguna escapada. Bien, pues, vamos a ir rápido a la publicidad, pero a volver inmediatamente a la carrera, porque enseguida podrán, casi seguro, empezar a pasar. Nos quedan 146 hombres, con esa retirada que les decíamos del día de hoy, en esta vuelta, de los que comenzaron su andadura inicial, el pasado día 4. Ahora mismo estamos con ustedes de nuevo. Todavía no ha pasado nada en esta ascensión al Alto del Cantó, que es el último de la clasificación general, de los 146 corredores que siguen en carrera, Andrés Teteriuk, el compañero en conjunto, y el pelotón, Carlos, pues, muy tranquilo, ¿no? ¿Carlos? Bueno, pues el pelotón, muy tranquilo. Y Carlos, no puede ni hablar. Sí, perdona, es que estaban hablando por órdenes interiores y no los entendía, no sabía si... No, bueno, con lo que decís, ¿no? Yo lo insisto, a mí me ha sorprendido un poco, ¿eh? O sea, igual los corredores han hecho ahí un pequeño acuerdo para que, como la etapa es corta, no se salga muy fuerte, para evitar, pues, que pueda la gente que llegue fuera de control. Pero así como en los primeros... el primer o segundo kilómetro daba la sensación de que sí que la gente que se miraba, que se subía hacia adelante, Tule también se ha dejado a ver en cabeza, bueno, pues, quizás, no se informaba, efectivamente, una fuga. Ahora, la verdad es que empieza a dar la sensación de que esto es una de las únicas salidas, ¿no? De la etapa que se transmite entera, que quedan muchos puertos por delante, la verdad es que ahora, además, vemos un trozo bastante grande de la subida, bueno, la primera parte, porque luego hay otra segunda montañita en esta subida, y la verdad es que la gente se ha calmado mucho, ¿eh? Gomeso, Cassini, del Volpi por ahí adelante, Martín Pertiguero, Tauler, que no deja nunca en las primeras posiciones, Celos, que también está dejándose ver ahí, pero poco más, ¿eh? De momento mucha, mucha tranquilidad. Yo lo que creo es que, hombre, no, muchas estas cosas se suele hablar, ¿no? Pero sí que todo el mundo salía con las orejas tizas, como se suele decir, preparados para una salida fulgurante, pensando en un equipo en particular que fuese atacado. Y todos van a salir con esa idea, entonces estaban esperando a ver qué equipo se movía, no se movía ningún equipo, y, bueno, pues a medida que van pasando los kilómetros de esta ascensión, también se va relajando. Yo creo que siempre hay gente con la escopeta cargada, por si alguno decide arrancar, ¿no? Pero, bueno, también esto va acelerando de que, en un principio, no va a haber como un equipo que quiera romper las hostilidades del primer kilómetro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto siempre tranquiliza un poquito los ánimos, y esa tensión que se vivía en la salida, ahí en los primeros metros de la etapa, y cada uno, pues ya adaptándose un poquito, y decir, bueno, vamos a decir, alguno estará ahí esperado para atacar, pero más que para ser el primero en atacar, para responder a sus ataques, y luego ya, tal vez, que se sucedan esa serie de ataques. Pero, bueno, como no hay ese primero que tira la piedra, pues todos están ahí un poquito a la expectativa, y, bueno, pues para muchos, sobre todo, dándole una vidilla en esta etapa, que yo creo que más de uno no pensaba disfrutarla desde el primer comienzo. Pues hay solamente dos equipos, Vanesto y Vitalicio y Seguros mantienen a los nueve integrantes, y hay un equipo que, observando, ayer perdió a Joaquín Castellblanco, el Kelmen, ¿no? Y, viendo cómo es el equipo más combativo, está un poco disminuido de potencial, ¿no? A estas alturas de la vuelta. Primero fue Vidal, y después Fernando Escartín, ¿no? El segundo, claro, Fernando Escartín es perder un elemento de... en el que fijarse para el comportamiento del equipo, pero ahora también Castellblanco, aunque no habían dado bien, pues se suponía que, llegando a estas etapas de montaña, pues tendría que hacer las cosas mejor, ¿no? Y un equipo acostumbrado, tan acostumbrado a atacar siempre en la montaña, no tiene muchos hombres ahora para poder hacerlo, ¿no? Y, claro, tiene que adoptar una actitud un poco más resistente. Sí, más prudente, así que, yo creo, hombre, si estuviese desde luego Fernando Escartín, la actitud del Kelmen Costa Blanca sería muy diferente en el día de hoy, ¿no? Porque, bueno, pues puedes utilizar a Rubiera, a Cocturía, que está andando muy bien, y sobre todo en la montaña, se defiende perfectamente. Y siempre luego te queda Roberto Eras y Fernando para dar el remate, ¿no? El zamombazo final, ¿no? Bueno, la situación que veo, bueno, pues Roberto Eras se queda como líder único, atacar desde el ojo se puede probar, pero no quieres tampoco hacer trabajo para otros y te pide un poquito prudencia, ¿no? Y Rubiera, pues, tiene que estar atento para que sea ese hombre, último hombre que tiene que estar junto a Roberto Eras, para, bueno, pues, para hacer el ritmo, o para buscar un ataque, o buscar una situación siempre un poquito complicada de otros, ¿no? Y, claro, utilizarlo ya desde el mismo kilómetro, el primer puerto, pues, sabes que luego le fundes y luego no le tienes a tu disposición en el resto de la etapa, ¿no? Y por eso siempre yo creo que, para Álvaro Pino, la baja de Fernando Escartín le trastocó mucho los planes y sobre todo esa ambición y esa ofensiva que realizaban siempre las etapas de montaña. Como ven, en esta primera parte de la etapa, con el buen tiempo que hace, pues nuestros helicópteros están volando, también el avión, para analizar todas las señales y esperemos, aunque el tiempo se está cubriendo, todavía no está demasiado malo, pero ya van entrando muchas nubes aquí. Pedro. Carlos. No, sobre esto del tiempo que decías, hablando con un logareño ahí en Sord, no, me ha dicho que es muy probable que nos mojemos, ¿eh? Me da una explicación así de que cuando las nubes vienen por ahí y otras por el otro lado, en Andorra llueve, o sea que... No, pero que pasaréis será frío al final, o sea, no os habréis puesto pantalones largos, vamos, porque aquí, evidentemente, el tiempo es bastante fresquito, aunque solo sea por la altitud. Sord en catalán significa suerte, ¿no? Sí, pues bien, exactamente. Supongo yo que es lo que allí el pueblo deseaba a todos los participantes en esta vuelta, un pueblo que, con ese nombre naturalmente, como... A ver, ya sabes que es el pueblo donde hay una administración de lotería que siempre toca, Sí, ya lo he dicho al principio, parece que nadie lo oyó, pero... porque me empiezan a decir todos, nuestros compañeros de sonido, de realización y tal, pero ya lo he dicho nada más empezar, en la búsqueda, ayer compramos todas las loterías, sí, bueno, todos los que la compramos, tú no, tú seguro que no. ¿No ves? Cuando nos toque ya tendrás el vídeo. Pedro, es que es como yo, es que a él le gusta algo que toque y que vaya parte a Tienda para mejorar las infraestructuras. Yo estoy seguro que no tendría a Tienda ningún problema que le dierais la mitad si os toca igual, aunque no lo tengáis que dar. Bueno, es que sois ricos de familia los dos y de trabajo y no os hace falta el dinero. Bueno, ahora una vez que pasamos por Sol, pues que menos, ¿no? que pasar ahí por la, por la bruisadora a comprar el... Bueno, la cola del pelotón, un pelotón tranquilísimo, en el que nadie ha perdido contacto todavía, pero... en esta ascensión al alto del Cantó, que inaugura los cuatro puertos, tres de primera categoría y uno de categoría especial que hay en el desarrollo de la Tienda. Todos pensábamos que iban a batalla desde el principio, pero basta que lo pensamos todos para que se pongan de acuerdo los 146 o los 21 directores y digan, cala, aquí no pasa nada, que todos tranquilitos. No, yo creo que los directores, los perdedores también pensaban que iban a batalla. Ahora ya se decide, ¿no? Sí, así ya se ve la primera actividad. Ya nos han oído, hombre. Pues la brada. Creo que es Vicario, Chau Regao y un hombre de once que creo que es Terrano que es el que empieza a salir también del grupo. Bueno, pues no ha tardado tanto el movimiento y al final está llegando, o al principio, vamos, que está llegando. Claro, están viendo que la carrera va lenta y a lo mejor hay una opción para los corredores como Vicario que llevan mucho tiempo en la final y no es peligroso y le pueden dar esa vidilla, ¿no? Lo que pasa que estaba comprobado que todo el mundo estaba esperando ese primer ataque para despertar de esa tensión que tenían todos. Y ahora todo el mundo quiere entrar y el pelotón se está estirado. Está también Marco Cerrano, Toni Cauler, tiene ahora por detrás un corredor de conjunto vitalicio que podría ser David, porque se llama Ernesto que también intenta meterse en la fuga. Ahora enseguida voy diciendo. Bien, pues en el momento que el pelotón se estira, la cola del pelotón empieza gente a quedarse y Ernesto que es Riberas solucionó ya los problemas del casco que no nos oía y está en carrera. Ernesto, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, estamos ya en carrera. Yo no sé si vosotros habéis comentado que en el momento del cierre del control de firma Ernesto no había llegado. Todo el equipo al pleno, ¿lo sabíais, Pedro? No, no, no. Bueno, pues en el momento del control ha habido un pequeño nervio porque claro, se cerraba el control y faltaba el equipo Ernesto al copo y no sabíamos si se habían perdido, si se habían dormido o si estaban calentando ya por las carreteras cercanas a Sord. En cualquier caso han llegado ya con el cierre de control al límite de cerrarse. Probablemente les impongan una multa pero bueno, han firmado a todos los que... también Ulrich ha sido uno de los últimos en filmar. Ha firmado el equipo Telecom pero Ulrich ha llegado por libre y esa es la única novedad hasta ahora. De momento yo voy delante de carrera y ahora mismo el Cue me coloca atrás. La escuela delgado que ha quedado patente en el equipo Ernesto para llegar al final al control de firma, ¿no? No tan tarde pero bueno, para llegar a última hora al control. Carlos. Bueno, pues ya se está formando el grupito con Charredao perseguiendo a Vicario que lo tienen aquí cerca con Tauler, con Orlando, con Victor Hugo Peña, el corredor del conjunto Loto, Odrio Zola y Zalaver, el corredor que ahora está intentando meterse también en esta fuga. Hay un hombre también del jugo, Rabobank, se trata con FGD de Anderoth. Y viene Castrezana por detrás también y está en el bravo. Bueno, pues el movimiento ya nace de varios equipos, de algunos equipos metiendo a dos hombres ahí en ese grupo que tenemos. Charredao, Orlando, 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 otra vez, ya estuvo ayer en la fuga. Yorzola que viene detrás. Y la cabeza que sigue que es con Carlos Vicario, el primero que lanzó el ataque por delante de Toni Tauler. Bueno, ahí se ha hecho un huequecillo ya, pero yo creo que todavía habrá más movimiento. hombres de Anderoth. Cheban. Ahora veréis a Castrezana, supongo que se ha quedado en tierra de nadie. Los corredores de vitalicio seguros empezando ya a marcar el ritmo. Ahí se ve esa fila de corredores en esa parte posterior del pelotón. Hombres ya que lógicamente las fuerzas y el terreno por el cual triculando están pasando sus grandes apuntos. Ahí está Orlando, Vicario, Tauler, Charredao. La verdad es que el que se forma siempre la escapada tienen todos un poquito dudas. A ver quién es el que más anima es Melchor Maury, a ver quién más se atreve a tirar de esa escapada. A la estupe. Sí, aquí hay una aceleración ha sido Melchor. Acelerando el pelotón intentando también salir adelante. Empieza en esta parte inicial de la etapa los movimientos. Bueno, como no queremos perdernos lo que está pasando a partir de ahora y tenemos que dar una... Está poniendo un ritmo impresionante en la cabeza del pelotón y un grupo de cinco corredores en cabezas por Max Zule que todavía mantiene una ventaja. Junto a Elton y Tauler está también Víctor Hugo Peña está Alberto López de Muniain y el quinto que es un hombre del Raboban Marcus Ezberg que por fin aparece en esta Vuelta de Ciclista a España dejándose ver en las primeras posiciones. Carlos, la batalla ha empezado. Sí, sí, ha habido la reacción. La presencia de Zule no ha gustado mucho por ahí. Matei se ha puesto también ha colocado el nombre en cabezas de cabezas. Bueno, Betín está poniendo un ritmo durísimo. Sí, sí, estirado, Hermes lo verá mejor pero yo creo que ya ahora tengo una buena visión de la subida ya gente, bastante gente que se va cortando. Ya ha cambiado mucho esto de los primeros kilómetros. Bien, Hermes. Pues sí, se está quedando un montón de gente. Normalmente los primeros que se quedan son los sprinters se ha quedado la 11. La verdad es que de momento los corredores importantes no se queda nadie. Ahora vemos aquí en el grupo numeroso a Colab Lorán Brochar, Danilo Hondo, también Sergei Uchakov y la verdad es que ya muchísimas, muchísimas unidades que van perdiendo. Como hoy podemos ver muchos abandonos porque incluso Marcel Busch que iba tocado probablemente ha dicho que si no pasaba bien este puerto del Cantor si sufría pues que a lo mejor ponía pie a tierra. Aproveche, Carlos. Y Alex se va con determinación. Ve que tiene el pelotón cerca y no le va a marchar pero sigue manteniendo el ritmo. Sí, sí, lleva un buen rato desde que se fue alcanzado el otro grupito el de Vicario, el Chao Reauta, Ler, Orlato, etcétera que dejábamos hace unos instantes saltó él y ve que no le dejan pero sigue poniendo ahí un ritmo frenético intentando marchar hacia adelante y bueno, ya mira hacia atrás yo creo que ahora ya va a levantar el pie y a buscar otra oportunidad. Claro, Zul le tiene que buscar su día bueno en esta vuelta. No cuenta ya para la general, puede ser ayudado a Jiménez, de hecho esto puede ser un intento de buscar la opción de tener un hombre por delante, luego si el Chava quiere buscar sus propias posibilidades pero también puede buscar incluso un día propio para él, para Jaseberi conseguir una victoria de la etapa que una vez recuperado yo creo que poco a poco pues lo estará consiguiendo la tiene en sus piernas indudablemente. Estamos en lo más duro del cantó, ¿no? Sí, después de ese falso llano que han tenido que superar los ciclistas ahora mismo de nuevo llega a esa segunda zona del alto del cantó de nuevo un cantó y bueno, pues ya saben ustedes que la etapa ha empezado a terreno ascendente y han pasado muchos kilómetros y siguen subiendo hay que recordar que bueno, pues tiene casi 20 kilómetros en esta zona donde se encuentran ahora pues anda siempre ese pendiente media posiblemente los tramos más duros de 7,4 llega incluso en algunos momentos como pueden ver ahí pues justamente están después de ese falso llano que se marca muy bien en ese gráfico pues comenzándose última parte de esta extensión última parte tiene unos 5 o 6 kilómetros porque luego al final vuelve a suavizar las pendientes donde ya se queda pues en un 4% de pendiente pero bueno es un puerto realmente duro también otra cosa que se me había olvidado comentar hoy no suelen llevar tampoco un desarrollo muy especial de lo que es habitual en ellos que los puertos se puede decir con un plato de 41 dientes o 39 dientes algunos o sobre todo los rodadores que suelen llevar pues cuentan con un piñón de 21 dientes y algunos los menos aptos para este terreno de montaña son llevar un piñón de 23 dientes pero vamos que tampoco cambian mucho desarrollo como tuvo que suceder el día de la cirugía Ramonchu González Arrieta el que da para el ataque ahora Carlos sobre todo lo que iba a decir es que si veis detrás del corredor de Mappé que está tirando está el Chava está Ulrich y está fuera más claro de todo lo que pasa nos interesa a los restos desde el principio para que por una parte si Olano se va quedando cada vez más solo y sobre todo para que Olano sufra y vaya y Ulrich y Ulrich y los demás pero creo que Olano para él es el que está en el objetivo en el punto de mira de todos en el día de hoy Ernest ya se han quedado dos hombres del equipo de Olano Rafa Díaz Justo y Lorat ya se han quedado cortados del grupo principal donde ahí ahora se va a serra Uriarte Lorat por echar lucha por no quedarse claro ese es uno de los argumentos que realmente busca el Mabel Tomkov el equipo Mappé como decía Pablo también con respecto a los demás con respecto a Ulrich y a los que sean pero como es el líder es el hombre que lleva el jersey y oro pues Olano es la empresa a la que todo y el punto de referencia naturalmente ahí van bien esa esa lista o esa serie de los que se van quedando vemos por Jacob y vamos viendo pues poquito a poco en la cola del pelotón todos los que están por delante mientras tanto sigue el ataque de Ramoncho González Arrieta Carlos efectivamente va a ir con unos 20 metros 25 metros de la taja ahora en casa están San Ññigo Chaorreao Tonkov Jiménez Vandenbrug Ññigo Cuesta Beltrán Tule Blanco Llolano va dentro dentro del grupo pero no hay primeras posiciones de cabeza que no veía ahora tampoco por ahí he visto progresar ahora Ángel Castero pero sí que está Roberto perdón ahora parece que hay aquí un pequeño parón en este grupito a ver si le deja marchar claro yo creo que Mapei busca gente busca que Vanesto por ejemplo entre también y que sean otros equipos además de ellos los que vayan ahí haciendo duras las cosas está por delante de ese grupo que estabais narrando vosotros que ya se había dicho antes se queda ahora Luis Perén también se queda Tony Tauler se va quedando más gente María Pícoli Andrea Tafi bueno esto está seleccionando muchísimo y a tres hombres de once fuera del grupo principal tres hombres de once más Luttenberger que no está es decir que quedan cinco como Lano y por delante el buen César Solaun que ha llevado a Tocurial a la altura de Raúl Custálezario también perdiguero también no ahora es un que está tirando en el grupo en el grupo con Íñigo Cuesta ahora Manolito está un poquillo ahí para ver cómo están las fuerzas cuanta gente queda en el grupo pero bueno de momento ahora es un grupo bastante fuerte ahí vemos a Miguel Ángel perdiguero en cabeza grupo numeroso pero el castillo primero que ya ha tenido algún tipo de resultado sí bueno pero reseñar sobre la buena situación en Ángel Martínez no es un parámetro es un inter un rodador y está demostrando que bueno pues el traerle aquí a la vuelta a España ha sido un acuerdo sí porque está andando muy bien estuvo incluso luchando por el jersey y oro en las últimas etapas pero que bueno ahí está Miguel Ángel como todos los compañeros cuando se tiene algo importante que defender en este caso el jersey y oro que tratan de eximirse el que painen los corredores prácticamente las fatigas y los esfuerzos se van pagando y las lesiones salen más a la luz de las piernas va a sufrirse más el cuerpo del ciclista y el caso de bueno pues ya la parte de la preparación luego Luis Perello que está en una fase de fatiga aguda y sobre todo pidiéndole con estas etapas pasándolo realmente mal pero bueno ahí está Miguel Ángel que bueno sorpresiva de una manera de sorpresa pero yo creo que de una manera de la tarde pues sí defendiendo haciendo lo que puede a favor de su líder pero es que de lo que queda de Martín Perdí que le queda de la respuesta a Ferrabe y a Serrano y el propio Lano pues también para ellos sí yo creo que especialmente estaba hablando con Pérez esta mañana en la salida la verdad es que el CBI no lo dijo un poco muy animado como entregado a su suerte quizás se está encontrando incluso mejor de lo que podía dejar en la salida ven a Casero a Pérez de Acasas que ayer que dio el santo más calitativo en general está decidiendo ahora después de haberse metido en aquella juga también la locuría también avanzó lo que pasa está pronto más atrás feliz la verdad es que es el que se ha convertido en el jefe de fila en el conjunto que destina en el que Dele pues no andaba como se pensaba Dele como ya comentábamos al principio de la vuelta pues andando por libre de García Casas en función de lo que pudiera pero a Bello que también está todavía metido en el grupo Nicolás Arrabella Jiménez José García Costa James Mulrich amigo Chau ahí aparecen todos los planes por detrás parece que se habrá freno aquí delante porque por detrás la mano de Lora con Daniel Valles con Andreas Cloden ha entrado ya Luis Pérez en este grupo es decir que esas 6-7 unidades que quedaban descolgadas han entrado y por detrás un grupo donde viene Bambón donde viene Tauber donde viene Juan Carlos Vicari Tafi José Rauriarte Vladimir Belli pues también va a entrar si en cuanto se han quitado ataca nuevamente Vittu Hugo Peña en la cabeza del pelotón una representación de Vitalicio y claro están también luchando por la clasificación por equipos y aunque esa es la parte lógica es que luego no llegue además ayer los vimos también no solo ya sobre la clasificación por equipos sino súper combativo con Santi Blanco en la parte final de la tensión y en la última ya Igor Gonzalo de Galdeano el ritmo se aminoró cuando Once de Olliván se puso al frente después de que Mapei hiciera su primera parte de la carrera y ahora pues justo cuando se aminora el ritmo pues es propicio todo el momento otra vez ahora empieza a pasar lo que estamos viendo que vuelve a suceder salvos el Peña y el Gras son los 4 o 5 corredores yo creo que es Aldac es Tente y Marco Cabello de San Macrae y ahí todo está los nombres que están intentando en el grupo y Íñigo Chávez algo que reacciona en el pelotón para hacerse en esta fuga les vemos Peña al que están alcanzando los demás y los otros Chente correcto y por delante pues como ven con muy poquita ventaja los 3 que ya estaban Ramón Chubán Carceta con que Uría y César Solano Peña parece que de momento este grupito siempre muy atento Van der Broek en las primeras sesiones está haciendo una vuelta Fran Van der Broek ayer también estuvo entre los primeros es un décimo en la clasificación general a 7.30 y hoy es un día de lucha evidentemente para para también buscar mejorar esos puestos en la clasificación general Pedro ahora veo kilómetros de subida hay gente que va muy lejos ya es que ahora previsible en cuanto empezaron los ataques estarán haciendo esos grupos y por ello estimábamos la posibilidad de que el cierre de control pudiera causar estratos en el día de hoy es la etapa más peligrosa en ese aspecto ahí ven como están juntando en cabeza los dos grupos los tres que marchaban por delante y gente García Costa que es el que pasa al frente la Néstor tiene a tres hombres ahí ahí está Hictorosa también por ahí pues estamos viendo el pelotón principal en el calcón de los que se habían quedado en vuelto a entrar después de que la marcha se aminoró tras el ataque tras la de cabeza ahí para Betini otra vez que está abrido el paso a Taffy adelante el grupo seguro seguro y viene ahora a buscar también al grupo de cabeza ahí le vemos a Melchor también como en el día de ayer buscando meterse en la fuga vamos a los espectadores de la Norte Internacional de Televisión Española que también conectan con nosotros para saber lo que está pasando en esta etapa reina de la vuelta ciclista estamos en la primera ascensión de la jornada el alto del canto encima está 19 kilómetros se empezaba a subir nada más de la salida los primeros 5 o 6 kilómetros fueron tranquilos pero inmediatamente se desató la batalla lejos de la línea de meta que puede ser muchas más cosas en el día de hoy ahí vemos ese grupo que se está formando en cabeza ahora con mucho González Arrieta con Turía César Solano Vitor Hugo Chente García Costa Íñigo Chaurrao Magrae Osa Francisco Cabello y Melchor Mauri que viene un poquito por detrás que ha saltado más del grupo pero que está a punto en la par el pelotón pelotada principal ya se partió todavía ninguno de los favoritos ha perdido contacto con él pero hemos visto el interés de muchos equipos en este momento fundamentalmente por parte de Mapei y también por parte de Van Eston de endurecer la carrera para hacer problemas habrán Olano en esta etapa en la que se juega tantísimo en esta vuelta 99 bueno de momento yo creo que lógicamente para la once de ocho van a tener que seleccionar esos corredores que se meten en este tipo de pasos que no sea un hombre excesivamente peligroso en la clasificación general y bueno pues una vez que se va logrando pues siempre un pequeño de tranquilidad dejarles ir que entre ellos se busquen vamos a decir esas soluciones de la etapa lógicamente siempre se puede echar en falta a lo mejor un hombre de once de ocho van de cara a esos pasos de puertos que tienen que venir inmediatamente del canto y tener algún hombre ya en una parte delantera para ayudar pero la verdad es que la circunstancia cuando eres líder de la carrera pues todo el mundo te guste o no corre un poco a la contra pero al final yo creo que once de ocho van tiene que tratar de estar cerca de Abraham Olano porque yo creo que es Toñigo Cuestas y un gran escalador Marcos Serrano son hombres que yo creo que pueden estar en todo momento muy próximos a Abraham Olano sin olvidarme en ningún momento que ahora está Miguel Sarravecía por detrás se ha parado el ritmo ha entrado ya mucha gente de los que se habían quedado cortados ha entrado con Traversón incluso Nardelo ahora parece que tiene algún problema y se queda en la parte de atrás del grupo y ahora hemos visto que George Jaske ha bajado hasta el coche de TECOM y le han dado unos plásticos supongo que subir hacia arriba para dárselos a Ulrich pensando en el desecho ahora del cato si pero se va a frenar otra vez el ritmo porque ya han comenzado nuevamente los ataques de cabeza del pelotón Carlos espera ya va a ser en el grupo de esto ya era el de Caballanes porque ya no se va a poder ese me parece que es un Maximiliano Lely no me parece que no bueno Faresín es el hombre Faresín es el de Mapei el de Mapei Íñigo Custá ha mirado hacia atrás a ver donde tenía su líder y ha dejado de estar un poquito la verdad es que ellos quieren meterse en unas escapadas pero si Maximiliano Lely es el bueno el pelotón el que venía por detrás estirado con Íñigo puesta al frente y de momento los tres que parece que pueden hacer hueco están arriba ya está a punto de disputar el primero de montaña están disputando lo propio Ediclugo Peña los hombres que viéramos consiguieron puntos y el único coque es que es que es difícil verlo desde la cola pero es que murió Víctor Hugo Peña que también tiene puntos en la clasificación del premio de la montaña y ahora pasa el Chormauri que todavía con esas aceleraciones no ha conseguido entrar pero que ahora en este terreno de descenso supongo yo que no va a tener demasiado un descanso Pedro si no es un descenso ahora vamos a decir pero hay un pequeño corte y un pequeño corte que están dando en ese corte de cabeza en el grupo están arriba de todas maneras no creo que tenga más problemas si pero es que la bajada no es una bajada de habilidad es de dar pedales de tirar hacia adelante vamos a ir y lleva un compañero si el corte en el que estaba en el que ha entrado en el que ha entrado en el que ha entrado Manolo también Manolo Beltrán Manolo Beltrán Manolo Beltrán pero el pelotón si se tira rápido y se para no, ahí se ha parado a ponerse ahí ahí venía el que nos decía Arnés que le había cogido algo para protegerse plásticos o periódicos y ahí venía para dárselo a Ulrich y se lo ha dado en la cabeza del pelotón que se ha parado si se pasó por el puerto Manolo Beltrán también lo lleva a los bolsillos del mayor la verdad es que bueno, no hace mucho frío pero ahora sí que se va que bajando refresca un poquillo Sí, lógicamente además yo siempre comento y nunca me cansaré de decirlo que el periódico que es una cosa vamos a decir como muy tonta y que a la gente le hace mucha gracia Para leerlo sirve para envolver cosas sirve también para protegerse Sí, porque ellos acaban de subir el puerto y aunque no hace tal vez mucho frío para estar tú subes empapado de sudor y esa humedad que tienes ahí cuando lanzas hacia abajo se va metiendo en el pecho y te hace coger el catarro pequeñas bronquitis y lógicamente merma tus facultades físicas en un futuro y curiosamente bueno, pues el periódico la ventaja que tienes que primero te protege porque está algo o sea cuando está húmedo el mayor te frío mucho más dentro cuando ya pones el periódico que está seco lógicamente se frena ahí el aire y luego tienes la facultad de absorber de chupar ese sudor del ciclista y también entonces bueno, pues te ayuda a protegerte mejor en esa situación que si si el periódico masquero por ejemplo que es plástico que hace que entre el aire pero lógicamente la humedad de ese mayor te va provocando poco a poco frío en cambio el periódico te protege a chupar el sudor y es una una prenda vamos a decir para el ciclista muy importante sobre todo estas etapas donde las bajadas luego son muy largas y vean esas imágenes en la que gente en el pelotón cortado comenzaba un poquito a unirse gente que se había quedado algo descolgada en la parte final de la extensión en la cabeza gente que pone un ritmo infernal que tienen problemas para seguir los compañeros de fuga y que tiene que levantar un poquitín el pie porque no se quiere ir solo y ya le hemos visto como ha levantado un poquitín el pie para que los demás puedan entrarlo durante toda la actividad había una ligerísima brisilla favorable al rodar de los corredores ahora estamos en una zona más abierta ahora es un tramo muy suave de la bajada de hecho ahora vamos a entrar en un santo llano y nos ubicamos un poco hacia arriba y aquí se nota un poquillo más que el viento también está favorable al rodar de los corredores esas imágenes que les decíamos del pelotón ahí cortado el grupo principal y que bueno gente que está entrando después de haber perdido ligeramente contacto en la parte final de la ascensión vemos al grupo de cabeza donde Kelme Costa Blanca que lleva a Cabello y a Coque Uría también muestra un clarísimo interés en que esto vaya para adelante lo mismo que va nuestro con Chenta y Torosa y César Solao y también el representante del conjunto Oscautelo Euskadi Ramón González Arrieta igualmente interesado en que esto vaya nacionalmente son 11 y bueno Melchor Madrid yo creo que son 11 corredores para cuando haya un poquito más de tranquilidad veremos si los tenemos a todos apuntado Ramón González Arrieta Cocuría César Solao que fueron los primeros Víctor Hugo Peña Raúl Falta Xente García Costa Íñigo Chaurreau el corredor del conjunto MAPEI es William McRae Aitorosa Francis Cabello y Melchor Mauri los integrantes de este grupo que parece consolidarse en la cabeza de carrera descenso no es un descenso demasiado pronunciado nunca descenso bastante rápido con algunas curvas peligrosas sobre todo en la parte final de este puerto pero vamos un muy buen piso como se ve perfectamente y no tienen curvas de estas engañosas ¿no? además la cartera tiene una anchura bastante afectable y bueno pues siempre tienes posibilidad de corregir en tu trazada en ese descenso vamos a decir que este primer tramo si es favorable pero no llega a ser una bajada son de estas que hay que dar pedales para progresar no de estas que te dejas llevar por esa pendiente ¿no? te obliga a trabajar ¿no? y por eso bueno yo creo que para los escapados va a venir ese momento bueno para ellos siempre mucho más ambiciosos abrir este hueco respecto a este pelotón que como vemos sigue comandado por Miguel Ángel Martín Perriguero de una manera más tranquila ahora dentro del relevo Íñego Cuesta ahí charlándole diciéndole bueno intercambiando un poco pareceres de cómo está marchando la carrera para ellos 42 segundos hay entre el grupo de cabeza y el pelotón en el grupo de cabeza pues todos van pasando por lo que vemos en estas imágenes pero más o menos en función de que bueno hay equipos como Ernesto que tienen a tres hombres ese Íñigo se ha ahorrado ahora dos hombres de Euskalte de Euskadi también Ernest y bueno y ahora aquí han parado de dar pedales en el descenso las corredoras empiezan a quitar los manguitos llega un grupo donde está Comezzo Tafi Traversoni va entrando gente ya sabemos que Manolo Beltrán se ha descolgado del grupo está llamando al coche así que ahora ya vuelve a reinar la tranquilidad uno que ha ido del TVM hablando hemos visto a Juan Carlos Vicari hablando con Toni Tauler en posición muy muy amigable y bueno la verdad es que ahora ya vamos más tranquilos y Betini le va dando la charla a Tafi diciéndole yo creo que hay que estar más atento que lógicamente hay que endurecer la carrera y posiblemente yo creo que su director les habría dicho también un poco la contraseña de todos de verse algún hombre involucrado siempre en la escapada que se podía producir en los primeros kilómetros que tuviese algún representante en el mapeo y no ha sido así y yo creo que bueno pues Andréa Tafi después de esa pequeña charla que le ha dado a Betini pues pruebe en ese terreno donde él un hombre rodador pues tiene posibilidad de hacerlo perdón Carlos veamos ahí un curioso saludo entre un corredor del Telecom que era George Harche y un hombre del TVM algo así como si se felicitaban por haber estado ahí en el pelotón no sé igual es que es el cumpleaños de uno pero se chocaban así la mano como felicitándose por haber aguantado ahí y ha pasado la primera parte que es la peor para luego ir con más tranquilidad y bueno el primer obstáculo superado bien y por lo menos justo la verdad es que bueno pues siempre prácticamente para ellos son etapas muy peligrosas ¿no? los rodadores lo pasan y bueno pues cuando ven que están todavía en el en el grupo donde va el líder y donde van los hombres importantes de la carrera pues ven que ese peligro que conllevaba siempre este puerto de salida has pasado ya un poco a la historia con eso con eso y Tafi ahí en la cabeza del pelotón no decía antes que estaba Tafi yo creo que no no es Tafi Salvatore Comezo Salvatore Comezo sí que es Tafi sí que es Tafi bueno pues sí que estoy afortunado es un día llevo dos ya un día hoy de estos caras oye con esto también es un corredor muy luchador además con calidad es lo que decíamos segundo año profesional campeón de Italia ganaron la etapa en el Tour y aquí también lo está luchando el año pasado recuerdo que ya la última semana de carrera se le empezó a ver en tu debut de profesionales mucho mucho muy buena carrera este será un buen corredor también bueno ya lo ves pero ahí están Salvatore Comezo y Andrea Tafi y no sé si habrá más movimientos o no efectivamente como decía Ernest y Perico pues ahí debía estar diciéndole algo a Betini a Tafi de que esto sí yo es que con el gesto que hemos aprendido que lo había trabajado mucho en la primera parte de la extensión para endurecer aquello y que ahora le venía a su terreno sí yo creo que con ese gesto típico que hemos aprendido también en el Giro de Italia es lo que Carlos y Tafi es especialista yo le estaba diciendo que había que estar atentos que hoy la carrera ha ido importante que había que sufrir estar cerca de Pablo y no relajarse en la parte trasera del pelotón ahí es donde está Ernest sí y la verdad es que Andrea Tafi se había quedado cortado en la subida y Pablo se ha quedado para para tirarla en el grupo será importante la estrategia de Mappé y la presencia de Tafi a partir de la bajada del Cantó y se ha quedado Betini para subirlo es la estrategia más clara que ha aparecido desde el principio porque fue el primer equipo que como tal se puso ahí a endurecer la carrera en la ascensión a Cantó cuando empezaron los ataques fue el primer equipo que se puso a endurecer la carrera y está claro que hay una estrategia preconcebida por parte del equipo de Pavel Tomkov está solo ya 2.29 de Abraham Olano en la clasificación general Pedro no sería también para él nada poco apetecible el poder luchar hoy por pasar a ocupar el ejército Carlos dentro del electrónico iba a comentar te acordarás Tafi y Betini tienen que ser buenos amigos porque te acordarás de aquella brillantísima intervención que tuvieron en un programa de la RAI también representadores que bueno yo lo estuve viendo y la verdad es que era para morirse de risa con los dos pero bueno hay que saber diferenciar lo que es la broma y lo que es el trabajo y Betini ahí le ha dicho efectivamente no, ahora cuando acaba el descenso todo este terreno que conduce hacia Andorra un corredor como Tafi puede hacer un muy buen trabajo está haciendo un descenso espléndido aunque el pelotón no los deja marchar y se estira mucho Tafi, Betini y Figueras era otro de los que participaban mucho en aquellos programas además toca la guitarra y canta no sé muy bien si bien o mal pero el caso es que le ponía mucho interés y ahí entre los tres ocupaban buena parte de los programas que por la noche en tono muy distendido hace la rara del giro de Italia pues a pesar de cómo está bajando Tafi cómo están bajando los demás si, si no le dejan y bueno se puede decir que esto es lo único que incrementa esto es lo único que indica que tampoco va a ser una tapada un descenso para recuperar simplemente siempre esa exigencia por parte de todos porque por delante también están bajando rapidísimo aquí estamos viendo la bajada que se pone cuesta arriba sí, es que es una bajada ya digo es una bajada de estas que te cuesta trabajar o sea, abres un hueco y puedes hacer mucho daño porque lo que es en sí el descenso claro vamos a decir que podemos conocer todo desde un puerto comienza bueno, es cuando faltan ya 6 kilómetros de esta cara del puerto de Canto los 6 primeros se puede decir de ascenso en este caso los 6 últimos del descenso y ahora están en esa zona de parcos que cuesta trabajo y donde bueno pues ya decimos que atrás si la carrera sigue así un poquito lanzada pues obliga a todo el mundo a hacer esfuerzos extras Cabello y Macra eran los que encabezaban en el grupo y Comeso quiere seguir tirando hacia adelante el corredor del conjunto Saeko Ernest lo de Comeso es curioso porque también se había quedado cortado ha llegado el grupo en el momento en que habían dejado de dar pedales en un llano y la verdad es que ha llegado gritando es bastante clown Sabato de Comeso siempre se deja ver se acerca mucho a las cámaras del resumen al del directo para decir cosas ha llegado gritando como es decir si estáis aquí no hace falta que vais tan rápido y enseguida se ha puesto adelante bueno, a lo mejor también tiene otros intereses de participación Salvatore Comeso en esta parte final de la vuelta y bueno al momento se ha vuelto a cortar ahí el pelotón merced a esas aceleraciones continuas hombres bueno, de varios equipos que aparecen por ahí Tafi entre ellos también del Benfica Bravo Van 11 si que ha metido alguien ahora un pequeño grupito tú estás ahí en la cabeza del pelotón Carlos y ahora ahora me voy a ir descolorando ya este es está Ropeduriarte el hombre que va ahí casi que abandona ahí la lucha está también yo creo que es Álvaro Padre Jekker parece que es Luis Pérez del corredor del 11 y de verdad la vez había dicho que había vuelto a entrar ¿no? sí ahora vamos a acoger un trenillo más de descenso pero la diferencia es pequeña respecto al grupo la gente se sigue quitando ahora los protectores que se han puesto para el viento y esto se hace un poco también que se la carrera vaya un poquito no sé como descontrolada ¿no? hay uno que se lo pone el otro que se lo quita pues bueno ahí está en el grupo este es el Enfica que va un poquitín por delante no, ahí se va aquí delante solo el Oscar ¿no? el Oscar es un petro 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 pues hay que fijarse en el corredor no había fijado no se la había visto todavía he leído el sol he leído el letrero nada más José Ramón no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no también está Michelle Apice es ese hombre el TVM el que cierra el grupo en estos momentos es el corredor sueco en el que está también Álvaro González de Galdeano como nos ha venido contando Carlos también pues intentando hacer buena y haciendo bueno abriendo huequecillo ahí como ven con respecto al pelotón que ha vuelto a tranquilizarse después de este nuevo ataque bueno hay otros tres hombres ahí que vienen más por detrás y bueno eso que se hace y más intentos Brande Gros también se ha metido en este grupo de cabeza eso que se ha tranquilizado sin decir la ventaja de los de cabeza a cabeza sigue aumentando un minuto y medio en estos momentos ya estos son los de cabeza Gras también por parte de Telecom se ha venido a quien el grupo de cabeza del todo que recuerda perdón 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 es joven eh hambre azul Ramón González Zarrieta Coturía César Solán Víctor Hugo Peña Arol Falta Accente García Costeño Chao Reao William Macri Aitor Osa Francisco Cabello y Melchor Mauri Cabello que va trabajando mucho desde que se ha empezado la cuesta abajo cuesta abajo relativa se ha puesto a tirar muy fuerte si Ernest me da la sensación que el grupo principal ha saltado al ano eh con dos compañeros más ahí hay un momento en que se ve una imagen de tres hombres que cogían una ventaja ahora aquí al grupo de cabeza van a llegar bueno al grupo al segundo grupo van a llegar Tati va a llegar David García va a llegar Rossoli y ahora viene otro grupito con un rabobán ahora me descuelvo un poquillo no, no es Olano Olano aquí no viene yo creo que es Marcus Esver de nuevo está Comece y está Miquel Sarraveitia sí, efectivamente es un tresor bueno, Olano está del grupo pues lógicamente la once ahí tiene que meter algún representante ¿no? y sobre todo si su hombre es de la categoría de Miquel Sarraveitia que como demostró ayer está bastante bien de forma y bueno pues tiene que tener algún representante para bueno pues luego tener que echar mano habrá un lano de él ¿no? si fuese necesario ahí están Comece y Miquel Sarraveitia que intentan llegar bueno a un grupo que si se forma será medio pelotón si, si los escapados adelante si, si ahí van casi medio pelotón se van a ir aquí ahora como que viene entonces ahí luego los recordaremos si es que se conforma ya definitivamente que esta gente pues se va con ventaja hacia adelante 4, 6, 8, 10, 11 14 o 15 corredores 15 15 15 más 11 que van por delante se le coma ahora de atrás también en el pelotón en lo que ya podríamos considerar el pelotón marcando ritmo la bajada bueno pues la carrera la verdad es que no se puede pedir más después de esos momentos de compás de espera que se realizó en la ascensión al canto una vez que se ha desatado la lucha estaba comprobado que todo el mundo quería participar de alguna manera en esta etapa sobre todo al comienzo de ella y bueno pues este descenso ya decía que el canto es un puerto muy duro no solo por el ascenso sino que todo es una bajada trabajosa de estas que no recuperas que puede producirse esos ataques que como estamos viendo se están se están dando se están dando bueno pues por delante un grupo con 11 hombres a continuación otro de 15 del primero al pelotón hay un minuto y medio de estos otros 15 todavía queda poco Telecon se ha puesto ahí al frente para que la ventaja no se vaya demasiado lejos ahí los tiene a los compañeros de Ulrich nadie quiere que esto se pare todo el mundo ya está deseoso de que vaya rápido llegarán abajo y tendrán ahí un camino digamos no demasiado cómodo pero que tampoco es de subida hasta que se entra en Andorra y empieza a tirar un poquitín hacia arriba y desde San Juliá de Loira comienza la ascensión a la Rabasa uno de los puertos durísimos del día de hoy vamos con la policía nuevamente y ahora mismo volvemos bien pues parece que la segunda fuga el segundo grupo mantiene ahí una ventaja que hace pensar en este momento que se ha conformado la fuga les recuerdo los que ven son los hombres de cabeza Ramoncho González Arrieta Íñigo Chaurrao dos cartel de Euskadi con Curie Francisco Cabrillo de Kelme Costa Blanca César Solau Ciente García Costa y ahí Teresa de Banesto Rolfalda de Telecom William Macrae del conjunto MAPEI Víctor Hugo Peña de Vitalicio Seguros y Melchor Mauri del conjunto de México esos son los 11 que figuran en el primer grupo que ustedes están viendo en esa parte del descenso en el segundo grupo en el grupo de 15 que es este que vemos ahora Andrea Tapi que es el que está cerrando el grupo del conjunto MAPEI está Van Der Grot del conjunto Raboban Garrido y Gostaro Tecuriarte del conjunto Benfica Comeso del Saeco Parrabeite Luis Pérez del conjunto de la 11 Deutsche Bank Marcus Hedbert también del Raboban José Ramón Uriarte del Pestina Álvaro González de Galdeano y David García del Vitalicio Seguros Michel Lapín del TVM Pascal Herbe también del Pestina y Padio Roseli del Puesto de Almería Mikatsi 15 hombres por tanto que siguen al grupo de cabeza entre ambos grupos como ven ahora un minuto 18 segundos de ventaja y en el pelotón conducido por los Telecom ¿con alguna novedad, Ernest? No, en el pelotón ninguna novedad la verdad es que van todos muy estirados bajando hombres de Telecom y de la 11 ahí siempre en cabeza marcando en el lado contrario del pelotón en la parte de atrás otros hombres de la 11 ahora ya la ver han ido entrando prácticamente todos los que se estaban quedando y la verdad es que bueno excepto Marcel Bus y la 11 que voy a entrarme ahora si ya te sigo poner pie de tierra o no pues prácticamente han entrado todos la explicación algunos hay unos frenazos ahí de arruedas ya decíamos no es un descenso peligroso pero lógicamente en esa parte final se rueda muy rápido y las curvas aunque se toman muy bien lógicamente de vez en cuando hay que hacer uso un poquito del freno yo creo que me parecía que eran más ruidos de las ruedas de los coches que viene por ahí atrás que hace mucho ruido les cuesta más trabajo seguir a estas velocidades a los ciclistas el corazón estiradísimo cerrando rápido nos decía Ernest que ha entrado ahí mucha más gente ya no todos pero sí muchos de algunos de los que se quedaron en la parte media de la extensa los que ya se habían quedado al principio pues estos todavía no habrán conseguido el paso el paso por el cantón Coco Uriah Víctor Hugo Peña Íñigo Chaureau William McRae Aitor Rosa 16 puntos para Uriah y 12 para Peña nos van a permitir pues bueno dar un buen salto Peña se pone ahora con 43 puntos por los 59 que tiene Brochar y Uriah se pone con 32 29 del líder sí Ernest adelante no simplemente hay una curiosidad decir que aunque haya habido este puerto de primera de salida pues como todas las etapas el habituamiento líquido es a partir del kilómetro 50 y aquí hay mucha gente ya que con la excusa de descolgarse hasta el coche a dejar los manguitos el casco el impermeable coger una gorra pues se han cogido algunos bidones y ya el presidente de la operadora ha tomado nota y que habrán algunas puntitas yo la verdad es que esta es una normativa que ya no entiendo en estos tiempos modernos lo de que hasta el kilómetro 50 no se deje habituallar el líquido no pero no otras veces se amplía lo único que hoy al ser la extensión se podría haber abierto en la parte superior del puerto de canto lo único que tampoco está permitido igual que no está permitido dar avituamiento líquido subiendo tampoco lo está en las bajadas eso es una teoría que luego muchas veces no se cumple y depende un poquito es una decisión luego del jurado los jueces árbitros si lo ven como sancionable o no yo creo que hoy con haberlo hecho en el alto de canto a partir de ese descenso que es muy amplio lógicamente ellos no conocen este descenso del puerto o no es normal que lo conozcan entonces ahí se cillen un poco a la normativa que hay estandarizada en las carreras de ciclismo sobre todo si se trata no hoy te voy a llamar habituallar en los descensos porque bueno puede ser peligroso sobre todo en esta situación de carrera que se están bajando ahora a mil por hora pero bueno lo que tú dices la verdad es que a veces no estaría mal hacerlo más flexible pero yo creo que más o menos sí que se hace bastante flexible en días de mucho calor hoy recordad no hace mucho calor pero sobre todo llevar un bidón o dos bidones en esa ascensión al canto es trabajoso ya están aquí en la parte de llano van hacia ahora mismo hacia la SEU y bueno pues seguramente hay un poquito conformando a ver quién tira quién no tira a reorganizarse ellos mismos en esta escapada hay unos hasta llegar a la SEU aproximadamente unos 7 kilómetros y después bueno cuando se pasa la SEU la carretera empieza a tirar un poquitín hacia arriba siempre hasta la paro y luego llegar atrás en la torra y siempre siempre va tirando un poquitín hacia arriba y a la carretera como decía antes hasta llegar a San Lluvia de Loria y desde ahí pues pues ya comienza el ascenso al alto de la Rabasa no se lo han pensado dos veces para empezar a tirar aquí no los de delante tampoco paso por Adral todavía 102 kilómetros de la meta en el kilómetro 44 aproximadamente del desarrollo de esta etapa y los dos grupos con Rossell y con Brande Grote ocupando las primeras posiciones tirando que le contan bien hoy con un muy buen planteamiento de carrera metiendo gente en todos los grupos ahí me llevan ustedes a Andreas Cloden que se salva Torre con eso Andrea Taffi que también pasa Benfica equipo muy activo en el día de hoy tiene por delante a Melchor Mauri y aquí a Oscar López Uriarte y a Garrido Antonio José Garrido decías Carlos me voy a decir que en esta zona también hay desfillo favorable se nota sensiblemente facilitando el rol de los corredores aquí ahora todo el mundo pide agua y solo hay un coche que no va a tener para todos y en el pelotón bueno los hombres de los compañeros de ahí los hombres de Telecom que están al frente del mismo no hay mucha diferencia como ven entre los grupos puede haber un minuto y medio como mucho no calculo yo del segundo grupo yo creo que anda el minuto está rondando yo creo que incluso en esto que es una reza se verán se verán a los delante se verán todos para que cada uno sepa dónde están cuánta prisa tiene ese coche para pasar hombre ahí está Abraham Olano y Abraham Ulrich a su rueda Abraham Olano ya habrá ido comprobando sus sensaciones yo creo que ha actuado bien en esa primera ascensión cuando se pusieron a atacar el no estar ahí en primera fila eso siempre desgasta estar un poquito más cauto dejar que todo el mundo coja responsabilidad el que todo el mundo pues si se va a Ulrich todo el mundo salta por él si se va un hombre peligroso como puede ser Tom Coste sean otros no sea inmediatamente el líder yo creo que ha adoptado muy buena posición en el pelotón en ese ascenso alcantó ocupando vamos a decir siempre a partir estando siempre a partir de la décima posición de ese grupo donde van siempre todos los favoritos siempre es una posición más vigilante los cambios de ritmo te los puedes hacer tú de una manera mucho más pausada más lenta un cambio brusco que hombres como Olano lógicamente sufre en esos arranques que muchas veces se producen en los puertos ahí estamos viendo en esa larguísima recta como les decíamos que prácticamente se ven unos a otros veíamos el segundo grupo y el pelotón Carlos tú deraslo a los dos por delante y al pelotón ¿no? Carlos el pelotón no le veo no le veo yo estoy en el segundo grupo sí que veo los primeros sí, sí ahora sí creo adivinarle pero bueno lejos un poquito lejos estirado va rebando rápido el pelotón también bueno aquí el aire se nota claramente y bueno eso te ayuda un poquillo que va dando a favor a los corredores lo que decía Perico ayer Olano una de las cosas que dijo al final es que se había castigado mucho él y su equipo por ir todo el tiempo en cabeza bueno tampoco Olano es que sea un hombre que sufra mucho por ir en los primeros puestos del pelotón precisamente es una de sus en las etapas llanas que sabe tiene una gran habilidad sobre la bicicleta un gran dominio siempre un poquito de la mano de ser un gran pistar y no sufre lo único que bueno siempre tienes un desgaste y sobre todo en las etapas de montaña por estar siempre por esa tensión de estar por los primeros los primeros puestos de ese pelotón yo no creo que sea un hombre que especialmente eso le castigue por ese dominio y esa habilidad que tiene sobre la bicicleta ahí vemos ahora que vemos la cola del pelotón lo que nos decía Ernest antes de que la cantidad de gente que ha entrado hombres que vimos que se quedaban ahí está ya la ver que vimos que se quedaban en el ascenso y que pues han ido entrando todos ahí no todos ya digo porque no todos Ernest han entrado ¿no? no, yo a los que he echado en falta básicamente los que he ido viendo que se quedaban eran Busy y Bly Leven básicamente además Busy esta mañana comentaba eso que tenía problemas a lo mejor ponía de día tierra y es lo que os digo enseguida confirmo a ver si ha habido algún abandono yo creo que no porque luego se ha bajado un poco el ritmo ahora estoy por delante del pelotón teniendo en cuenta que Carlos está con los escapados ahí con Sir Baldinger marcando el ritmo tranquilamente los hombres de Telecom con la 11 bueno ahora ya esto se ha tranquilizado ahí veían las diferencias 1.6 de la cabeza del primer grupo el segundo y 2.29 de la cabeza al pelotón ahí Andorra al fondo si las nubes esas que como ya saben ustedes pues amenaza tormenta ¿no? vamos a ver si consigue aguantar el descargar la lluvia y que lo haga cuando hayan terminado los ciclistas la etapa ¿no? yo creo que todo el mundo lo agradecería si, si, si entonces todos estaríamos de acuerdo hay 2.29 entre la cabeza de carrera y el pelotón 1.23 entre el segundo grupo y el pelotón muy bien señor González si, no es que decían que me había equivocado y lo había dicho bien porque soy muy rápido sumando y ya lo había sumado ahí ven a los la situación de carrera tal como está el primer grupo en la parte superior izquierda el segundo en la parte superior derecha el pelotón en la anterior izquierda y casi los 3 en esa enorme recta en el recuadro superior e inferior derecha ¿no es? simplemente para deciros que ahora dejan pasar a los coches ya de los hombres de la escapada y os recomiendo que bueno si se puede dar una imagen del coche del vitalizo seguro de José Luis López Terron porque lleva todo el alerón de atrás reventado esa es un poco la prueba de la tensión que hay detrás en la carrera y que normalmente deberían haber muchos más golpes de los que hay pero si hay alguna vez llevado en algún frenazo un golpe el coche vitalizo seguro y cuando lleguen ahí a los escapados sería bonito verlo para que se vea lo que muchas veces los narro desde aquí atrás no sé si hay oportunidad de verlo en algún momento pero sí eso pasa a veces ¿no? me parece que tiene buena compañía aseguradora de coches tampoco lo que la tienes en casa eso seguro ahí bueno que está claro yo creo que el pelotón también ha suavizado un poquito el ritmo va a dejar marchar a estos dos grupos como pueden ver en sus imágenes superiores izquierda al primer grupo y a su derecha al segundo grupo yo creo que esto bueno pues va a permitir que bueno pues cada equipo cada director se haga el replanteamiento de carrera como bien como está sucediendo ¿no? yo creo que Vanesto ambicioso desde luego como Kelme como todos ¿no? sobre todo yo creo que en la Rabasa posiblemente sea el momento más adecuado una vez que ya se han producido estos grupos de escapadas tal vez sea la Rabasa el momento donde hombres como Eras o Jiménez prueben por alguna y a ver si consiguen marcharse ¿no? tienen corredores escapados y luego son corredores que le pueden hacer muy buena función en ese terreno entre puerto y puerto y sobre todo luego el Montau que es el puerto vamos a decir de los cuatro que se van a subir hoy es el poquito el que es más suave ¿no? por lo tanto yo creo que la Rabasa se va a desarrollar una lucha más seria donde los nombres importantes los ilustres de esta Vuelta a España van a a endeudar la carrera y robar fortuna porque ya llevan representación en fugas delanteras y van a contar con ese apoyo en caso que consigan marchar esta es la confirmación de lo que Pedro decía de que el pelotón está cediendo porque se mantiene entre los dos grupos entre el descapados y lo que hay figura como segundo grupo el minuto y seis segundos de ventaja pero ha aumentado ya dos pero seis de este segundo grupo al pelotón es decir hay tres minutos y doce segundos ya entre la cabeza de carrera y el pelotón por lo tanto pues aseveración de las palabras que Pedro decía y la imagen lo demuestra porque vuelve a ser mi ganaje Martín Pardiguero el que toma la cabeza y antes de hecho tampoco le interesa llevar la carrera demasiado rápida y ahí están pues los dos equipos del primero y el segundo de la clasificación general pasando ambos sí sobre todo porque una vez que ya tiene también a Breno Lano compañeros en ese segundo grupo de escapados le interesa también que se vayan que saquen ventaja para que bueno pues se desarrolle esa gran batalla como yo creo que más o menos ahora los directores van a prever en el alto de la rabasa pues bueno luego tener ese margen de tiempo con esos escapados y luego pues Lano pueda contar con esa ayuda y con compañeros para bueno para tener siempre control si es posible de la carrera la verdad es que digamos que todos los equipos interesados en la pelea pues ha metido gente delante el único Confidiz no tiene a nadie Confidiz es el equipo de Frank van der Broek pero no tiene a nadie por delante Ernest bueno no lo han confirmado yo no lo he oído por radio ni nada pero veo aquí en el coche del lotos festina Vladimir Belli o sea un nuevo abandono en el equipo de bueno en la vuelta y un abandono del lotos festina la verdad es que a mí ya me extrañó que Belli viniera a la vuelta porque llevo una temporada desde las primeras carreras recordarán los que hayan seguido todo el año que ya en la vuelta Valencia estuvo disputando la victoria en la clasificación general en la contrarreloj luego pues no pudo ganar la victoria fue para Alessandro vino Kourov pero ya Belli estuvo peleándose allí por ganar y lleva prácticamente todo el año corriendo hizo el Tour también incluso bien al final metiéndose también entre los 10 primeros en la clasificación general del Tour eso sí me ha hecho un par de escapadas en las que tuvo la suerte de meterse y llegar con de ventaja a la línea de meta se le escapó el triunfo y hizo mucho por merecerlo pero yo creo que lleva ya una temporada demasiado alargada en lo que se refiere a nivel competitivo la de River ahí al fondo veían las imágenes de la Seve Lujol y ahí vemos nuevamente al grupo de cabeza y nos pide paso el mes si no para deciros que ahora llega Blay Levens ahora llega Marcel Buss ahora llegan algunos otros corredores que se habían quedado cortados ahora prácticamente ya están todos ahí dentro o sea que Marcel Buss ha pasado del bordel cantó el pelotón entra en la Seve Lujic ahí entra Tony Rochia y así pues el único que ha puesto pie de tierra a Vladimir Veli la bandana del día de hoy hasta este momento 145 corredores continúan ahora en carrera de los 198 que tomaron la salida seguramente de hecho en el 189 ¿no? 189 189 189 que tomaron la salida cuando la vuelta empezara el día 4 de este mes de septiembre en Murcia ahí está Veli en el coche del Stina Lotus el abandono de Vladimir Veli el corredor del conjunto que dirige Juan Fernández que repito creo que ha hecho ya bastante para lo que va de año sí un corredor muy bueno pero como dices yo creo que ha hecho una temporada muy exigente y ya pedirle en el mes de septiembre después de todo lo que ha estado disputando todo el año venir aquí hombre realmente yo creo que el equipo ha estado obligado a llevarle ¿no? a traerle mejor dicho porque era el mejor corredor para las carreras de gran fondo que tiene ¿no? lo único que bueno pues el cansancio y la fatiga pues se hace manifiesta siempre a final de temporada y sobre todo si has competido mucho y no has tenido ningún pequeño parón para recuperar tantos esfuerzos pasados lógicamente al final aquí se te atraganta ya la vuelta a España ayer ayer la fastina tenía su primer abandono el de Enrique Vilezo el corredor de Catacistán y el segundo el de Belli la ventaja que sigue aumentando 1-0-8 se mantiene entre los dos grupos y ya hay del segundo el pelotón 2-32 3-40 es la diferencia entre cabeza de carrera del pelotón si pero ya pasó Carlos vamos antes con Carlos porque va a ser la última oportunidad un ratito que tenga de hablar porque un relé el helicóptero va a bajar a repostar adelante Carlos y se le ha ido ahí justito bueno Pamari Digoyen que se incorporó a la vuelta con Johnny Faresín adelante Ernés eso es lo que os quería contar ya esta mañana el control de firma Johnny Faresín se ha acercado a pedido que por megamonía avisaran a los médicos y yo creo que Faresín lo que debe tener es algún problema pues de respiración o algo porque he visto que le ha aplicado Juan Mari Digoyen un inhalador y bueno debe ser algún tema respiratorio esperemos que también se recupere hombre Johnny Faresín como todos deseamos que estén en las mejores condiciones posibles el coche de uno de los médicos de Pamari Digoyen lo decíamos el otro día de Zaragoza Choming Grande es el otro que se ha incorporado a la vuelta bueno pues ahí la situación del pelotón es clara los dos equipos Telecom y Onzevich que son los que van marcando un ritmo nada exigente que ha permitido que todo el mundo entrara en el pelotón compacto no compacto no compacto en lo que se refiere a gente por detrás pero con 26 por delante aunque en la cabeza quinta continuación pero bueno estamos con Manolo Steyn 12 de ocho van vamos a bueno se ha salido fuerte se ha salido con ganas hoy yo creo que no con demasiadas ganas pero bueno ciclismo es así es bonito se ha establecido ya una escapada vamos a ver ahora cómo se van suministrando las fuerzas y cómo se van manejando en el tiempo que tiene todo el mundo cómo está cómo está Abraham ayer un poquito perdió 40 segundos con Igor 28 con los hombres con los escaladores en un puerto que todo el mundo a priori decía que no era para perder tiempo ¿le ha afectado de alguna manera eso o tranquilidad en el frente? le ha afectado exactamente lo mismo que en el tiempo que ha ganado en el Angliru yo creo que hay que ser claros son tres corredores que han ganado ya un tour una vuelta y un giro y que cualquiera de ellos va a ir cediendo tiempo así en la subida ayer la ha tocado Abraham porque no tuvo un buen día hoy le puede tocar a Tonkov o le puede tocar a Ulrich o le puede volver a tocar a Abraham pero yo creo que tenemos que tener tranquilidad Abraham está bien yo creo que que bueno que la carrera está entre ellos tres la vuelta a España está entre ellos tres y tenemos pues como te decía antes saber ir dosificando las fuerzas y sobre todo también saber ir dosificando los tiempos que es los que en definitiva nos tienen que llevar a que hagamos una gran vuelta a España como la que estamos haciendo al final son los líderes los que tienen que ellos seguir uno contra uno pero hoy más que nunca pues Abraham necesita el equipo ¿sabes que hay un pequeño debate de que ¿cómo está tu equipo en esta vuelta? ¿cómo está? son los que más están trabajando ¿no? supuesto estáis todo el día en cabeza y eso gasta lo hemos dicho pero está claro que bueno hay ese debate tú lo sabes sí pero el equipo le ayudó mucho a Abraham cierto día y todos los días le está ayudando a Abraham y es lo que nos tenemos que dar cuenta nosotros no estamos para hacer nada la clasificación general por equipos ni tampoco estamos para hacer nadie entre los primeros sino simplemente estamos única y exclusivamente para ayudar a Abraham entonces lo que tenemos que hacer es cuando uno pierde la oportunidad un día hay que recuperar lo máximo posible para el día siguiente y saber perder tiempo ¿no? y en esa batalla es en la que estamos en esa lucha es en la que estamos y yo creo que de momento Abraham tiene que estar contento de todos sus compañeros y de todas las 11 de Echevan gracias Manolo por eso por ejemplo los como Marcos Urrano como Ñigo Cuesta pues han perdido tiempo que podía parecer ilógico en circunstancias anteriores hombre no es que pierdan tiempo porque si ¿no? te llega el momento de crisis ve que no puedes seguir con los hombres privilegiados o cerca de Abraham Olano y entonces bueno pues una vez que te descuelgas pues que lo mismo te da perder ya dos minutos que cinco que diez ¿no? lógicamente como muy bien ha dicho Manolo Sainz tratar de que ese corredor ya no haga un mayor desgaste un desgaste más exigente y bueno pues guarde fuerza si se pueden guardar siempre para el día siguiente ha dicho Manolo Sainz que la vuelta la ganan o para el Tonko fue el que veíamos o Ulrich el que veíamos antes que va adelante Abraham Olano que va adelante también uno de los tres bueno eso yo creo que ya se verá yo creo que hombre lógicamente yo creo que él tiene que manifestarse así porque somos que los tres corredores que ahora mismo a priori en el día de hoy tienen esas opciones ¿no? habrá que ver también un poco cómo responden hombre hay que pensar siempre que Olano no ya la ventaja que tiene Real sobre muchos corredores sino que sobre todo pensando en esa última contra el del Tiembla Ávila lógicamente puede decir que va a contar con un pequeño margen todavía más de ventaja sobre los escaladores ¿no? no tanto así frente a Jan Ulrich pero sí respecto a los escaladores ¿no? y por eso bueno pues Manolo Sainz como yo creo que tiene que hacer todo director confía ciegamente en Abrano porque bueno le está haciendo muy bien en esta Vuelta a España Olano que tiene una 29 con Ulrich y una 39 con Ulrich y dos 29 con Tonkov de ventaja recuerden que en la contrarreloj Olano le sacó casi un minuto 57 segundos a Ulrich y casi 5 o casi 4 y medio 4.24 creo recordar hablo de memoria a Pavel Tonkov es decir que bueno con respecto al Ruso tiene una buena ventaja aunque la última contrarreloj siempre es diferente ¿no? porque igual un poco más a la gente ¿no? además es de subir hasta el alto de la Paramera por el medio no es nada fácil entre el Tiemblo y Ávila esa contrarreloj que llegará además después de las dos otras últimas jornadas de montaña que hay la que sube la Morcuera Cotos y el Alto de Abantos donde está la línea de meta y la del día siguiente que nos llevará hasta Ávila es de San Lorenzo del Escorial y que y que nos ofrece por el medio pues esos puertos conocidos de Pedro Bernardo Serranillos Navalmoral, etcétera que también pues puede presentar indudablemente cierto tipo de batalla ahí está Gabriel Rebelín ahí está Igor González de Galdeano fuimos antes al Chana estamos viendo pues a los 10 primeros de la clasificación general ahí está Félix García Casas al fondo que es décimo segundo hoy también para Álvaro para Ibar perdón lo decía Nacer Javier Míñez Fran Van der Bruch ahí aparece también el hombre de Cofilix Santi Blanco lo decía ayer el propio Igor y lo puede decir también Javier Míñez igual es un hombre joven que es el primer año que está cumpliendo una papeleta de exigencia grande y que está Roberto Horas también y que bueno el mismo se está demostrando de lo que es capaz ¿no? es un hombre que puede apuntar muchísimas cosas a partir de ahora para el ciclismo español ¿no? sí, porque mantiene una regularidad excelente en todos los terrenos ¿no? se puede decir él siempre ha sido más rodador haciendo muy buenos resultados en la Contralor sin llegar a ganar aunque afortunadamente este año le vino el triunfo en la etapa prólogo en Murcia pero sin llegar a ganar la corrida el año pasado pero no la acabó la Vuelta a España porque se cayó y tuvo que abandonar es decir es la primera carrera de tres semanas que está corriendo así es y bueno y estuvo muy bien además a lo largo de esa Vuelta a España hasta que tuvo que abandonar ¿no? pero es un hombre vamos a decir que se defiende muy bien en todos los terrenos es capaz de atacar en el llano y hacer mucho daño es capaz como lo demostró ayer subiendo y marcar pocas diferencias pero marcar diferencias y en la Contralor no se detiene tiempo o sea es muy completo Manolo Beltrán yo creo que ya hemos hecho un repaso por los 10 primeros de la clasificación general bueno por tanto que no hemos visto a Rubiero y a Casero ahí está el Triqui son brillante pero pero concentrado Ernest si os parece de la voz de Juan Mario Igoyen uno de los doctores de la Vuelta yo os he dicho que le estaba como aplicando un inhalador a Parecín pero que nos cuente que le ha pasado al italiano bueno en el calentamiento previo a la etapa le ha picado una avispa en un sitio extraño y está el hombre incómodo en principio no parecía tener problemas pero ha empezado con un poco de fatiga yo creo que no será nada importante pero por si acaso le he dado antihistamínicos y un bronco hidratador pues un poco por si las moscas bueno por si las avispas por si las avispas exactamente yo creo que este hombre tendrá la práctica alguna vez alguna avispa y no nos haga ninguna reacción rara pero por si acaso estoy atento pues hay que darle cortisona o una otra cosa ¿y te extraño a qué te refieres? pues en las partes partes bajas bueno gracias pues anda que le han picado en las partes bajas y yo soy una solución casera para eso pero que no me atrevo a decirla porque todavía es peor que lo de las partes bajas o sea que y claro que además aquí no se podría aplicar sobre la marcha bueno no tenemos detalles que igual quedamos fatal bueno ahí el pelotón hemos hablado ya por primera vez en esta vuelta con Juan Mar y Rigoyen y el grupo estirado con un buen ritmo ya hace un ratito que no podemos hablar de cabeza pero ya les hemos comentado que ha bajado a repostar el helicóptero el relé y ahí a Chechu Riviera octavo en la general antes de aquella escapada que finalizó en Corrales de Huelna donde se le escapó la victoria que fue para la Gambre Char pero dio un salto cualitativo importante en la clasificación general una clasificación general que veremos cómo está después del día de hoy porque eso sí que va a ser importantísimo para el desarrollo de futuro de la vuelta esto no se ha acabado porque lo de hoy es lo más duro pero quedan cosas todavía como la etapa de mañana en rasos de Peguera como la de Barcelona el domingo donde se sube un guío unas cuantas veces y eso hará daño y no es que se ha debido de quedar a algo hace un piti y ahí está siendo ayudado por era el director me parece ¿no? sí, sí a subir a a la cabeza del pelotón luego quedan pues las etapas que antes les he contado las dos de Ávila la primera en línea y la segunda con el reloj y la anterior del alto de avancos o sea que depende de cómo caen las cosas hoy la vuelta sigue teniendo en cualquier caso siempre muchísimos ingredientes de interés para que no se la pierdan ni un solo día hasta que llegue su conclusión además esta vuelta nos está deparando efectivamente a lo largo de todo su desarrollo un espléndido comportamiento de los ciclistas que a la postre son los que hacen las carreras en un trazado que ya desde el principio decíamos que nos gustaba que es muy adecuado que es bueno pues no hay varias jornadas seguidas de esas que se llaman de transición y de tranquilidad ¿no? siempre estamos dispuestos a que pasen cosas por el recorrido pero los ciclistas al final lo están haciendo aunque ahí está tapado por Daniel Anardelo David Rebellin es el que figura detrás de él ese es David Rebellin que está teniendo todavía estamos a mitad de vuelta ¿no? ya le suelo empezar las vueltas de tres semanas porque se le hacen muy largas queremos saber lo que pasa a partir de ahora pero hasta este momento además de hacerme perder una apuesta pues está está andando espléndidamente yo lo de la apuesta lo cuento lo de paso primero además ahora es porque será más importante que lo de la apuesta aquí pero antes adelante no sé si es más importante lo que está claro que es un dato ha habido tres abandonos más además de Vladimir Belli que ya decíamos el italiano de Festina Lotus han abandonado dos hombres de Lampre Daikin Simone Bertoletti y el polaco Sigmien Spruch y también ha abandonado el dorsado 159 Rizzo Scotti Vinaville Alain Turicchia hombre el amigo de nuestros compañeros de la Rai que era algo así como la mascota que tenía en carrera en el pasado giro de Italia cuatro bajas más por lo tanto en el día de hoy bueno, cinco porque recuerden que Joaquín el corredor del US Postal no tomó la salida nos quedan por lo tanto 142 corredores en carrera después de estas nuevas bajas que se han producido hasta este momento bueno en el pelotón tranquilidad bueno pero es una tranquilidad que como se está viendo tensa sí van pasando ahí hombres de Telecom bueno cero y se van hay momentos que como se ve ahora se reagrupa como hay momentos que se estira y ahora bueno pues vamos a decir que ese es justamente el paso fronterizo entre España y Andorra hay esas construcciones que ven ahí a partir de entonces ya entran en el país Andorra no pequeño país de los Pirineos en esta etapa que comenzó en Sori y que finalizará aquí en Arcalis donde ya Jean Ulrich se distingue un día de amarillo en el Tour de Francia el Tour que ganó y donde el último que ganó aquí fue Camargo el corredor colombiano pero no se llegaba aquí ¿no? se llegaba un poquitín más abajo a lo que es en sí la estación de esquí no aquí que bueno se ha subido pues lo que ha hecho ha sido alargar cuatro kilómetros más esta es la vez que más arriba se llega porque otras veces que se ha llegado también en la Vuelta yo creo que tampoco se ha llegado hasta aquí ¿no? o sí no sé yo creo que llegamos aquí en el Tour también yo creo que aquí se llegó en el Tour pero yo creo que en la Vuelta a Cataluña sí cuando Buena Hora sí cuando el año pasado sí se llegaba aquí sí aquí mismo se ha llegado aquí lo pasó muy mal olano por cierto en el Tour sí se llegó en ese año 97 citado como decía antes Manuel Sáenz pues están luchando por ganar la Vuelta un ganador de Vuelta olano un ganador de Tour un ganador de Girotonco es decir que no se puede perder pedir mucho más bueno ya hemos tenido imágenes de los otros dos grupos este es el de 15 que ustedes saben que se formó y que componen Taffi de Grot Garrido Comezo Carrabeite Azberg Oscar López Uriarte José Ramón Uriarte Álvaro Gonzalo de Galdiano Cloden Erebel Apis Luis Pérez Rosoli y David García están pasando por la meta volante que hay nada más entrar en Andorra el grupo que ocupa la segunda posición en la situación de carrera enseguida tendremos las referencias que por motivos de repostaje del avión hemos tenido perdidas durante algunos instantes pero del avión no del helicóptero pero enseguida la recordaremos para que estemos tendremos también enseguida a Carlos Dandrés y ahí les contaremos rápidamente cómo están las cosas cuando enseguida se llega a San Julián de Loria y ahí se inicia la ascensión al alto de la Rabasa Mappéi se pasa al frente Sí, ya se acerca el equipo Mappéi durante la proximidad de este Col de la Rabasa yo creo que aquí Tonkov y posiblemente los escaladores del Kelme y Banesto prueben y a saltar Adelante Carlos perdona Sí, Carlos Voy rodando ahora junto con el grupito que ha formado Álvaro con Andrea Tassi el corredor del conjunto Batei y José Ramón Uriarte estamos ya muy cerquita de iniciar esta curva a la derecha yo creo que estoy seguro la cabeza acaba de empezar ahora acaban de girar esa curva a la derecha y acaba de empezar la ascensión a la Rabasa es una rampa que todos conocemos bien ya porque es la más dura casi sin duda alguna luego el puerto suaviza un poquillo luego va a tener alguna rampa pero el inicio es terrible yo recuerdo cuando hemos subido aquí con la semana que hay unos movimientos para llegar bien colocada a esta zona increíbles aquí ganó en la Vuelta a Cataluña última fue la contrarreloj fue la contrarreloj donde ganó Manolo Manolo Beltrán que ganó la Vuelta a Cataluña los circunstanos que habían pasado al frente tú nos decías Carlos que ahí se había reto el grupo de 15 ¿no? sí ha habido un grupo ha habido un salto por parte de de Álvaro González de Gadeano de Tafi de Uriarte dos maneras cuando mi helicóptero ha bajado a reposar también cuando yo me adelantaba he visto que en el grupo de cabeza no sé si lo habéis llegado a ver o no había habido ataques había habido cortes en algún momento se han ido por delante pues hombres como Presidente García pero luego ahora cuando los vuelvan a ver pasar están ya juntos están todos sí, sí ahí están todos bueno, todos con los problemas que está teniendo Rolf Fallbach y otro que se queda un poquito más atrás Tony Tauler ese ya Tauler Tauler será cabello porque Tauler no venía cabello, cabello cabello, sí cabello, sí no, no, no digo nada porque luego el que me equivoco soy yo pero yo no digo absolutamente nada y Álvaro que también ha comenzado la ascensión y de momento parece que se marcha solo ¿no? un Álvaro que también ayer estuvo andando de una manera sensacional y bueno sobre todo buscar se puede ir a progresar posiciones en la situación actual de carrera y echar una mano a quien puede y si es a su hermano mucho mejor claro, ¿no? claro eso se va a entregar seguramente Ernés no, a deciros ya que habláis de Álvaro González de Galdeano como es uno de los tipos más a ver, ¿nos vas a contar un chiste que te ha contado? no, es que nos pasamos la mañana contando los chistes en las salidas pero la verdad que es uno de los tipos más simpáticos que es el pelotón más agradable digo, muy educado hemos estado hablando esta mañana y dice, bueno, que tenga suerte y dice, no, suerte no tener buenas sensaciones y la verdad que estaba felicísimo no solo por la buena temporada que está haciendo de él por su debut en el Tour sino porque la verdad es que se le nota una alegría tan sana por lo que está haciendo su hermano sí, 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 la verdad la verdad es que está encantado por primera vez en su vida él ha pasado en equipo grande tenía muchas ganas de correr el Tour de Francia y como él dice aunque ya es veterano pues este año lo ha conseguido correr y bueno y su hermano que es el que apunta cosas espléndidas pues está haciendo una vuelta escupenda hay mucho interés en los hombres en el Tour de Euskadi y endurecer también este Ñigo Chaurrao está andando muy bien en esta vuelta ciclista a España de hecho pues tiene una muy buena posición en la clasificación general y decías Carlos Sente se está quedando en el grupo a la de cabeza y bueno pues ahí el que marca el ritmo es Ñigo Chaurrao y les crea dificultades a la gente para seguirlo sí, sí, sí ahí Melchor Melchor, Aitorosa han pasado ya ese primer kilómetro más duro de este puerto de un 10% de pendiente 10%, 10 con 1 nos marcan aquí en el libro es decir que este puerto pues tiene 13 kilómetros de ascensión 13 y medio pero los 13 kilómetros se puede decir que los primeros 7 siempre andan los porcentajes pues entre el 9, 8, 10 lógicamente es lo más duro de este puerto luego como ya hemos comentado suaviza los últimos 4, 5 kilómetros pero bueno siempre con ascendente donde la pendiente media suele ser el 6% bueno aquí más o menos ahora que le damos Ramón Chubanta de Parrieta que ha pegado va a volver a entrar gente porque hay una zona aquí suave y gente va a volver a entrar en el momento Albach también está o se lo ha descolgado sí, sí, está, está o sea que el único que ha perdido contacto es Francisco Cabello que es probablemente el que más trabajo ha realizado en la parte llana le dimos casi siempre al frente de ese grupo y bueno y ahí vemos ahora como Vanesto empieza a endurecer la carrera también en la cabeza del pelotón los hombres de los compañeros de José María Jiménez entrando en San Julio a Doloria ahí se da la curva enseguida a la derecha para iniciar el alto el ascenso del alto de la rabasa y como quieren desde el principio primero fue Macei ahí, ahí está la curva primero fue Macei y ahora es Vanesto con Orlando Rodríguez al frente el que está pegando ese acelerón impresionante resulta que es Van a llegar rápido yo creo Manolo Beltrán y muy cerquita muy cerquita el último que va de los Vanesto José María Jiménez pues ahí están los cinco cinco colegas de Vanesto y tres que lleva por delante con lo que se completa prácticamente no ha tenido ningún abandono el equipo con lo que se completa prácticamente el elenco del equipo que dirige José Jiménez y Manolo Beltrán prueba prueba, lo conoce muy bien ya les he dicho que aquí ganó en la volta ciclista a Cataluña la contrarreloj y ganó porque era la última etapa de más definitivamente la carrera pero no estamos subiendo por el mismo sitio bueno pero aquí lo ganó y lo conoce bien la primera parte es la misma pero luego hay un curso a la izquierda que era por donde iba la contrarreloj y nosotros yo creo que subiremos por donde subimos cuando ganó aquí en la semana catalana Estefano de la Chanta hace cinco años si no recuerdo cuatro o cinco años si no se puede recordar también el año pasado en la volta aunque no se acababa arriba que se acababa luego abajo en Andorra el año pasado cuando estuvieron Hernán Buenahora y Fernando Escarcín peleándose por ganar la vuelta le ganó el colombiano del vitalicio seguros hundiéndose a Abraham Olano ahí tienen en cabeza de carrera Ramón gracias Ernest para deciros por detrás que en el momento que se ha empinado ya se han puesto ahí los tres primeros de la general estaba Olano a rueda de Jiménez detrás suyo Tonkov detrás Ulrich Roberto Eras un poquito más atrás y Igor González de Galdeano también bien situado sí, sí, los van estos están poniendo esto muy duro desde el principio Orlando Rodríguez el hombre Orlando hasta ahí y ahora es Manolo Manolo Beltrán y el Chava quedan ahí Olano detrás de ellos Pablo Tonkov a continuación Santi Blanco Santi Blanco efectivamente Igor González de Galdeano un poquito más atrás Ángel Casedo no veo a Ulrich porque va tapado detrás de Tonkov ahí está aparece ahora en estas imágenes entre Tonkov y Santi Blanco y Manolo Beltrán que está poniendo en este primer kilómetro de la ascensión a la rebasa de este durísimo primer kilómetro las cosas difíciles las diferencias ahí las tiene de Ramón Chubanzaro de Tarrieta ya los grupos están rotos o sea que ya no es la misma conformación que teníamos antes porque todo está completamente destrozado pero el pelotón está más o menos a cuatro minutos a cuatro catorce exactamente de Ramón Chubanzaro de Tarrieta de la cabeza de Carrieta Ernés en este grupo también está Van den Bruch Feliz García Casas sorprendentemente está también ahí Alex Tule no sorprendentemente porque Tule yo creo que está mejor bueno habrá ido a más pero después de la primera semana que ya dijo adiós de reducciones le hemos visto bueno algunos problemas ayer estuve en dos ataques de salida de la etapa pero ya no a Íñigo Cuesta ahora que se coloca en primera posición para marcar un ritmo que le convenga mejor a Abraham Molano y bueno si ya lo descolgamos decimos quién está en este grupo porque ya se ha hecho el corte y al haber por detrás trata de no quedarse parecín también a pesar de lo de la Vespa ahí vemos a los que se van quedando que son muchos evidentemente y después de este inicio fulgurante por parte de los Vanesto Íñigo Cuesta recupera posiciones para Anze de Ochoban en la cabeza de un pelotón que miren ya no llega ni a 30 ciclistas los que se han quedado ahí en ese grupo Ernest Progresa que lo que pase pasará a partir de esos momentos en este grupo que se está formando en cabeza de carrera en el que ya los Vanes están sometidos a las primeras situaciones importantes al resto de los corredores sí en el que ha aumentado hasta Ramón que la verdad es que está abriendo un buen hueco está mirando ahora desde atrás pero estamos en una zona de curva y no encontraba referencia de la gente que le sigue Ramón que está muy contento se ha ido a la vuelta ha renovado un año más con el equipo aunque él ya sabe que es mayor pues bueno le han ofrecido la renovación a nivel de momento ha decidido seguir y supongo que bueno ilusionado también aunque sea por esos momentos de ser cabeza de carrera en la vuelta él tenía decidido seguir pero estuvo dudando mucho tiempo en esa carrera a un equipo norteamericano estadounidense el Mercury porque también su novia que es Joanne Somarriba ya saben la que ganó el pasado giro de Italia femenino pues estaba también dudando en esa carrera a un equipo estadounidense al final los dos han decidido quedarse donde están él en el Euskalpe Euskadi y ella en el Alfa Lund el equipo italiano en el que corre y en el que la están tratando la misma que a Fátima Braz que es su compañera de equipo excelentemente bien este año y quiero dejarlo claro porque el año pasado comenté en alguna ocasión que no las estaban tratando tan bien pero este año están encantadísimas de la vida las dos con lo que ahí están pasando si Ernest bueno Miguel Ángel Martín Verdiguero ahora que se pone a marcar el ritmo delante de Ñigo Cuesta ahora el grupo se había quedado cortado pero se van uniendo hombres por detrás porque ahora ha habido como una especie de llano y ahora volverá a subir la carretera para arriba y veremos qué pasa ya veíamos ahí también esas imágenes pádruples en un momento como bueno pues los grupos se van rompiendo y van quedando pues esparcidos por ahí por la carretera los corredores que conformaban ese grupo de once primero y el de quince después que durante la ascensión al cantó en el descenso del cantó se formaron y que han llegado hasta aquí más o menos unidos hasta el comienzo de la arrabasa pero que pues ahora iremos viendo un rosario de corredores y valga esta expresión tópica en el desarrollo de la etapa como el pelotón pues va alcanzando a los que a los que se van quedando por ahí en el desarrollo de la carrera hay un grupito todavía que persiste no perder el contacto definitivamente con el grupo principal pero bueno la carrera se va a jugar a partir de estos momentos en otros sitios este es Renko van de ver el hombre del TVN que ahí está intentando aguantar todo lo que pueda lógicamente todos no quieren ceder posiciones Miguel Ángel Miguel Ángel no ha sido perdido claro que sí ahí sí, sí Miguel Ángel la verdad que hay que tener algún problemilla se ha ido que ahora un poquitín cuando pasó Iñigo al frente pero él ha vuelto otra vez Maximiliano Lelli es el hombre que ahora encabeza de ese grupo el Chava que progresa ahí por la parte izquierda de las imágenes a la derecha del pelotón adelante y ahora vienen por detrás Iñigo Charro que hemos colado un alda con un poquito más atrás McRae y Mauri Víctor Hugo Peña Coque Uriá y ahí Toroza pero con diferencias muy pequeñas entre ellos ahí se mantiene la pelea que ya ha empezado en el grupo de cabeza y Lelli que también está castigando duramente al resto de sus compañeros en esta ascenso ahí aparece yo creo que es Chema del Olmo sí, sí, es Chema del Olmo ahora me paro para dejarles pasar si queréis os digo quién está aquí hay muchísimos todavía otro poco habrá menos y 4'25 la diferencia entre Ramón Chugón Gonzalo Ferrieta y el pelotón con Maximiliano Lelli ahí haciendo un buen trabajo de castigo igualmente que los Vanesto comenzaron y que bueno en el momento pues todos han aguantado pero sufriendo claro sí, y sobre todo el ano ahí se lo ha visto mucho más en cero en esas aceleraciones sobre todo la provocada por Manolo Beltrán y bueno pues eso siempre yo creo que ha permitido que se ralentizase un poquito ese ritmo frenético aunque si vivió los primeros 500 metros de esta ascensión vitalice también sí, este es el segundo grupo la parte del segundo grupo algunos de los que quedan pero bueno que ha cogido a Cabello y a Chente García Costa porque bueno hay que recordar que Álvaro había saltado de su grupo nada más comenzar esta ascensión y bueno pues poquito a poco pues va progresando también está cerca ya de lo que es el último grupo aquí ahora Aitorosa está atacando en este último grupito que había de Peña Mauri y Coque Uri ahí se va en busca de San Macrae y de Rob Aldak muy fácil Aitorosa ha salido ahí y va a coger rápido al alemán y al corredor americano y nada enseguida luego por el delante ya le queda Charro y los dos hombres de los calceros No, no, no tranquilo posiblemente Aitorosa esté un poquito siempre a las expectativas de instrucciones que pueda recibir por parte de su director no tampoco quiera querrá lanzarse a la aventura de buscar la victoria de etapa y siempre más pendiente un poquito de lo que ocurra detrás le habrá dicho su director tú estate con con este corredor con estos corredores no te desgastes porque posiblemente necesitemos de ti más adelante Ahí vemos esa imagen en la que Melchor Mauri y Francis Cabello y Torigo Peña están ahí cerquita de Aldag de Marrae y de Aitorosa que va a ir hacia adelante que va a ir hacia adelante nuevamente los que deben aparecer delante de él son César Solano e Íñigo Chaurau ahí les ven y además efectivamente como decía Pedro está hablando con Eusebio que va a emisora y ahora se lleva a mano al pecho como suelen hacer para aprizar el pulsador y poder hablar y bueno supongo que le estará explicando un poco cómo ve la situación de carrera aquí en cabeza y ahí por delante de estos solo queda el corredor Ramón Chugonzález Carrita que ahí está también como le ven en estas imágenes es decir que se están volviendo a juntar digamos lo que son las bueno las primeras posiciones en la clasificación en la situación de la carrera cuando se está llegando yo creo que todavía tienen que quedar desde ahí nueve kilómetros aproximadamente desde este lugar de ascensión al alto de la Revenza Fernes va quedando gente se queda Van de Bauer se queda Marco Serrano se queda Fabián Jekker Ángel Castresana vamos aquí que se está quedando también Jonoiro Zola se está haciendo ya de un grupo de 15 unidades delante solo bueno pues ahí vemos esos que se están quedando también Andrei Teteriu que es el hombre que está bueno ahí cerrando ese grupo en estos momentos Matías Cajigas se acordó de Juanabrada que va delante de él gente que se sigue quedando cabeza de carrera siempre Ramoncho Gonzalo Carrieta a continuación Chauroao Solán muy cerquita y Torosa y por detrás pues bueno sigue habiendo variaciones bueno y Torosa tan cerquita que ya ha llegado vamos o sea ahí están los tres a continuación de Ramoncho Gonzalo Carrieta adelante para decirles que qué subida está haciendo en el grupo de los elegidos Alex Thule está marcando un ritmo tremendo ahí a su rueda Van den Bruch muy atentos Beltrán y José María Jiménez en cualquier momento con ganas de soltar el ataque pero qué subida qué ritmo está marcando está deshaciendo el pelotón en progresión Thule lo que se vio en el cantó era un anuncio con aquel ataque de Thule que mantuvo un pulso bueno intensísimo con el pelotón que entonces encabezaba Pablo Betini a un espléndido ritmo también y Thule bueno no hace ello terreno hasta que él mismo levantó el pie porque veía que esto no iba para adelante y entonces él mismo levantó el pie y se paró pero ya te decía antes Ernest que me da la sensación de que hoy el Zule volvió a ser el Zule de sus buenos tiempos no quiero decir el mejor Zule pero un buen Zule para esta etapa de hoy Manolo Beltrán el que va a su rueda el chaval detrás y efectivamente durciendo mucho la extensión en este pelotón que sigue perdiendo miradas ahí lo ven cada vez menos Van der Bruyde a continuación delante y se está cortando ahí en torno a Olano y a Casero más o menos se estaba cortando ahí Ernest si, si la verdad que se está cortando a la altura de Abraham Olano y de Ángel Casero están ahí por delante Santi Blanco Chema del Olmo Ulrich también está ahí y Checho Rubiera está por detrás de donde está Olano que no termina de cortarse va Ángel Casero Rueda de Félix García Casas por detrás suyo creo que es Íñigo Cuesta está ahí Yachke Rubiera y otro corredor del Euskaltel que es Roberto Laiseca y estos son más o menos los hombres que hay delante poquitos, poquitos van quedando Carlos ahora en la localidad de Juberri ha atacado por detrás Coque Uriah que se ha llevado junto a Víctor Hugo Peña que la verdad se ha llevado dos días increíbles corriendo muy bien después de la caída parece que poco a poco se ha ido recuperando se han unido ya cinco corredores pues ahí vemos las dos cosas que Carlos nos está contando estos son los cintas de San Unido Víctor Hugo Peña Coque Uriah dos van estos hay toros este es Anzulaum y otros palteros Cagrimo Chau Reau Ramoncho marcha por delante el planteamiento de los hombres de Julián Gorospe y su actuación en el día a día y está resultando espléndida hasta estos momentos y la representación también de los equipos españoles van este como ya he dicho Vitalicio Seguro Siquelme Costa Blanca es decir que los equipos que luchan fundamentalmente frente al ante de Julián están bien representados en la caluca de carrera y mientras aquí seguimos viendo como Fuller sigue echando gente fuera de ese grupo Nes en este grupo hay solo ahora ya 20 unidades y se está quedando ya muy atrás en la cola ahí lo vemos ahora cerca suyo está Ulrich también no no es Ulrich este el que va como la verdad no no ya es que también está ahí Leonardo Piepoli detrás detrás todavía estará Rubiera está Laiseca y Marcos Serrano detrás de esos que veis vosotros La Casero y Cuesta que se ha quedado para hacer una mano a Abraham si Diego Cuesta está totalmente ahí como ve echando una ojeada a ver si Olano está ahí a su rueda para mantenerle en esta situación de carrera con los privilegiados de esta vuelta a España bien pues intentando no perder el contacto el corredor Abraham Olano Leonardo Piepoli que se se queden ahí Chechurriera se queda a continuación Roberto Laiseca el hombre de Euskalpoli que está cerrando el grupo en estos momentos el grupo de Abraham Olano por delante Carlos nos decía Cadillano Veranes Sí, ha atacado a Héctor pero se ha parado ahora Íñigo Chauro se va hacia adelante y se va a unir a su compañero Ramón Chubanzález de Arrieta Está viendo subir muy cómodo a Héctor Ahí vemos a Íñigo Chauro delante del estar Ramón Chubanzález de Arrieta Íñigo sobre todo yo creo que está ambicioso luchando un poco vamos a decir inverosímil a veces Le está esperando ya Sí, pero luchando por esa clasificación de la montaña que hoy si sigue bueno pues marchando como le está haciendo posiblemente le haga ser el portador luego de ese mayor líder de la clasificación de la montaña Pues es algo que sería muy importante para él está teniendo una muy buena vuelta recuerden que también fue valiente y atacó en el llano camino al Bacete cuando estaba cayendo aquella tormenta y hacía un viento que casi tumbaba los árboles y él se pegó la pechada ahí solo Bueno, se han juntado en cabeza Ramón Chubanzález haciendo el trabajo que hay Torosa que vuelva a lanzar un ataque a Ernesto Sí, problemas para Olano ahora Olano ya puede tener problemas le enseña su rueda Íñigo Cuesta para que la coja para que siga el ritmo ahora ya está a cola de este grupo se han descolgado ahí a Marco Serrano La Iseca y Félix García Casas y Olano ahí a cola unas 17 unidades y Olano sufriendo El grupo de Abraham Olano que no es el primer grupo en estos momentos durante el que veíamos como rubiola y casero se iban un poquitín en esos hombres que se están juntando por delante y aquí que sigue Alex Tule poniendo un endialado ritmo a la ascensión a la rabasa con Manolo Beltrán con José María Jiménez a continuación con Pavel Tonkov con Jan Ulrich con Chema del Olmo Frank van der Brücke es que yo voy a aparecer por ahí ya no veo más y qué mal está Olano qué mal está Olano está sufriendo sí que está tocado 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 y retorciéndose encima de la bicicleta no sé pero esto tiene muy mala pinta para el líder para la jersey oro de la vuelta porque Pedro por detrás le van a llegar a su altura la Iseca y Félix García Casas que se habían quedado cortados inicialmente y ahí está haciendo gestos con la mano Abraham Molano y Ñigo Cuesta enseñándole la rueda y se le está yendo en progresión el grupo de delante con el ritmo de Zule no le estaba diciendo cosas porque Abraham estaba hablando con él sí le estaría diciendo que les dejase ir que todavía tiene a Mika Sarraveti y a Luis Pérez que no puede seguir así porque lo que le ha pasado por seguir ese ritmo por imponer la presencia del líder siempre hace un freno pero al final lo que ha hecho ha sido ir al límite tan al límite que le ha venido como se dice vulgarmente en ciclismo la explosión ha explotado cosa que es muy peligrosa en esta situación de carrera cuando queda todavía tantos kilómetros a la línea de meta fíjense esto es importante Zule hoy en la vuelta ahí simplemente pues eso Manolo Sainz se está dando cuenta le ha dicho déjale sí déjale sí tenemos hombre delante Abraham tú tranquilo serénate no te puedas nervioso que tienes ventaja y vamos a ver luego también qué pasa adelante y yo creo que en ese aspecto pues ha conseguido les ha dejado ya un poquito no les quiere ver posiblemente ni la rueda y coger su ritmo que es lo que tiene que hacer que cede un minuto a lo mejor en la ascensión luego en el descenso Abraham Llanos muy rápido y ya digo bueno pues cuenta con dos hombres que le pueden hacer un trabajo fundamental espléndido y fundamental el trabajo de Zule nos piden paso los dos vamos primero con Carlos bueno ha habido cambios en la situación de cabeza de carrera se han unido Coque Urias y Íñigo Charro Ramón Chucas ha cedido va en un segundo grupito con César Solaun y por detrás Aitor Osa y Víctor Hugo Peña pues así están las cosas estos dos en cabeza luego Ramón Chucas y Solaun Osa y Peña la situación de carrera y lo de Zule que es lo que comentaba yo brevemente importantísimo y hoy volvemos a ver balón Ornés bueno se queda por detrás yo ya voy con el grupo donde está Alex Stull marcando el ritmo que ya ha cogido a Salvatore Comezo y al español de Zika Garrido ahí va marcando van a coger a un hombre de la Mica Chis por delante y en este grupo destacar la presencia del mejor equipo de esta Vuelta a España el vitalizo seguro con cuatro hombres Iván Parra Igor González de Galdeano, Santi Blanco y Ángel Casero Ah, Casero sigue ahí Sí, sí, Casero ha aguantado Había cedido un poquitín, pero nuevamente ha vuelto a entrar Se está quedando ahora Chema del Olmo, de este grupo Se va a quedar Chechu Rubiera, que ayer tenía algunos problemas también intestinales También Casero sufriendo ahí Pero es que Zule no se levanta de la bicicleta Zule está siendo el Zule que es a Bicola Sí, sí, impresionante Beltrán Azurruel y Jiménez también muy atentos Son los tres hombres de Banesto que van ahí Zule además tiene ese paso que te va retorciendo poco a poco Te va estrujando las piernas Al principio es como un paso cómodo que tú crees que lo vas a aguantar Pero van pasando los kilómetros y no se deja en ese ritmo que lleva Y al final, pues eso, van pasando facturas, corredores que no pueden seguir ese ritmo aficiante Los primeros que se han visto aparecer ahí en la cabeza de ese grupo En el que están, recuerden, Blanco, Igor, Parra y Casero también del equipo seguro vitalicio Adelante Carlos Y decir que ahora por la situación de cabeza de carrera Reacción también de Aitor Osa que intenta acercarse al grupito de Coque Uría Y de Íñigo Chauro Y la Monchi de nuevo que reacciona para irse a por Aitor Bueno, ahí la cabeza de carrera para que ustedes recuerden que son Coque Uría e Íñigo Chauro Y de Aitor Osa que ahí le ven una vez más intentando llegar hacia adelante La verdad es que el corredor de Banesto está teniendo también una espléndida actuación Solán también está por ahí delante en la cabeza de carrera Esto es importantísimo para las aspiraciones del equipo, ¿no? Porque llevan hombres por delante Ahí se quedaba también en la cola de ese grupo principal Alking Ernest Y se va quedando, se ha quedado ahora Santi Blanco Se ha quedado cortado, anteriormente se había quedado Rubiera Ahora acaban de pasar al Rabobán De Grut que venía más capaz de delante Casero que lucha por no perder la rueda De Piepoli, están ahí a cola de este grupo El grupo del Pip-Pam-Pum Donde Alex Tuller se ha girado Le ha preguntado a Manolo Beltrán Chister al ritmo Han mirado para atrás Y ahí que no levanta el pie Alex Tuller Es Garrida, el español que va por delante Que intenta no perder contacto con ellos Y van Parra también ahí por la cola sufriendo El colombiano machacado Pero también los dos colombianos están teniendo una espléndida actuación Tanto Parra ayer como Peña Ayer y hoy los dos también, como ven ahí Igor, en cambio, pues parece muy a gusto Metido en este grupo que es escasísimo ya En el que están Zule Beltrán Jiménez Tonco Furricheras, Van der Brut Santi Blanco y Chichurubiera con ligeros problemas Lo mismo que Piepoli y Casero Y Parra y Igor González de Galdeano Son los que se mantienen en este grupo Olano, ahí le ven junto a Félix García Casas Y junto a Enmigo Cuesta Cediendo ya bastante terreno del jersey y oro de la general Aquí importante va a ser siempre fundamental ¿Qué va a pasar después de este descenso de la Rabasa? Porque bueno, se puede decir que Alda Es un hombre del Telecom que puede trabajar También lleva Mapei, corredores Y lo lógico es que sean los que tengan que tirar Que no tengan que ser los equipos españoles Porque son los más directamente beneficiados De ese despallecimiento en estos momentos Que está sufriendo Abraham Olano Vamos a ver si es así Porque bueno, si no sería también Doloso ver cómo otros van a salir beneficiados Que bueno, se podía prever esta situación Pero se ven beneficiados sin haber hecho Un desgaste al nivel que lo están haciendo otros equipos Esa es la cabeza de carrera Donde se han juntado Carlos, Uriah, Chaurreón González, Zarrieta y Altorosa Y ahora van a llegar también pronto Víctor Hugo Peña y César Solano Que han tenido un pique un poco tonto y raro Pues una vez cuando Víctor Hugo estaba bebiendo César le ha atacado Y luego ha vuelto a hacer el otro lo mismo Y van ahí súper picados ahora Y bueno, vamos a ver este esfuerzo Tan, no sé, un poco absurdo ¿No? Que están haciendo ahí Si no lo acusan luego Pero bueno, como vinimos Un pique les van a servir Para entrar en el grupo Ahora estamos en una zona Bastante suave del puerto Donde, bueno Van ahí un poco acoplados Metiéndose entre los coches Porque aquí se nota bien Que está entrando un poquillo de aire No muy fuerte Pero bueno, molesta un poquillo A los corredores Bueno, pues tú Laila Que sigue haciendo ese espléndido trabajo En la cabeza de ese elegidísimo grupo ya En el que, ¿cómo van las cosas, Ernés? ¿Vención, Ernés? Sí, perdona ¿De cómo siguen las cosas por ahí en el grupo? Bueno, pues no se descuelga nadie Ahí está, continúa Garrido ahí metido El corredor del Benfica Antonio José Garrido Que había estado en la escapada Casero, que no pierde la rueda Del hombre que tiene por delante Que Leonardo Piepoli Este sigue a Parra Parra sigue a Igor Igor a Roberto Hay uno que está muy cerquita Que es Blanco Santiblanco, sí Ahora parece que ha tomado aire Están diciendo Se siente el jurá Que se aparten las motos Para que pueda Santiblanco entrar Porque parece que Bueno, que se ha espabilado Y ahora vamos a coger Pues debe ser Coque Urias, ¿no? Es el que se había escapado No, 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 no Eso era Cabello Ah, no, perdón, Cabello Urias está en cabeza de carrera Cinco kilómetros aún para el puerto Para cabeza de carrera Tanto largo, ¿no? ¿Cuántos dos? ¿Cuántos decías, Carlos? Cinco, cinco A mí me ha sorprendido un poco Pensaba que estábamos de abajo arriba Estoy tomando más o menos Yo creo que un minuto de diferencia Que lleva el grupo de Alex Zule Y el grupo de Abrano Lano Muy bien Ahí venga Abrano Lano Conteo en la opuesta Progresando hacia Blanca Alcanzando algunos de los hombres Como Coneso y Rosso y Creo Que estaban en la fuga Y que están a punto de ser alcanzados 25 segundos de ese grupo A Chechu Rubiera Es el que otro que veíamos también Por ahí descalgado Detrás de Santiblanca Que hacía esfuerzos Por enlazar Y vuelven a ver el No sé lo que está Ese es el grupo de Olano Ese es el grupo de Olano Sí Y está llegando a mi punto de referencia Sí, yo creo que unos cinco O algo así Pero bueno Yo de todo el cálculo así Un poco a bolear Bueno, y Inigo tiene que ser hoy El guardián de Abrano Lano Porque los otros que estaban Un poquito más atrás En este puerto al menos 1.08 Es la diferencia entre el grupo De Jan Ulrich Y el grupo de Abrano Lano Entre el grupo de José María Jiménez 1.6 Tenemos en marcha el GPS Ahora que tenemos una moto Con cada uno de ellos 1.08 Según eso Y Inigo cuesta Porque en el Luz Peri Y en el Luz Peri Que venían cerquita Han conseguido llegar a él Hombre Hombre, yo creo que Manuel José les va a tratar De aprovechar su trabajo Pues después del puerto de la Rabasa Ahí hay una zona de fasos Ya, ¿no? Donde es donde Pueden hacer un trabajo Más positivo Para Abrano Lano ¿No? Están quemando un poquito Ahora Inigo cuesta No mucho Porque lógicamente Inigo va ahí Con un puntito Sobrado Para que vaya cómodo Abrano Lano O sea, luego también Va a tener luego Tres corredores Y será un momento Importante Ya te digo ¿Qué va a pasar En ese grupo Donde va a Uri A partir de ese descenso Esos 10 kilómetros De fasos ya no siempre ascendente A ver quién se mueve ahí Quién decide Tomar un poquito La directiva Porque yo creo que Vanesto después de Haber roto la carrera Tal vez pase un poquito El peso de la carrera Deja que sea un poquito Lo que pasa es que Vanesto lleva tres hombres ahí Contando a Jiménez y a Beltrán Con Zule Pero Ulrich va solo Y con Corba solo Tiene gente por delante Solo sigue mal al parar Vanesto por delante Todavía tiene A unos cuantos Sobre todo a Zule A Solán Y a Aitor Aitor Que va muy bien Van a empezar Respetarías No, no Solo Te recordaba el nombre Aitor Pero insisto además Que Aitor Puede ser un corredor importante En un momento dado De la carrera Porque Se le ve Así como a Cesar Cuando va allí Sufriendo un poquillo más Aitor Aitor Íñigo Y Coque Van muy bien De fuerza Ahí viene a los seis De cabeza Vamos a González A Riquel No lo he echado Real Euskade Uriah De Célme Costa Blanca Solau Miosa De Vanesto Y Víctor Hugo Peña De Vital Ahí están los seis Y ahí Están pues Esos grupos Que van quedando En situación intermedia Está Álvaro González De Galdeano Ahí está William Marra Ahí está Rolf Aldag Ahí está Marcus Edberg Y ahí están El Chor Mauri Son los otros seis hombres Que están Presentes en este grupo Este es el de Jiménez Beltrán Zulelgris Tonko Van der Brug Eras Ángel Casero Igor González De Galdeano Blanco que yo creo Que ha vuelto a entrar Y nada más Ernés Y yo estoy en el grupo De Olano Donde está Íñigo Cuesta Donde está Fabio Rocholi Que está echando una mano En la subida La verdad es que tampoco Aquí hacen falta muchas manos Bueno Está ahí Abramolano El que no va a Solano Con lo cual Por mucho que echen manos Aunque se pongan 16 ahí En cada vez de tirar El que tiene que ir es él Claro También está Félix García Casas Está Fabián Jecker Está Niki Abersol Está Roberto Laiseca Salvatore Comezo George Aske Está Nicola Micheli Y atención porque está Marco Serrano Que ha podido entrar Está ahí a cola de grupo Intentando recuperarse un poco Y yo creo que en cuanto Tome un poquito de energía Intentará ayudar a Íñigo Cuesta En subir a Abramolano ¿Ha vuelto a atacar Chaurreado Carlos? Sí, lo que ha pasado Es que primero ha atacado Ramonchu Aitor ha vuelto a ir Ramonchu se ha pillado Un rebote enorme Le ha pegado una bronca Porque la verdad es que Los carteles están haciendo la carrera Tienen que estar delante Y ahora bueno Parece que le dejan coger Un poco de margen a Íñigo Ramonchu se pone aquí En la cola del grupo Viendo un poco Viéndolas venir Y bueno Aitor de momento Parece que no reacciona Vamos a ver Bueno pues ahí se ha ido solo Íñigo Chaurreado Y ahí volvemos a ver Al grupo de Abramolano Con Íñigo Cuesta Siempre al frente Y el de Alex Zule Con siempre al frente Bueno Tenemos que irnos nuevamente A la publicidad Ya saben que es cuestión de horas Cuando hay que meterla Lo menos tiempo posible Y enseguida volvemos Para seguir contándoles Del ascenso a las rodas Peña ha querido coger También los puntos Y pasan a 53 segundos De Íñigo Chaurreado Estos cinco hombres Decía Que ya no pierde Minuto y medio aproximadamente No está hundido Aunque va cediendo Cada vez un poquito Más de tiempo Y queda mucho terreno Por delante Para que pueda recuperarse La verdad es que Ha mostrado debilidad En el ascenso Y quedan todavía Después de la rabasa Otros dos Pero hay terreno Entre ambos puertos Entre este y el siguiente Para bueno Recuperar un poquitín las cosas Ahí pasaba Robalda Sí, lo que te estaba comentando Yo creo que es preocupante La situación para Bruno Lano Para el equipo once de hoy Se van Pero tampoco se puede decir Que es ya Decir Vamos, que no se puede resolver Yo creo que Hay vías Sobre todo depende Un poquito De qué actitud tomen Lo único que Bueno, como hemos dicho Esas escapadas Que se han producido Hay muchos otros corredores De equipos Que van a estar interesados A colaborar Lógicamente Ronald Alda Que acaba de pasar Seguramente Le mande su director Parar Para que trabaje Junto Jan Ulrich Hombres de vitalicio Seguramente quiera tirar ¿No? Porque Igor González Grandeano Pues se puede decir De una manera u otra Se metería en ese Teórico podio Después de la etapa de hoy En la Vuelta a España Lógicamente También beneficiado Como otros Pero bueno Lo que está claro Que van esto Que lleva hombres escapados Que están andando muy bien Y sobre todo en esta ascensión También es posible Que pongan a lo mejor Algún hombre a colaborar Y entonces claro Ahí se juntarán Cuatro o cinco hombres pasando Y la diferencia Esa siempre va a ser Estable yo creo Respecto a Abraham Olano Pero y si hay Un pequeño duda Una pequeña duda aquí Siempre Abraham Olano Tiene todavía esa opción De poder entrar Ahí hay un equipo Que a pesar de que Tiene cinco hombres Metidos en este grupo Vitalicio Seguros Que lleva ahí pues A Casero A Blanco A Igor A David García Que se quedó De los que marchaban Por delante Y a Iván Parra Ahora van pasando por ahí Los que se han quedado Descolgados Y ahí viene el grupo De Zule El grupo de Ulrich Tonkov, Jiménez Etcétera A 2'37 Un momentito Ernest A 2'37 Han pasado por ese grupo Por ese alto Decías Ernest Deciros que Checho Rubiera Ha hecho una subida tremenda En los últimos kilómetros Y en el momento de coronar Ha empalmado con el grupo De Zule Pues de Zule Onde están todos Tonkov, Ulrich, Jiménez, Derat Rubiera que ha entrado También en este grupo Ahora les recordaré Quienes marchan Y lo que yo iba a decir Es que Vitalicio A pesar de que lleva tanta gente Tiene que mantener Una actitud un poco más conservadora Porque ninguno de ellos Hombre, Santi Blanco sí Pero ninguno de ellos Son grandes escaladores Sí, pero bueno Santi está ahí un poco Para ayudar Aunque ya se ha mostrado Una cierta debilidad Pero bueno Yo creo que siempre para ayudar Aquí ya Yo creo que ya también Marco Serrano Eino Cuesta Que son los que encabezan el grupo Están a punto de coronar A 2'37 Ha llegado el grupo De Alex Zule Y Íñigo Chorro Que lógicamente Arriesgando en esta Bajada Una bajada Dificultosa Como pueden ver Con muchas complicaciones Y ahí un poco también Olano a ver Que decide si probar Fortuna Ya que lleva a dos hombres delante O esperar Estar un poquito La expectativa Y aprovechar sobre todo A Marco Serrano A Íñigo Cuesta Junto con la ayuda Y los refuerzos Que va a suponer Luis Pérez Y Miquel Zarravitia Gracias Carlos Sí, va a deciros Que el grupito Perseguidor No está bajando Muy muy rápido Marco Desverge Parece que tiene el día bueno Está pidiendo A los demás Que tiren con él Pero ahora por ejemplo La bala me dice Tranquilo, tranquilo Que vamos bien así Y dentro del anecdótico Estamos bajando por 12 Atención, perdona Carlos Olano ha pasado a 1'20 A 1'28 Acaba de pasar Abraham Olano De ese grupo En el que marchan Pues exactamente Al estilo Manolo Beltrán José María Jiménez Y Leonardo Piepoli De Vanesto Pavel Tonkov De Mapey Jan Urris De Telecom Roberto Horas De Kelme Costa Blanca Van Van der Brucke De Cofidis Bueno, Tenista Rubiera De Kelme Costa Blanca Y Blanco Igual González De Galdeano Iván Parra Ángel Casero Y David García Del conjunto Vitalicio Seguro 1'28 Va perdiendo Olano Carlos No, 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 es igual Era una tontería Son los vencidos que Me te agradezco Porque cuando hemos pasado Por la zona Donde estaba instalada La meta En la Volta a Cataluña Estaban aún Toda la raya de meta Y la policía pintada Y la policía pintada En el suelo No se ha molestado Nadie en borrarlo Ya se halla un tiempo Sí, no, sí, quedan Ayer vimos también una Al entrar en el túnel de Viella De un puerto de montaña Que no sé yo cuántos años Llevará eso ahí Porque yo sepa Hace tiempo que no se pasa Por ahí como puerto de montaña En una vuelta Sí, adelante No, simplemente decirte Que también en este grupo de Zule Está Óscar López Uriarte Que estaba en la escapada A José Róriarte Y ahora va a entrar Pascar López Uriarte Pues los B es Uriarte Róscar López Uriarte Y José Rómez Uriarte Y Pascar López Uriarte Que completan este grupo Que hace un momento Les ha reseñado ¿Le quiero esto, señor López? No, hombre, pero hay carreras De amateur y de juveniles Que lógicamente pasan ahí Por el túnel de Viella Sería una carrera de juveniles Con tal de... Con tal de meterme contigo Que me he equivocado Mira, carreras de juveniles Que pasan por ahí Por eso está A ver, si no, por eso También tienen derecho A que le pinten la raya Del premio de la montaña Naturalmente, hombre Y que quede ahí Para que la próxima vez No lo tengan que pintar Y se llame el baratito ¡Ey, color! Eso, bueno Bueno, pues ahí ven el grupo de Olano Que tiene mucha gente más ya Porque van cogiendo Algunos por delante Y otros que van entrando por detrás Adelante Por las sesiones tácticas Que puedan venir hacia adelante De la parte más interesante De la carrera Alda, que está arriesgando mucho Ahora en la bajada Y se va a unirse al grupo De Álvaro De Ramón, de Sber De Koke Y de Victor Hugo Peña Había pasado 21 segundos de ellos Por la cima del De La Rabasa Y bueno Es un poquito lo que tiene que arriesgar ahí Para conseguir enlazar Bueno, se está bajando muy rápido Sin dar descanso La verdad es que no conviene Deshacer o perder O ceder Después del trabajo fenomenal Que han hecho Sobre todo los hombres De Once De Vanesco En la extensión al puerto Y por ello, pues yo creo Que todas las partes de la carrera Que está bastante complicada En su situación Pues siguen haciendo Un gasto impresionante También en el descenso Y tenía problemas En esa curva En Diego Chaurral Tenía casi Que pararse Ernés Sí, deciros que está bajando Vanesto en cabeza A una gran velocidad Pero también Andrea Taffi Que ha conseguido Antes de coronar Entrar en el último momento En el grupo Con Checho Rubiera Y Andrea Taffi también Marcando un gran ritmo De descenso Para que no se acerque Al grupo de lado Lo que beneficiaría A su líder Tonkov La manita Que puede echar ahí Andrea Taffi En esa parte de descenso A Padel Tonkov Pues es también Indudablemente Importante ¿No? Porque Bueno Tonkov está muy seguro Se le ve A un espléndido A nivel competitivo Su equipo El Mapei Fue el primero Que tensó La situación en la carrera Poniendo las cosas Complicadas Y esto naturalmente Pues está Significando Que el interés Del ruso Es impresionante En el día de hoy Queda mucha etapa Todavía Desde Que coronaron El Alto de la Rabasa Hasta la línea de meta Quedan 78 kilómetros Y por el medio Pues queda mucho camino De subida El Coyote de Montau Y la estación De esquí de Ordino Orcalís Donde está situada La línea de meta Nos presentan Pues todavía Muchas dificultades En el desarrollo De la etapa De esta etapa reina Que es la de hoy En los Pirineos En esta vuelta ciclista A España Bueno pues Por delante Siguen en la misma situación Más o menos Carlos Chaurreal Chaurreal por delante Y luego Álvaro Uriah Peña Ose Ramonjo Aldag no ha entrado ¿No? Ha llegado Aldag Ha llegado Aldag Álvaro también No sé Llevará Y Tal vez también Misión concreta Pedro ¿Quién es? En este grupo delantero Un hombre del equipo De Janul Richard Andreas Cloden Es interesante Ver a Taffey Y a Cloden Cuando lleguemos Aldag Teniendo Telecom Y MAPEI También hombres Estando dos hombres De Kelme Y tres del conjunto Vanesto Pues esto Voy a ayudarse entre todos Para atacar a Olano Claro Lo que decía Pedro antes Y es una consecuencia De lo que hemos venido diciendo Desde el principio ¿No? El hecho de tener hombres Por delante Pues implica muchas cosas No solo que se les vaya a ayudar En terreno de montaña Si es necesario A los líderes Sino en ese terreno Que siempre es muy complicado En el paso entre puertos Entre que los grupos Que marchan por detrás Pues suelen recuperar Parte del terreno La presencia de hombres Como Taffey Como Cloden Pues van a hacer mucho En favor de Tonkov Y de Ulrich Ayudando pues a Vanesto Y a Vitalicio Que yo creo que ahí también Vitalicio pasará Con sus hombres A tirar fuerte Para intentar En lo posible Pues dejarlo más posee Atrás a Abraham Olano Lo que de momento está Estoy fijándome Que Íñigo Ochoa Está bajando Con precaución No quiere arriesgar demasiado Sabe que Bueno Por las circunstancias De carrera Le pueden beneficiar De momento Porque sus más inmediatos Perseguidores Pues se están parando Un poquito Porque tendrán Algunos que trabajar atrás Y esto provoca Al final Que bajen Como comentaba Carlos También más tranquilamente Y Íñigo Ochoa Que le estoy viendo Está bajando con precaución No quiere arriesgar No quiere Ver Peligrar Su integridad física En este descenso Porque Por arañar unos segundos Sobre Sus perseguidores Y como pueden ver Es una bajada muy peligrosa Que afortunadamente El piso Es siempre Sensacional Pero este Típico puerto Que siempre tiene curvas Que te engañan Nunca sabes Al final Ves como Ves la trazada al principio Pero ves como al final De la curva A veces te lleva a sorpresa Ahí van Siempre En cabeza de carrera Íñigo Chau-Reau Aun sin arriesgar Pues acomete Naturalmente Un cierto peligro Peligro Saludamos a los espectadores De la primera cadena En el momento de conectar Con el telediario Íñigo Chau-Reau Es cabeza de carrera Estamos en el descenso Del alto de la Rabasa Segunda dificultad montañosa De la jornada de hoy Quedan todavía Alcayet de Montau Y la ascensión final A la estación de Ordino Alcaliz Aproximadamente Unos 64 kilómetros Ahora para la conclusión De la tabla González de Galdeano Parra, Casero Chechu Rubiera Y a 1 minuto y 28 segundos De ellos Es decir A 4.05 de la cabeza De carrera Pasada el grupo Labrangolano Que es este Estaban viendo ustedes En estos momentos Es decir El líder ha vuelto A mostrar debilidad En la jornada de hoy Y con todo lo que queda Por delante La carrera se presenta Interesantísima En esa etapa reina De los Pirineos De la vuelta 99 Así es interesantísima La verdad es que Una situación Siempre delicada Para cuando un líder Muestra debilidad Pero yo creo que Bueno Habrá que pensar Que bueno Pues siempre hay terreno Y la esperanza No hay que perder Pedro Ciernes Y deciros que también Hay otro hombre de Manesto Aquí Chente García Costa Que está por delante Con Zula y con Tafi Marcando un ritmo De descenso Tremendo Pedro Mira el descenso Va a ser sensacional Vamos rápidamente Carlos Es decir que aquí En el grupo Había un cambio de ritmo Ahora es ver Si queda pues a tirar solo Ya está bajando Muy muy rápido Bien pues aprovechamos Este descenso Tenemos algunas Pequeños problemillas Como ven Hay que sintonizar Perfectamente las señales Vamos por tanto Aprovechar para ese nuevo Corte de publicidad Que tenemos que darle Y enseguida volvemos Con esta etapa Que si a priori Era interesante Los hechos La están convirtiendo En una de las claves Fundamentales De la vuelta a España De la vuelta a España En una de las claves De la vuelta a España En una de las claves De la vuelta a España De Michelli, de su compañero Marcos Serrano Va a entrar ya prácticamente, han parado los coches que van en el grupo de Zule Y ahora mismo se va a producir la fusión Ha recuperado un minuto y medio, ¿no? Era arriba lo que perdía en esta bajada Una 28, sí Impresionante, va en este grupo Comezo también, Íñigo Cuesta Va aquí Niki Abersol, Jekker, Félix García Casas Va Jashke, va Ángel Castrezana y Roberto Laiseca en el grupo de Lano Hay gente que no quiere que esta fusión se produzca Y sigue tensando la carrera Pero bueno, está a punto de producirse, como Ernest nos cuente Y como estamos viendo Es el avituallamiento además, y eso ha hecho que pararan Sí, yo creo que se lo tomaron muy relajados el grupo, vamos a decir Donde iba Jan Ulrich y Pavel Tonko Y esto lógicamente, pues ya cuando ves incluso la estela de los coches ahí Es una gran ayuda, ¿no? Vamos a decir, moral De ver como la situación tan complicada que ha podido vivir en esa ascensión a la Rabasa Como al final, posiblemente la va a solucionar incluso mucho antes de lo que Yo creo que podía apostar y pensar todos los que estamos aquí Ahora, perdonad, van a entrar todos los coches porque nadie ha cogido bolsa en el avituallamiento Lógicamente, en el momento de la fusión del grupo de atrás Y van a entrar los coches a dar la bolsa, sobre todo al grupo que iba persiguiendo Aparte de todo, lo que está clarísimo es que se arriesgó mucho en el grupo de atrás en el descenso En el grupo de Abrangolano Había sido el propio de Abrangolano, que probablemente sí, aunque la moto lo íbamos en la cola y hoy no lo veíamos Pero bueno, la situación de carrera puede tener el Abrangolano, al líder de la clasificación general Entrando en este grupo, lo cual no modifica nada, ¿no? Porque queda todavía mucho por delante Quedan el collet de Montau y la ascensión final a Ordino Arcalís Pero como comentaba Pedro, que era un poco transmitir la idea de lo que Manuel Say le pudiera estar diciendo Pues vete tranquilo, vete tranquilo, no te cedes por seguir ahí Que luego hay terreno para recuperar, que tienes gente contigo y que viene gente por detrás Y que luego te van a poder echar una mano en el descenso Y en la parte llana, y no conviene hacer un gasto de fuerzas, de energía, quizá excesivo en esta parte Entonces, obedeciendo órdenes, Solano cumplió Y la historia, pues, se ha producido como Manuel lo preveía, ¿no? Sí, y sobre todo lo que estábamos diciendo A ver quién tenía ahí la decisión luego de seguir tirando, ¿no? Porque Vanesto, lógicamente, quería colaborar, pero no iba a colaborar como lo estaba haciendo en el ascenso Tenían que ser esos hombres del equipo de Telecom Bueno, ese hombre del equipo de Telecom que tiene ahí La de mi taxi, que eran los dos que centraban ahí un poco Y claro, yo creo que han tardado mucho en tirar, en organizarse y esto Aparte que vendrán un poquito castigaditos las escapadas, no están tan fuertes Ya, pero bueno, después de ese descenso, por ponerse a tirar, yo qué sé, dos o tres kilómetros para buscar ese hueco Yo creo que a Olano le ha venido muy bien cazar en esta situación Porque ahora es el poco zona llana que hay, la que la van a atravesar es esta, ¿no? Y es la única zona donde tú también te puedes recuperar, alimentar Y es el punto clave, ¿no? Donde poder recuperar, porque si en Latas, pues ya camino a Encam, donde al salir de Andorra Vuelve a coger la carretera terreno ascendente Lógicamente ahí, aunque Comas o trates de recuperar, no vas a recuperar tan rápidamente Como en este caso va a poderse permitir, no el lujo, pero sí la suerte de secarrizar Casi un lujo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que le ha pasado en el día de hoy Bueno, vamos a situar nuevamente la carrera en cabeza de Diego Chaurreal Carlos Sí, por detrás del grupo, en lo que yo me encuentro ahora Que bueno, ahora insisto con el viento porque siempre está una mano, ¿no? Aquí vuelve a soplar favorables Siempre les da un poquillo de respiro, ¿no? Este grupito de seis ahora con Sberg, con Álvaro González de Galdeano, con Rolf Alta Con Víctor Hugo Peña, con Coque Uría Y con Ramón González de Arrieta Pero, por lo que decía Arnés, de que el grupo de atrás ya estaba en el avituallamiento Las diferencias tienen que ser pequeñas, ¿eh? No sé si vosotros a través del GPS ahora las podéis situar Pero tiene que haberse reducido mucho la distancia, ¿eh? En cualquier momento le situaremos Esas diferencias, pero yo creo que sí Porque además, claro, se van a recuperar 45 segundos Hay que pensar que también los habrá recuperado con los que marchan por delante Entonces, en cualquier caso, iremos también, tenemos los cronómetros para ir tomando referencias Y podremos saber cómo están las cosas en estos momentos Ahora, el grupo de Álvaro, por lo tanto, está pasando ahora junto al estadio de fútbol No sé si luego vosotros lo podéis ver Podría ser un sitio donde podríais situar a Overnet, seguro que lo verá A la derecha Nosotros lo vemos El Comunal está en el estadio también, ¿eh? Pues nada, le sacan 100 metros El Comunal, el Comunal de Antorra Los de Andorra están aquí mismo, ¿eh? Le sacan los 100 metros de lado Sí, evidentemente, el juez ya está parando los coches Ahí vemos a Chente en cabeza Entrando efectivamente, ahí lo ven también, junto al estadio El pelotón encabezado por la ciudad, justo por taxi, ¿sí? 35 segundos Lo que se tarda en recorrer eso, ¿no? O sea, los cinco y pico metros que tiene de largo un estadio de fútbol Bueno, más los alrededores y tal O sea que por delante va a quedar el Ñigo Chaurrado Eso sí que tendremos que enseguida saber con qué diferencia A ver que también habrá perdido Lleva cuatro minutos sobre el grupo de Olano En la cima, 2'37 Sobre el grupo de Alex Zule Y de momento el que se ha quedado solo en cabeza es el Porredor del Euskalte de Euskadi Porque estos están a punto de ser neutralizados Por la cabeza del pelotón Ha tenido que ser terrorífico el descenso de Olano Bueno, ha tenido que ser Lo ha sido, vamos, ¿no? Pero... Para haberlo visto, quiero decir, ¿no? Sí, Ernés Yo me he quedado a pie de puerto Para tomarle la referencia cronométrica Y iba de Serrano delante suyo, ¿eh? Eso veía al final del todo, ¿no? Bueno, también puede haber sido el de Serrano, naturalmente, ¿no? Pero... Bueno, de hecho, el de Olano no ha bajado solo nunca En cualquier caso todos han ido con él Porque el grupo se mantenía también unido, ¿no? Cuando llegaron abajo Pero que han tenido que hacer un espléndido descenso Para recuperar parte de ese terreno peritivo Pues la cola del grupo Y ahora aparece Nicola Micheli Que hace un ratito estaba delante Y en la que, bueno, pues la gente va a empezar a coger las bolsas que me han cogido Y vuelve a juntarse este grupo Calculo yo que en torno a los 45 ciclistas puede haber ahí Después de una fenomenal batalla Que se ha producido en el ascenso a las ramas Lógicamente, Andrea Tassi, aunque está ahí Presenta ahora un rano a la gente Bueno, ¿qué haces? Y ya está ahí Bueno, pues lo que trata es de que Lo que estaba comentando, ¿no? Ahí ya se ve como ha cogido A Álvaro González Cabriano Lo que trata Andrea Tassi Es que no tenga esa capacidad de recuperar cómoda en este terreno Seguir exigiendo un ritmo vivo Y, bueno, pues todo el hombre que ha demostrado una habilidad Que le cuesta siempre Le cuesta más trabajo recuperar Por esa fatiga que tiene Y es lo que está tratando, sobre todo Sigue tirando allí para que No haya ningún parón Y que la gente no recupere De una manera cómoda Bueno, pues enseguida llegaremos a Andorra la Bella Y desde ahí, pues como hemos comentado La carrera se vuelve a poner puesta arriba Para la línea de meta Quedan todavía aproximadamente unos 50 kilómetros Algo más Y en cabeza se mantiene Diego Chaurreal Con una ventaja que debe oscilar en torno Al minuto y medio, diría yo Con respecto a un pelotón De unos 45 o 50 corredores Que se han ido después de esa batalla Y en esta etapa que hemos comenzado a contarles En Sor, lugar inédito En la salida de... O llegada de una etapa de la Voto Ciclista España Integra desde el principio Una vez de Televisión Española Desde la una del mediodía Llevamos tres horas Y aquí ponemos el punto final en la dos Para estar dentro de unos instantes con ustedes En la primera cadena No siguen antes Que sepan ustedes Que Fabrizio y Leonardo Widi Han abandonado Que también lo han hecho George Y Dylan Cassey Buenas tardes Desde Andorra Aquí estamos En el pequeño país de los Pirineos En este Principado de Andorra Que tiene 464 kilómetros cuadrados Entre Francia y España Desde 1993 Cuando se produjeron Las primeras elecciones democráticas de su historia Alcanzó la plena soberanía Dicen que fue fundado por Can Romagno En 1278 Desde entonces había sido Un estado feudal autónomo Regido por el obispo de la Seu d'Urgell Y del conde de Foix Título que se otorga al presidente de la república El idioma oficial de Andorra Es el catalán La moneda La Peseta Aunque también se habla en francés y español Y se paga también en francos franceses Este es un lugar que durante mucho tiempo Fue un paraíso libre de impuestos Hay muchísimas tiendas Fundamentalmente en su capital Andorra la Bella Y naturalmente pues el esquí Con estas magníficas instalaciones Que hay a lo largo y ancho De todo este Principado Pues son sus principales fuentes de ingreso Estamos en el desarrollo De la decimosegunda etapa De la Vuelta Ciclista a España Desde Sor Lugar inédito en el comienzo Finalización de alguna etapa Hasta aquí Hasta Andorra 147 kilómetros Lo estamos contando íntegramente En Televisión Española Y la verdad es que están pasando muchísimas cosas Y por ello queremos cuanto antes poder ir a contarlo Muchas cosas Hola Y vamos a la carrera Porque realmente está muy interesante Estamos viviendo una grandísima etapa Se esperaba que lo fuese Y realmente Y por desgracia para Abraham Olano Han vuelto a demostrar esa habilidad No, no, no deben tener los acontecimientos Por si alguien se acaba de encontrar Pero bueno Vamos entonces a la carrera Vamos a decir Que en cabeza estaba Sembriño Chao Reau Que ha habido muchísima batalla Yo creo que la mayoría de la gente Ha estado atenta a la voz Y por lo tanto ya saben Lo que ha pasado Y entrar en detalles exhaustivos Pues puede ser un poco complicado Dos minutos y quince segundos Como ven Aproximadamente viaja este grupo Un grupo en el que están Todos los importantes de la general Menos Abraham Olano Abraham Olano se quedó Ascendiendo la rabasa Pasó por el alto del puerto Con un minuto y veintiocho segundos De retraso En el descenso Recuperó cuarenta y cinco segundos Y en la primera parte del terreno Ya no volvió a enlazar Con el grupo de cabeza Pero Nada más pasar a Andorra a la Bella Desde ahí la carretera Vuelve a ponerse cuesta arriba Abraham Olano ha entrado otra vez En un punto peligroso Y ha perdido rápidamente contacto Con el grupo de los importantes Con treinta segundos Aproximadamente de retraso ahora A cuarenta y tres kilómetros del final En terreno que es de ascenso siempre Hasta llegar al collet de Montau Y la verdad es que ahora parece Pedro Que con más crisis incluso Que cuando se quedó subiendo la rabasa Que era un puerto mucho más duro ¿No? Sí, porque vamos a decir Que después de ese descenso fulgorante Que hizo en la rabasa Este excelente Ahora no la no Realmente un terreno Donde podía recuperar Alimentar y beber Y recuperar un poquito de fuerzas El equipo del MAPEI En particular Andrea Taffi Imprimió un ritmo fortísimo Y uno de esos repechos Que hay siempre que sale Desde que sale de Andorra a la Bella Hacia Encamp Pues pasó ese momento de crisis Como lo están viendo ahora mismo Al salir de Encamp Vuelve otra vez el terreno A ser ascendente Pasó ese momento de crisis Y volvió a perder Contacto del grupo De los elegidos ¿No? Circunstancias Lógicamente Que en este En este pelotón Donde va Jan Ulrich Y Tonkov Está dando un poquito Más ilusión A la carrera En particular al MAPEI Porque bueno Tonkov tiene una bonita Opción Desde luego también De desbancar a Jan Ulrich Y tiene que aprovechar Según está viendo la carrera Por lo tanto Pues Solano Pasando ese momento de crisis Y ahora sí que ya digo Bueno pues momentos delicados Porque es un terreno Muy difícil de recuperar Ese tiempo que lleva de retras Jan Ulrich Y Tonkov Fegor Gonzalo de Galdana Y Roberto Heras Ángel Casero Y José María Jiménez Y Chechu Rubiera Y Gavide Rebelín Y Manolo Beltrán Y Fran Van Derbrug Y Leonardo Piepoli Y Santi Blanco Y Iván Parra Es decir Muchísimos hombres Van en ese grupo Ahí ven El alto de la Rabasa El paso Ínigo Chaurreau Víctor Hugo Peña Marcos Herber Álvaro González Y Galdana Y Coturía Chaurreau iba por delante Y a 50 segundos Pasaban esos cuatro hombres Con dos o tres más Ramón Chugonzalo Tarrieta Que también fue un protagonista Escepcional Excepcional Del desarrollo De la etapa de hoy En la que Caltel Euskadi ha buscado protagonismo Prácticamente desde el inicio De la jornada Cuando ésta comenzaba En Sor Bueno como esto se está poniendo Cada vez más interesante Vámonos a ver Como siempre Las clasificaciones Al comienzo de la etapa Con Abraham Olano Con el jersey oro Ayer en el podio En la finalización De la jornada En Plá de Beret Ayer sufrió un poquito Frank Vandenbroek Coque Uría Y hay toros Ahora les daban 50 segundos La ventaja Respecto a Íñigo Tarró Pero que es inferior Porque le veo yo ya Ahí delante A Íñigo Tarró Y otro tanto Más o menos Debe haber sobre el grupo De Abraham Olano La última referencia Que teníamos Era de 40 segundos Pero más o menos 58 segundos La ventaja Sobre el grupo De Abraham Olano Bueno pues hemos visto Y escuchado a Carlos Quienes son todos Los integrantes de este grupo Aquí está el Dolón Ornés Buenas tardes Hola buenas tardes Bueno ya la última referencia Que tenía de un minuto Será más exacta la que das Un minuto ahora Un minuto justo Un grupo de 10 hombres Donde Miquel Tarrávez Está permanentemente Comandando el ritmo Un ritmo que sigue George Aske Está Abraham Olano Está David García Félix García Casas Está Niki Aversol Melchor Mauri Álvaro González de Galdeano Está Michael Lapis Y está el líder Bueno el 141 Está Marcus Desberg Por un momento Parecía que el ritmo Que marcaba Miquel Tarrávez Y era correcto Para llegar al grupo Donde estaba marcando Siempre el ritmo Todo el día Alex Tule Pero ha habido un momento Que Abraham Olano Le ha dicho que levantara el pie Porque se quedaba De ese ritmo incluso Que marcaba Miquel Tarrávez Y ahí ha habido Cuando estaba prácticamente A punto de conectarse Ha vuelto a ir la distancia Un minuto Porque Alex Tule Que efectivamente Como dice Ernesto Es el caucho entero El ascenso al alto de la Rabasa Castigado A Abraham Olano Pero luego ha desaparecido No está ninguno De estos dos grupos Es decir Que se ha quedado Más atrás todavía Se han metido en boxes Ahí en la sala de recuperación A ver que Se irá Recuperándose Olano la verdad Es que no es el Olano De la Rabasa Donde se le veía Que a pesar de ir mal Iba regulando Para no preceder demasiado tiempo Y luego intentar En el descenso Y en el llano Pues volver a lanzar Como de hecho consiguió Pese a llegar a ir perdiendo Un minuto y 28 segundos Pero Olano de ahora No es el mismo Más tocado que ahora Y complicado también Para sus compañeros Que están Te pones muy nervioso Tú quieres ayudar A tu compañero Quieres marcar buen ritmo Y ven como No saben qué hacer Porque aquí Es lo que pasa siempre Cuando uno va de líder O es el líder del equipo Igual que podemos vivir Que se ha vivido momentos Con Alex Thule Pues cuando Te viene la crisis El líder Está obligado a no tenerla Y cuando te viene La estás sufriendo Tú mentalmente No la aceptas Y te cebas Te cebas Te cebas Y lo único que hace Es muchas veces Hundirte Hundirte más físicamente Y es un poco Lo que le está ocurriendo Ahora a Olano Él quiere por voluntad Por punto Que yo creo que lo ha demostrado Muchas veces Pero lógicamente El ritmo De Miquel Zarravici Aunque es bueno No llega a conseguir Mantener ese punto De recuperación Ya decíamos que El paso de Andorra a la Vella Donde se hizo muy fuerte No le dejó recuperar Yo dije que era un buen punto Porque era el punto De recuperar Esperando que se produjese Ese parón Ese parón A no producirse Pues no tuvo esa opción De recuperar Un poquito Sus piernas Y alimentarse bien Bien pues Chao Real Con muy poquita ventaja ya Estará por el medio Sí yo creo que estaba esperando Ya el pelotón Estará por el medio Minuto y dos menos ya Bueno ya aparece el pelotón Por lo tanto La fuga de Chao Real Que junto a su compañero Ramón González Arriet Han sido los protagonistas Fundamentales de la etapa de hoy A punto de concluir ¿Nos pide paso alguien? Sí no Carlos La verdad es que a mí me está sorprendiendo Están más reales Yo le tenía ahí en el archivo Como valor de algunas etapas Rápidas En grupitos Y está teniendo un emprendimiento Increíble en la jornada Toda esta subida Bueno Este tramo Se da un ritmo buenísimo Siento a favor Si yo estoy echando la mano al aire Pero bueno Tiene mérito Lo que está haciendo Y contra el reloj Ya lo vimos en la etapa de Salamanca Que estuvo entre los primeros En la clasificación de la etapa Bueno Vamos rápidamente Con el primer minuto Pavel Tonkov Está atentísimo ahí En las primeras posiciones Lo mismo que Jan Ulrich Ahí se observa la diferencia Entre ambos grupos En este terreno de ascenso El grupo Oral Todavía tiene que recorrer Esa carretera del medio Que va entre las dos Partes de la carrera Que ahora vemos Y bueno La ventaja que sobrepasa Ya con creces El minuto y medio Con respecto al grupo De Abramara Aquí siguen Todos los que antes Carlos nos decía Estamos descubriendo A un excepcional ciclista Que es Igor González de Galdana En esta vuelta Ciclista a España Y esto es muy bueno Para el ciclismo español Y yo creo que Tonkov Está hoy ahí Con el hacha preparado Con la gorrita para atrás Como suelo llevar Y dispuesto a ver Cuando llega el momento Para él la incomodidad Es como para el Chava Que está ahí Jan Ulrich Siempre amenazante Siempre es un hombre Con una máscara Nunca se sabe Hasta qué punto Va bien Va mal Va tocado Y entonces bueno Pues esto Hace crear siempre dudas A todos los corredores Versión vamos a decir Tonkov Jiménez Heras Para ver si el alemán Bueno pues va a aguantar De esta etapa Y está rodando Como está rodando también De momento pues aprovechando Hasta la última gota De energía Que pueda tener En sus piernas Marrae Dos minutos Decía Perdona Pedro Ya la diferencia La diferencia Va a ir creciendo siempre De una manera lenta Pero inevitable ¿No? Por desgracia Para Abraham Olano Él sigue regulando Ahí Y haciendo lo que puede Con ese Espléndido Carácter De sufrimiento Que tiene Agonístico Pero Que no vale para nada En estos momentos Salgo para Bueno No perder definitivamente Todo En función de Lo que pasa A partir de ahora Adelante Para deciros que el grupo De Olano Ahí va con Sarravetia Marcando el ritmo Va a ir recogiendo Supongo gente Que se va a ir descolgada Del grupo delantero Ahora va a coger Pues este Cerro Falda Que efectivamente El corredor de Telecom Va a coger este grupo El Itazi Y Chente García Costa Hicieron un buen trabajo En la parte delantera En este pelotón En el En la parte de llano La primera parte Del ascenso Cuando todavía No era el puerto Denominado Como el Como Montau Sino la parte Que va desde Andorra La Bella Hasta En Camp Ahí ya realizaron Un fenomenal Trabajo de castigo Metiendo pues prácticamente Ese minuto y medio De ventaja Con que se comenzó La extensión Con respecto a Brangolano 2-12 Esto va A martes de aceleradas Carlos Bueno decíamos Que Macrae Está haciendo un trabajo Que está muy vistoso Muy bueno también Pero ojo a Víctor Hugo Peña Que después de haber ido En las fugas Le he visto ya subir Tres o cuatro veces Al pelotón Llevando bidones Llevando bebidas energéticas Barritas A sus compañeros Y al ritmo Que se está yendo aquí A Santi Blanco ahora Como estamos viendo En las imágenes Increíble Y el esfuerzo En las imágenes energéticas Que Santi no quiere Y que se va a la basura Aquí hay una situación O sea El ritmo de Marrae Es bueno pues para Alejar a Olano Pero yo creo que La situación de carrera Para Vitalicio Ya está clara Ahora tienen que probar Allá en Ulrich Y posiblemente yo creo que Para aumentar la diferencia Arnés Estamos al lado de Manolo Sánchez Si os parece En el coche de 11 De Ochebank Que va mirando Va mirando Manolo hacia arriba 2.30 la última diferencia 2.40 ya Lo importante es no cebarse ¿No? Yo creo Creo que ya Nosotros ya hemos perdido todo Hay que ir poco a poco Y intentar perder lo menos posible ¿No? Yo creo que hemos luchado Por ganar la Vuelta de Clista a España Y mira Un poco la Digamos un poco Las situaciones extrañas de carrera Han hecho que luchen Contra nosotros todos Pero Al fin y al cabo Yo creo que nosotros Ya hemos hecho Un gran giro de Italia Que hemos hecho Un buenísimo tour de Francia Y que ahora mismo Ya estamos haciendo Una muy buena Vuelta de Clista a España ¿No? Yo creo que hay que conformarse Me estás diciendo Manolo Que Estamos dando una curva ahora Continuamos hablando con Manolo Te decía Manolo Me estás diciendo Que no confía Que he dado mucha vuelta ¿No confías que de la manera Que ha bajado El anterior puerto Abraham pueda recuperar Ahora bajando? ¿Me ha parecido decir Que se había terminado todo? No, yo creo que sí ¿No? Yo creo que ya veis Que estamos perdiendo Los segundos poco a poco Que queda mucho puerto Que vamos a seguir perdiendo Y que ya no puede ser ¿No? O sea Una vez lo puedes salvar Pero dos es complicado ¿No? Hay que esperar un poco Pasar el día Vamos a ver un poco Cómo es la situación Y bueno Y seguir pensando En otras cosas Porque yo creo Como te decía antes Que hemos enseñado Una buena Vuelta de Clista a España Hemos luchado por la victoria Y a partir de ahora Por lo único que queda Es seguir luchando Por hacerlo bien Gracias Manolo Si la verdad es que yo creo Que la situación de Olano Ahora es muy delicada Y yo creo que Es lo que tiene que tratar Es de perder El menos tiempo posible Pero que la carrera Aquí se tiene que mover Porque ya digo Aquí ahora el rival Para algunos es Janurris Para otros es Janurris Participar el tonco Y ahí llevan hombres Y están obligados Un poquito a moverse Ya que aquí va Víctor Hugo Peña Ya decía yo Que Vitality Está obligado aquí Ahora Carlos Echa las manos en la cabeza Porque hoy se está enamorando De Víctor Hugo Peña No, no La verdad es que Estaba haciendo un trabajo Generosísimo Y bueno Creo que Me estaba escogando Precisamente para hablar Con Javier Que va un poco atrás Y no veo bien Lo que está pasando Y no lo he visto Atacar a Víctor Hugo Peña Por eso habrá atacado Mira Me acerco un momento a Javier Si os parece que va junto a mí Bueno Javier Te iba a preguntar Justo antes de que empezaras A mover la carrera Que con cinco hombres Con Olano ya prácticamente eliminado Mira Saludo aquí Aprovecha para saludar A Jan Marile Blanc Ah por cierto Que Jan Marile Blanc No lo quería yo decir Hasta que pudiéramos verlo Porque tenemos unas imágenes Saludando a Olano Y a Manolo Sainz Pero Jan Marile Blanc El director del Tour Visita hoy la Vuelta España Adelante Carlos Bueno Javier Espera un segundo Porque ahora está hablando Por una visora Le decía Javier Le decía que yo Bueno te iba a preguntar ahora Que si tenías que ser tú ¿No? El hombre que moviera esto Cinco corredores en el grupo Con Olano ya casi eliminado Por no decir eliminado Es una opinión tuya Yo la respeto Y a lo mejor no te falta razón Pero La verdad es que es difícil Aquí Hay cansancio Y El pastor que estamos guardando Para mañana Porque mañana hay que correr ¿No? Y a mí se me ha complicado el día Mucho La primera parte de la De la capa Y si no se me ha gastado Lo que no tendríamos que haber gastado Esa persecución de Vanessa Ya ha hecho una grandísima carrera Pero quizás no tenemos lo necesario Ahora y hay que aguantar Aunque el tiempo es que Víctor Hugo Peña Pues lo ha intentado Pero al momento que estamos Pasando la curva Ahí está Víctor Hugo Peña Hay gente ahí también ¿No Carlos? Porque hemos visto A los dos cuadrados Bueno pues por delante Víctor Hugo Peña siempre El grupo que Que cada vez son menos Cada vez son menos Que deja de ser grupo Para ser individualidades Ya hay movimiento Parece No Era un movimiento tímido Del Chava yo creo Ahora ataca Chechu Ataca Chechu desde atrás ahora Ahí sube por la parte Y Igor No es Igor Chechu primero Igor lo ha visto Y Ulrich no se mueve de momento Igor el que va adelante Chechu el que va a continuación Sale también José María Jiménez Y Ulrich Que también acelera Santiago Blanco Manolo Beltrán Y los demás Que también van entrando Después del ataque de Igor González de Galdano Que se va eh Poco a poco se va Se va El Chava para Sabe que tiene que Tonko Que parece que va a decidir A tomar un poquito la iniciativa O Jan Ulrich Los que tienen que moverse Es el tercer Clasificado a la general Vamos a decir Sin contar ahora mismo A Abraham Olano Y lógicamente esto Tiene que obligar a Jan Ulrich A moverse en carrera O a Pavel Tonko Y a los demás Aquí vamos a ver Que situación Ahí ha llegado Igor A la altura de Víctor Hugo Peña Igor muy ambicioso La cosa que no puede Peña no puede ya Y echarle una manita Porque el colombiano Está reventado Desde el principio de la etapa Haciendo un trabajo espléndido Y les llevo diciendo Toda la etapa Que estamos viendo En esta Vuelta a España En nacimiento De un espléndido corredor En Igor González de Galliano El pequeño de los vitorianos Que está haciendo Una carrera excelente Si Rubiola intentó Ir detrás de Igor No pudo Y Coque que también Está haciendo una vuelta De Chapó Es el que está saliendo Ahora detrás Del tercero de la general Del cuarto de la general Todavía con Canolano Nadie va por él Hay un parancillo Ahí en el grupito Si ahí tiene que organizarse A ver quien decide Tomar la iniciativa Y Gori Tiene que ser Ulrich En todo momento Y Ulrich Le gusta sacar balones fuera Posiblemente En su fortaleza física Yo creo que no se fía Mucho de sí mismo Pero ahí sigue habiendo Movimientos Carlos Ataca el Chava ahora Ahora es Roberto Ahora es el Chava Y el Chava detrás Efectivamente Roberto ahora es el Chava detrás Y Ulrich no va bien Tom con Flaviste También se lanza Bueno pues Ya te he dicho yo Que iba a haber sorpresas Y todavía falta Ordin Arcalí Sorpresas te da la vida Tom con Flaviste Sale detrás Y Casero Y Santi Y Manolo Beltrán Y los demás Roberto se han parado Sí, no Roberto y el Chava También es un noviazgo Que empezaron en el Angliru Este año Pero que viene ya Hace dos años El día que por ejemplo Estuvieron juntos En el Morredero Y luego en los Ángeles De San Rafael También creo recordar Así es Y ya el año pasado Pues en un montón de ocasiones Cuando el Chava se aprovechó De muchas de las actitudes De Roberto Eras Y hoy este año Pues en el Angliru Ya han preparado lo mismo Eras sigue estar ahí Más tranquilo Lleva ahí a Tomco Tiene que relajarse Se ve que se va Igor Pero ahí hay obligaciones Yo creo por parte de Pavel Tomco y Janurris Yo creo que Eras Tiene que saber mantener A Ordino Arcalí Puede dar mucho más de sí Y ir pasando la responsabilidad A otros corredores Porque para él es muy temprano Ahora va Tomco No, no, no Sigue Eras Sigue Eras Sigue de trasera Yo es que creía que iba a pasar Ahí se lo ha acabado Igor que ha dejado ya Muchísimo a Víctor Hugo Peña Ahora que voy avanzando yo Y va rapidísimo El Peña ni siquiera Se quedó con él Cuando Igor llegó No pudo Eras para ahora Así que le tiene que dejar La responsabilidad Y Tomco también Y efectivamente De momento la coge Vamos a ver cómo Santi Blanco Que está muy atento Ahí encima Muy fuerte Tomco ahora Yo antes decía Que Ulrich no va bien Lo que me refería Es que él no ha No ha dado sensación De querer salir ese ataque O intentarlo como mínimo Se ha abierto enseguida Ahí cuando ha visto Que había movimiento Y luego ha cogido ya Las telas del grupito Y sí que ha podido Hacer adelante Yo creo que es un hombre Que suave mantener mucho La sangre fría Y pasar la responsabilidad A otros Y es un arma Que lógicamente Los grandes campeones Cuando ven que Tienen fuerza en las piernas La utilizan Siempre Un poquito Da la sensación Como en contra Pero lo que provoca Que sean otros Los corredores Los corredores Nadie de momento Bueno Ernesto Adelante Se paran tanto Que Battenbrook Era el único Que se había cortado Después del ataque Ese de Roberto Y del Chava El Chava Ahí va el Chava Efectivamente Acaba de salir José María Jiménez Casero Que intenta salir Detrás de él Y se para el Chava Igor ha hecho un hueco Muy grande La verdad es que Me está sorprendiendo La valentía de Igor Aquí ya está Tomkov Reacciona también Por detrás Bueno Van reaccionando por ahí Es Iván Parra El primero que reacciona El de Vitalice Seguros Roberto Heras Que también sale A continuación Y la reacción Del Chava De Ulrich Y de todos los demás Que van saliendo Ahí detrás De la ataque De Pavel Tomkov Jede Vanderbrook Otra vez Ahora Manolo El pelotón Y ahora Manolo Beltrán Ahí uno que ven por la izquierda Esto puede guajar Este sigue Ahí saliendo Va a guajar Pero vamos a ver para qué A ver quién es el que cede ahí De momento Manolo Beltrán Por delante de todo esto Está Álvaro González de Galdeano Y Jopi Uribe Y Víctor Hugo Peña Que también siguen por delante todavía Beltrán era Santi Blanco y Ulrich Ahora se le ve Espléndido a Ulrich Aguantando bien El empujón Que ha pegado Manolo Beltrán A la carrera Y Ulrich Yo creo que Le van a obligar O sea Él está corriendo De una manera muy inteligente Mantiene una sangre fría terrible Vamos a ver si va bien o va mal Nunca se sabe Esa escuela en Durán Ulrich Sí, sí Ahora Santi Blanco prueba Está muy bien físicamente Y aquí Santi que tira y no tira Viene Roberto otra vez Sí, pero claro Aquí en el movimiento Cada vez que hay un movimiento Lo que hace es arrastrar A otros corredores ¿No? Yo creo que Están observando todos Mucho cómo están los demás ¿No? Sí Porque es un ataque Sin convicción para marchar Otra vez Manolo Beltrán Es un ataque sin convicción Que ellos Los de Manolo son sin mirar atrás Este sale con un poco más de ganas Pero tanto los de Roberto Como los del Chava Como los de Santi Han sido un poquitín mirando atrás A ver qué pasaba Y a las eras otra vez Santi por la derecha Manolo y el Chava Que vienen detrás Y bueno Van castigando ya la gente Viendo cómo están las fuerzas Y está siendo precioso Es muy bonito Muy bonito Sí Porque es una situación de nervios De potencia física La que se está produciendo ahora Todo esto Yo creo que beneficia En todo momento A Igor González Galdeano Que nos lo tenemos un poco olvidado Y es que bueno Pues todas estas aceleraciones Y parones Esto hace que Igor Pues ya ven ustedes Hay 46 segundos Quiere decir eso Que está a dos segundos De adelantar a Tonkov En la general Naturalmente todo es relativo Porque es el momento En el que está pasando ¿No? Pero qué valiente Igor ayer Qué valiente Igor hoy Manolo Beltrán que se va Con Iván Parra Santi Blanco Que para ahí un poquito El grupo Pero si es Víctor Hugo Peña Acá es Víctor Hugo Peña Otra vez Sigue siendo Víctor Hugo Peña Bueno Impresionante Lo que está haciendo El colombiano hoy Manolo Beltrán Que ahora parece que sí ¿No? Se está yendo Sí Ahí hay un pequeño hueco Y bueno Lo único que hay Está tirando Santi Blanco En el mismo momento Porque ahí No tiene por qué Estar ahí presente Y exactamente Ahí se ve por la parte izquierda De sus pantallas Como salta Chechu Y reacciona Santi Blanco Por el centro Yendo hacia la rueda Del asturiano Y ahí va otra vez el Chava José María Jiménez También por la derecha Llevando a tonco Para rueda Son las ruedas que vigilan Y Ulrich Y a los demás Sí Ahí van todos detrás Con ruedas a vigilar Que era muchísimo Para la meta A Igor Le quedaban hace un momentito Tres kilómetros Como nos ha dicho Carlos Para llegar arriba Era el grupo Ah, era el grupo Bueno, pues les quedan ahora Pues algo menos de tres Y unos 26 27 kilómetros Todavía casi Para el final de la etapa No, algo más 28 desde la cima Quedan Perdón 28 desde la cima Ahora ataca Roberto Y se lleva Iván Parra Por delante todavía sigue Manolo Beltrán Con Vitor Hugo Peña Y por detrás Pues el ataque Que nos está diciendo Ernest Roberto con Iván Parra Va el Chava Va a tonco Y ahora parece que Este es un poco más serio Ahí se vuelve a estirar Muchísimo ese grupo Que solo quedan 11 Más los dos que están Justito por delante 13 Masuría 14 Masidor 15 Vitor Hugo Peña Que va hablando con Miguel Apresionándose el mayor Para poder explicarle a Javier Bien bien Chechu Que bien lo hemos visto Por echando el terreno Que no es tan duro A través de la salida Chechu y Rubiera Que él metió también A tres hombres A los tres que tenía que tener Porque Coco Uría Va por delante Es también en este terreno El que reacciona bien El campeón nacional Ángel Casero Que sale detrás De Chechu y Rubiera Y los demás parece Que se han parado Un poquito de momento Ernest No se han parado Ahí siguen No, no Ahí vienen los de detrás Que se habían parado Desde delante Yo voy detrás El coche vitalice Que quiere entrar Como un loco Javier Mínguez Porque querrá pasar Para ir con Igor Pero de momento No le dejan No, todavía no hay hueco Y teniendo en cuenta El descenso por el medio No creo yo que de momento Lo dejen pasar Y Ulrich Que es sangre fría Ahí aguantando Van Manolo Beltrán Víctor Hugo Peña Rubiera y Ángel Casero Y los demás Detrás Por delante Siguen Coco Uría Y más adelante Álvaro González De Galdeano Y la sangre fría De Ulrich Digo yo que es escuela En Duray Es como corría Miguel Como él aprendió Muy cerquita de él En los dos últimos tours De Miguel Pues en el del 96 Aunque en el 96 Ya Miguel no enseñaba mucho Pero bueno Tuvo tiempo para verle Cuidado que va a Tonko Y al capelero Ahora es para el Tonko Ahí se veía En este marco En el bicóptero Y Ulrich Arroja 50 segundos La diferencia Entre el Igor Y Manolo Beltrán 58 respecto al grupo de Tonko Yo creo que ahora En el descenso En el descenso Va a beneficiar en todo momento A Igor Porque yo creo que Está prácticamente a punto De culminar Y ahí atrás Va a haber un replanteamiento En esta ascensión Para los de atrás Y yo creo que Ahora sí que le va a cargar Más de peso Y más de responsabilidad A Janurri Casi todos los vitalicios Tienen una rodilla vendada Las muchas caídas Que han sucedido A lo largo de esta Vuelta de Cristo a España Beltrán y Víctor Hugo Peña Ahí haciendo camino Hacia adelante Nada con 8 segundos De ventaja con el pelotón Como nos contaba Carlos Hace un segundo Y Tonko Full reach El ruso mirando Bueno Ulrich es el líder De la general ahora Con lo cual Su situación de tranquilidad Y de sangre fea Pues es muy normal ¿No? Porque ahora El que le tienen que atacar Es a él Oye por cierto Pedro El papel ya lo ha jugado Y ahora a ver que pasa Sí, adelante No mira Quiero decir una cosa Un gesto muy feo De Fabricio Fabre El director de MAPEI Que quería pasar Estaba entrevistando Una moto de la Sera Javier Mínguez Y le da un golpe por detrás Absolutamente impresentable Fabricio Fabre Bueno pues espero Que tenga la correspondiente Multa por encontrar Y ahora va la moto Del motorista A golpear al coche Está dándole patadas Al coche de MAPEI Porque es que Se lo merece Así impresentable Sí, ya no solo eso Sino también el día Del Andriro Tuvo el mismo señor Una actitud también Poco deportiva En la línea de llegada Frente a gente Que está aquí En la Vuelta a España ¿Corona ya Igor? Igor ya coronado Efectivamente ya lo hemos visto Hace nueve segundos Que lo ha hecho Y ahí viene Beltrán ¿No está Coque todavía Por delante? Sí, sí, sí Queda Coque en medio Es que no lo vemos Porque no hay motos Para tanto Y Coque Urias Sí sigue por delante De Manolo Beltrán Y de Víctor Hugo Peña Que tienen una ligera ventaja Con respecto En pelotón En el que Tomkov Se ha quitado del medio Dando a Ulrich al frente Para que dé un poquito la cara Y supongo yo Que afilando El cuchillo Para atacarle En cualquier momento La cara La está dando Ya Jan Ulrich ahí Con el Chava Con Blanco Con Tonkov Ocupando las primeras posiciones Además tenía que darla ahí Yo creo Porque digo Si no Se le podía echar todavía Toda la carrera Mucho más encima Y como no tenía que participar Yo creo que Ulrich Tenía sus pequeñas dudas Quiere guardar fuerzas Para hacer una ascensión A Ordino Arcalís A mil por hora Y lógicamente Quería guardar fuerzas Y no cebarse demasiado En esta ascensión 58 segundos Han pasado Víctor Hugo Peña Y Beltrán Y a 1.04 los demás Y una vez pasado Una vez ya pasado El punto Vamos a decir Peligroso Lógicamente Pues Jan Ulrich Ya coge un poquito El mando de la carrera Tiene que hacerlo Vamos a ver Yo creo que de todas maneras Va a beneficiar en todo momento Este descenso Para que Igor Se vaya mucho más En la general Ahora yo creo Que va a pedir colaboración Jan Ulrich Y la gente Se va a lavar un poquito Las manos Va a decir Oye macho aquí Tira tú Que se te escapa El caballo Con Igor González Galdeano Si porque Igor Tiene un poquito Más de un minuto Y de Jan Ulrich En la clasificación general Está a 1.31 1.40 y tantos Es decir Que Igor está también Tensando mucho la carrera Con este espléndido ciclista Que estamos viendo En esta vuelta del 99 Un minuto y volvemos Gracias Carlos Porque no está bajando Con demasiado seguridad ¿No? La carretera salta mucho ¿Sabes? Nosotros también vamos aquí Botando Y ya la situación De que la bicicleta Se le va mucho ¿No? Pero no creo Que sea tanto Por culpa de él Sino porque la bajada Es muy rápida Ahí tiene pasando Olano 4 minutos y 6 segundos Con Igor González Galdeano 3 minutos y 2 segundos Lo que tiene perdido Con el grupo de Jan Ulrich Ya acaba de pasar Por la pancarta De los últimos 25 kilómetros Igor González Galdeano Bueno Tampoco ha perdido más tiempo En esta última parte De la ascensión Olano ¿No? Porque eso era Lo que llevaba perdido Antes ya No me llevaba más ¿No? Llevaba un minuto Dos minutos Llevaba 3 lleva ahora Llegó a llevar 3 Más o menos En la última vez Que le veíamos Antes de que coronara El cuerpo O sea que las cosas Siguen más o menos Igual para él Por delante de la batalla La ha desatado Igor González Galdeano Y por detrás Se ve que es Vanesto El hombre que Claro Ellos están buscando Más una victoria De etapa Que es un poquito Lo que puede recompensar Ahora mismo La clasificación general O sea El resultado De esta vuelta a España Que la clasificación general Ya tiene bastante complicada ¿No? Y esto bueno pues Pedro Vamos a ver Cómo aguanta La verdad es que llevan Hay muchos hombres Ahí de Vanesto Y estamos viviendo Yo creo que Es un final de etapa Emocionante Y siempre sobre todo A destacar La sangre fría Que mantiene Yano Y a destacar también Que queda la extensión Arcalis Carlos Yo he venido Muy rápido Al coche de Javier Mínguez Que ha conseguido Pasar al grupito Y se está intentando acercar Aunque evidentemente Le cuesta A Igor Vamos a ver las instrucciones Que recibe Aquí no hace falta mucho No pero bueno Las instrucciones siempre Que bueno Que lógicamente Las emisoras Que tiene el director Con sus corredores Yo creo que Igor Igor no lleva Es uno de los pocos Que no llevaba Estoy desde la fijar Pero no le veo la antenita Ahí en el bolsillo Del mayor Me parece que Igor No llevaba Bueno pues Ahí vamos a un pelotón Estiradísimo Un grupo Que pelotón no lo es ya Estiradísimo En estos momentos En este descenso Este grupo es Aitorosa ¿Aitorosa en este grupo? Sí Yo creo que sí Siempre ha estado En este grupo Sí No lo había visto yo En la cabeza No lo tenía yo catalogado Estaba a cola Subiendo Estaba sufriendo Descenso Además me parece que llegaba Javier Porque sabía que había Unos chorridos De rueda Cada vez más cerca Y yo supongo Que era la moto De Carlos Ahí pasan por la pancarta De los últimos 25 kilómetros Pedro Sí Ernest Yo creo que es Aitor Casero Beltrán Y Jiménez Los cuatro más adelante Vamos a ver A igual Gonzalo de Galdano No veas El pechato A prender El pechato El pechato De Javier Han portado Tenía una bajada A 20 kilómetros Del final Pasando el Corredor del conjunto Vitalice Seguros Es un momento Que yo creo que Bueno pues Sigor Tampoco tiene que cebar Sin esta bajada Por buscar Aumentar la ventaja Tiene que bajar Recuperar un poquito Beber Comer Como parece ser Que lo está haciendo Ya que bueno Pues para forzar Le quedan todavía Muchos kilómetros Sobre todo ahora ascendente Y lo mejor para él Es la ventaja que tiene Simplemente habrá que ver Un poquito Qué actitud hay En ese pelotón Si Como lo viene Viene siendo hasta ahora Pues Vanesto Sigue mostrando Esta visión Yo creo que sobre todo Piensa En José María Jiménez En meterle ahí Entre los primeros Con esa opción de podio Pero yo creo que Pavel Tonkoff Y Anurri Realmente están Están respondiendo Muy bien Cada uno Con su estilo Cada uno Con su forma de correr O su forma De ver la carrera En el día de hoy Y bueno pues Quiero o no Les están Echando una mano preciosa El único que no Está ahí De los diez primeros De la general Además Dolano Es David Rebelín El undécimo Van der Bruch También ha cedido Lo mismo que Félix García Casas Por lo tanto También para Por ejemplo Santiblanco Puede ser Y Parra Que están ahí A continuación Puede ser también Un buen día El paso por Ordino Nos va a indicar El comienzo De la ascensión Arcalís Ya lo estamos viendo Que está entrando En Ordino Y cuando pase Por el centro De la ciudad Pues quedarán Tres kilómetros Para la próxima Metabolante Que es la que hay Que está en la cortinada Ya metidos En plena ascensión A este último Puerto de la jornada Puerto Largo También de 18 kilómetros En el que Seguro que también Van a pasar muchas cosas Pedro está Dispuesto A decir Que va a haber sorpresas Bueno Dispuesto no Ya están habiendo sorpresas La Olano Era una sorpresa Un poco Casi predecible En el día a día Pues ahí está Pasando por Ordino Igor González De Gallano Ya con el coche De Javier Mínguez El carro Enseguida ya Ahora tiene unos 17 kilómetros Igor Yo creo que Terreno siempre Sub y baja Siempre más subir Que bajar Pero con una zona De descanso Y de recuperación Situación que bueno Pues yo creo que Seguirá La diferencia de educación De Javier Mínguez Al señor Fabri Que ha sacado la mano Y le ha hecho un gesto A nuestro compañero De la moto Para que se parara Porque iba a adelantarse Para darle Algo a Igor González De Gallano Entonces como esto Va a estar al rojo Viva A partir de este momento Nos quedan 18 kilómetros Para el final Nos vamos con el último Corte publicitario Para no perdernos Ni detalle Hasta ahora mismo Espléndido el papel Que hoy está cumpliendo También Al Torosa Que es el hombre Que lleva el peso Ahora en la cabeza Del pelotón Llegando a la meta Volante de la cuartinada A 16 kilómetros Y un poquito del final Igor González De Gallano La primera parte De la extensión A Arcalis Todavía Queda pues Naturalmente Lo más duro Por seguro No estaremos Como es este puerto También A la vista La pancarta De los últimos 15 kilómetros De la etapa De esta Etapa Pirenai Bueno Con las últimas Referencias Que teníamos En el alto Con respecto a Olano Solamente La habrían adelantado Ulrich Concofe Y Igor González De Gallano En la diversificación General Es decir Que todavía Se habría Si las cosas Siguieron iguales Bueno Con oportunidad Clara De seguir luchando Por el polio Un gran Olano En esta vuelta Pero bueno Todavía queda Toda esta extensión En fin Que son muchas Seguro las cosas Que van a pasar Ahí viene Aitorosa Y a Ángel Casero En las primeras posiciones Entrando ahora En ese lugar En la cortinada Aitorosa Que está haciendo Ese último esfuerzo Sobre todo Para aproximar Un poquito A Igor González De Gallano Para ese Posiblemente Y potencialmente Ataque Que va a hacer Sabao Manolo De Girano Y ahí pues bueno Posiblemente Tiene que aprovechar Tiene que aprovechar Esa opción Pues mira Aumenta A 1.27 segundos Ha aumentado La ventaja De Igor González Galdeano Sobre el grupo Donde va Curri Tonco Jiménez Y ya Sí Carlos La verdad es que le faltan manos Lleva tantas emisoras En el coche Que a veces conduce Con la rodilla Para poder Para poder Estar Atendiendo a todo el mundo Yo creo que ahora está hablando Prácticamente con Igor Y lleva No diría que no Pero no sé que le he visto Ahora que llevaba el auricular Bueno Javier 1.27 nos dice La última diferencia Igor ha sido valiente Pero detrás hay gente Que se puede organizar ¿No? No es consciente De que podemos perder los copos Pero también es consciente Que lo estamos intentando Y a ver que se la vía Lo intenta si no tiene premio Claro que lo intenta Si tiene premio Como no lo sé Estoy contenta Porque lo he intentado Yo voy a ver La princesa Me la llevaré Cuando le cojan Pero De momento lo está intentando Y dice Por eso la intención tan buena ¿Has estado de acuerdo Cuando has visto ahí el ataque O ¿Has centrado un poco la duda? Las dudas siempre las tiene Uno de los que está jugando Pero si no te la juegas No lo sabe Y había que jugársela A ver Pues sí La verdad es que Se la está jugando Vitalicio seguro Se la está jugando A ver El partido de la taca O Igor Gonzalo de Gaudiano Se la está jugando Al final Y bueno No No se le puede pedir más La verdad es que La carrera ha sido muy bella Desde su momento No son diferentes Tácticas Que nos superarán También la lucha De Vitalicio Con Anesto Con la desalicación De los tipos Y este Con el juego De Igor Con el auricular Puesto Que va Con los desarrollos De ahora A lo largo de la suelta Que estáis viendo Un desarrollo cómodo Que le está Permitiendo rodar bien Pero Llamar mucho las piernas No le tiene que importar Tampoco Un minuto 27 Que el primer Tanto Perdera Un minuto 27 No le pasaría nada Lo importante es Que ese momento Y esas puertas Que está atravesando Un minuto Y más Y Igor Las mantenga luego Ya cuando venga Realmente La dureza En este puerto Por eso yo creo Que es un terreno De repechos Pero que sobre todo Siempre con Terreno ascendente Pero que el puerto Aún así Aún todavía No ha comenzado Para él Una pena Que la vemos A Uriah Porque Uriah Sigue por delante No lo hemos visto Y ahí tienen que El colegio de Montau Pasaba En segunda posición Por el torneo Y por delante Peña y Beltrán Que van a tener Una ligería En caja Sobre Van a coger Con esos momentos Bueno pues Así lo veremos Por lo menos En el momento Que cojan a Cucuría Que también Como decía antes Está teniendo Un excelente comportamiento Esta vuelta Ciclista España Aitor Osa Ángel Casero Manolo Beltrán Chechu Rubiera Chava Blanco Son los primeros Que encabezan Este grupo El grupo de Olano Llega A la línea De la meta Volante Con 4'27 De retraso Que se mantienen Los tres minutos Con referencia Al grupo de Ulrich Aunque ha aumentado Su retraso Con referencia A Igor González De Galdeano De Galdeano En la misma En la misma Propección Y también Esta ventaja Amuntó La de Igor Con respecto A dentro De Olano Bueno en este momento Repito Olano Se vería siendo El cuarto De la general Solamente Ulrich Tonto Que a Igor Le adelantarían Porque Eras Está a 4'36 Y tiene ahora 4 minutos Pero queda esto Que es la extensión Orlino Al calesero En la orilla A la derecha Acaba de ser alcanzado El corredor Del conjunto Que hay De Costa Blanca En la zona Al pelotón Con Víctor Hugo Peña Otro que a lo largo De toda la etapa También estuvo Como protagonista Bueno siempre el aire Como pueden Si no se lo digo Se ve ahí Siempre a favor Un puntito a favor Lógicamente Esto viene Aquí se nota bastante Pedro Si no con otras zonas Se va a proteger Y yo creo que Si bien se está ayudando A medida Luego que vayan subiendo Prácticamente Cuando queden ya 4 o 5 kilómetros Están más metidos Y protegidos por la montaña No se puede al viento Y bueno Decir el hecho Que amenazaba en lluvia Y la verdad Cuando comenzamos Esta retransmisión A la una de la tarde Pues hacía temerlo a peor Y bueno Se ha aguantado el día Y se puede decir Ahí está bastante cubierto Por ahí al fondo Se ven niebla y nubes Y por ahí un poquito de sol Y por ahí un poquito de sol O sea que hay un poco de todo Pero bueno yo creo que Pero esto está aguantando Está aguantando Así es Aitor Osa Ángel Casero Manolo Beltrán Chichu Rubiera Santiblanco Son los que encabezan el grupo En estos momentos Ramulrich Abel Tonkov Están ahí en Las primeras posiciones Bueno esta es La extensión Ordin Orcalis Lo duro son los últimos 8 kilómetros Ahora estamos en la Primera parte En esa que el desnivel Es más o menos Del 3 y medio por ciento Pero luego los desniveles Pues van a estar siempre En torno al 7 por ciento Así es un puerto Muy duro que hace mucho daño Y volver a recordar Siempre Estamos a 2.230 metros Así es que a partir De los últimos 5 kilómetros Ya superan los 1.800 Metros de altitud Y ahí Ya pues Esa deshidroxigeno Ahora Que todavía los corredores Tienen que pasar Mayor penuria En la etapa de Sí, Carlos Sí, Carlos No, para deciros Que en este grupo De catorce Comanda y Torosa Hay un hombre Que también está muy activo Toda la vuelta Y que no hemos hablado Demasiado de él Que es Cheval del Olmo Sí, es el otro hombre Que marcha por ahí Efectivamente Un magnífico escalador Cheval del Olmo Irregular todavía Pero yo creo Que es un hombre joven Y que nos puede aportar Todavía también Muy buenas cosas Y que era Ese hombre Busca y Teluskadi Que figura ahí En el grupo Espléndido El equipo ha estado Espléndido hoy En todo su comportamiento La meta volante De la cortinada Igor González de Galliano Uriah y Aitorosa Como digo El equipo de Julián Gorosco Ha estado espléndido Con Ramoncho González Carreta Íñigo Chaurreal Buscándolo imposible Y con Cheval del Olmo Manteniéndose siempre En el grupo De catorce Una buena oportunidad Para él También de mejorar Puestos Es vigésimo tercero En la general Y puede mejorar Tiempo Es que bien va ahora Regulando Sin que barse en absoluto Igor González de Galliano Sabe que le queda Lo más duro E intenta preservar En lo posible Las fuerzas Hasta que entre En esa última parte De la ascensión Sí, última parte Que yo creo que le queda Ya escasamente El kilómetro Para afrontar Esas primeras rampas Duras De este puerto De Ordino Arcalis ¿No? Aunque ahí se ve Que se pone de pies Es un terreno Vamos a decir Que incluso Se puede subir Con plato grande Pero como Ya hemos comentado Javier Vingra Y si no avisas De los desarrollos Ya tendrá tiempo De gastar Esas hermosas fuerzas Que hoy Las que está sacando En los nuevos proyectos El cuarto La general En estos momentos Sin contar A Brangolano Contando a Brangolano Perdón Si no sería El tercero Porque todavía Un minuto Y 38 segundos Si se habría adelantado No hay 48 segundos 1'48 Tiene de retraso Con respecto A Pabell Tancop Con lo cual Todavía no ha llegado A la altura Ha llegado a conseguir El tiempo suficiente Para adelantar Al Ruso En la resiliencia Repito La redundancia Muchas veces Es necesaria ¿No? Cuando se habla tanto Pero el estudio De papel Que hoy se está haciendo También En la taza de hoy Estuvo recido En la fuga A lo largo De toda la jornada Tuvo la pelea ahí Cuando quedaron Pocos en la cabeza De esa escapada Y cuando se reincorporó A el pelotón Se ha adelantado por esto Se ha mantenido ahí Y tiempo tiene todavía Pero este buen trabajo Que está realizando En esta primera parte De las naciones También un elogio Para Ángel Casero Que no ha perdido nunca Ha tenido alguna vez Un pelín de debilidad Pero que no ha perdido Nunca contacto también Con el grupo principal Ha acabado quinto en el Tour Está sexto ahora En la general Y hoy puede también Aspirar a mejorar Su clasificación A ver si se encuentra En el autologista Con lo cual También se nabaje Su favor Cuando llegue después La parte final De la vuelta Ahí sí que este ya Tira más prestado Sí, aquí en el Serrat Es donde este puerto Comienza con esas pendientes Las más fuertes del puerto Ya ha podido ver ahí Nuestro tráfico 8,8% de pendientes En unos 500 metros Pasado el Serrat Es lo más duro Luego ya suaviza Suaviza un poquito La pendiente Poco Un poco Un poco de descansos Tiene este puerto Pero sí que suaviza Un poquito Ahora encontrará un pequeño Descansillo Después de este Tiene el recorte duro No solo Higargo González Que hay en la cabeza De carrera Sino también Los movimientos Que empezó a ver En el capo En el pelotón Pero que no Cuajaron ninguno Beltrán 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 Acelera No es Rubiera No es Rubiera Es Rubiera Y ahí va Es Arquilancos Aquí está muy Torosa Y ha sido eso La señal de partida Y Tomkov Que también acelera 10 kilómetros Para Higargo González De Galdiano Para el final De la etapa Y los movimientos Hermes Que han comenzado ahí Sí, sí Ha sido quitarse Aitor Osa Que por cierto Ya ha perdido contacto Con este grupo Y ha sido lanzar ahí El ataque Manolo Beltrán Llevarse Rubiera Santi Tomkov Bullrich Todos ahí pendientes La verdad es que no se rompe esto Pero cuando se ha quitado El ritmo de Beltrán Ha sido mucho más rápido Que el que venía imprimiendo Aitor Osa Y ha producido Pues eso La primera Situación de alarma Tras la aceleración Del Gerense En la cabeza del grupo Rubiera que cede un poquito Y Santi Blanco Le supera Para tomar rueda Increíble Y eso que Aitor Osa Ahí va entregado a tope La verdad es que Igor cuando anda No muestra tampoco Las sensaciones De ir a tope A tope Tiene una especie De máscara En pleno esfuerzo Una fuerte 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 Es decir que estaría En este momento A dos segundos De adelantar a Pavel Tomkov En la clasificación general Y vamos a ver No, aún sería Pavel Tomkov ya la No, no, no Pavel Tomkov está un minuto Delante de él Un minuto No, no, no No, no Sí, perdón Disculpe Está poniendo un minuto De más Porque lo que está solo Es a 48 segundos De Pavel Tomkov Ustedes me disculparán A 48 segundos De Pavel Tomkov Y a 1 21 31 36 O sea que ahora sería líder Teóricamente En la clasificación general Igor Gonzalo de Galdiano Y Beltrán que quiere endurecer Ahí el ritmo Pero nadie se queda Cosa y circunstancia Que está 1.35 Ahora mismo A los 10 kilómetros Del final Carlos Ahora yo creo que sí Que se quedaba Chema del Olmo Se quedaba Chema del Olmo Empieza a sufrir también Checho Rubiera También Coque Uriel Empiezan a sufrir Pero Chema ya se ha quedado Y Aitor también, claro Aitor o Sechema del Olmo Que pierde en contacto 1.35 La diferencia Con lo cual No estaría ya por delante De De Jan Ulrich Pero sí de Pavel Tomkov Igor Gonzalo de Galdiano Y ahí le ven La verdad es que La sensación de la forma De pedalear Es absolutamente diferente Los ciclistas a otros Eso está De sobra Clarísimamente demostrado Pero aquí se absorba A la perfección Sí, una ascensión Que de momento Está marcando Buen ritmo A ver si Esa constitución De este corredor Que va mejorando Pues La Mantiene ese ritmo Realmente es muy complicado Él que no es un hombre escalador Sabe mantener el ritmo Porque siempre Lo sabe hacer Todos los que son buenos No sé en contra Como es el caso de Igor Pero claro Esto es un terreno ascendente Y hay que saber Dosificar mucho el esfuerzo Ahí se abre No quiere Recortar por la carretera Porque ahí Las pendientes Se ponen un poquito Más arriba Esto bueno Yo digo que es un buen Un buen índice Cuando ya vas mal Tú quieres recortar Y bueno Esto yo creo que demuestra Que Igor de momento Tiene ahí Fuerzas Para seguir hacia adelante Él lleva buena cara Antes yo a lo mejor Con el grupo Yo estaba en un momento Con Chechu Y él me decía Voy aquí Pero Y se le veía un poco La carilla Que no Fue a festillo Para estar ahí En el grupo Pero Igor está transmitiendo Muy buenas sensaciones Sí, yo sin aburazar Para nada El desarrollo Se ha puesto desde delante Esta separada Y ataca a Chava A Piepoli No, y el Chava los dos Ahí por la parte derecha Sí, Manolo Beltrán Ha creído Pero ha visto Que no se quedaba nadie Ha parado Y es circunstancia Que bueno Ha valido Para recomponer Un poquito ahí Y parecía que iba a tirar Ollian Ulrich Pero Ollian Ulrich Ahí jugando Con mucha sangre fría Sabe que este puerto Es muy largo Y que si realmente Está bien Es capaz Un hombre como él De recuperar tiempo Sobre cualquier corredor ¿No? Y yo creo que está jugando Con esta situación De crear nervios Y mucha tensión A sus adversarios Para que sean Ni ellos los que De una manera u otra Lleven el peso De la carrera Pues Tiépolis El que acelera El ritmo ahora Con Pavel Tonkov Jan Ulrich Esta imagen aérea Un poquito descolgado De ese grupo De cabeza Haciendo la goma Con Víctor Més Intentando otra vez Volver a entrar Ahora a entrar Con el impulso de Piépolis En la cabeza De el pelotón Y con más miedo Que otra cosa La mayoría Sí, yo creo que No se atreve a atacar Tiene todas las dudas Si la alemana Jan Ulrich Va bien Va mal Y lógicamente Aprovechándose también De Bueno, pues De esta ambición Que está mostrando Va en esto Piépolis Yo creo que Lo han mandado ya a parar Que esa parte Y no se queda nadie Que sea otro Quien coja El peso de la carrera Porque Ahí Roberto Heras Parece que va a probar Ochechu 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 Va ahí uno Se queda Tira Jan Ulrich La relación de todos Beltrán Jiménez Etcétera La verdad es que Pero perdona Es un espectáculo Desde aquí atrás Ver cómo se van mirando todos Y cuando lanza uno en el ataque Cómo salen todos Detrás suyo Es impresionante 5'25 5'25 Lo que va perdiendo Olano 5'25 Con Igor González de Galdeano Ahora ataca Ulrich Casi cuatro minutos Con respecto a este grupo Lo que va cediendo Abran Olano Se ha quedado ahí Más gente detrás Y Ulrich se pone al frente Ulrich se pone al frente Le ha dado una vuelta De manivela a la moto Y el alemán De vitalicia Del equipo Telecom El que se pone al frente Cuando pasa Igor Por la pancarta De los últimos Ocho kilómetros Un artículo muy profesional Podríamos decir Él se ha marcado un ritmo Y sabe que es lo que tiene que hacer Y no se preocupa de nada más Vamos a ver Lo que pasa en la cabeza Del pelotón Ernés Bueno que Ulrich está ahí delante Se han quedado ahora ya creo Definitivamente Víctor Hugo Peña Y Chema del Olmo Ahora el que está a cola Sufriendo un poquito Es Parra Y también Ángel Casero Y al que no terminamos de ver Que está muy muy fino A lo mejor es Roberto Eras Porque cada vez que hay un ataque Pues eso es uno Que les cuesta más llegar Pero ahí está Ahí vemos que se han quedado Chema del Olmo Y Víctor Hugo Peña Y Ulrich que sin lanzar un ataque Se ha puesto al frente Y ha incrementado el ritmo Considerablemente Y ahora va Beltrán Sí pero ha parado un poquito ¿Eh? Y Roberto Eras Beltrán Eras Y Ulrich que reacciona Santiblanco y Tonkov Ximénez Ximénez que parece que va a seguir Ahora ahora sí Después del ataque de Beltrán Este va en serio Muy en serio Con Santiblanco a su rueda Pavel Tonkov que reacciona Ulrich Aquí cada uno No se fían de los demás Y todos a su rueda Y enseguida que arranca Realmente luego es complicado Porque se ve cuando Como Manuel Beltrán Ha puesto un ritmo fuerte Para ver si Se veía la habilidad Por parte de un corredor No se ha visto Y esto lógicamente Crea sin preudas Yo creo que las fuerzas Están muy parejas Y todos van Con más temor Con ambición Víctor Hugo Peña Perdón Iván Parra Iván Parra El que está ahí Ulrich Heras Los demás Que van reaccionando Estamos viendo Una carrera táctica Muy interesante Muy bonita Y Javier Mingo Está ahí Que regula Confianza Consejos Serenidad A Igor González De Galdea 1'40 1'40 Se mantiene la ventaja De Igor Con respecto al grupo Que va Acelerando Ahora Javier Que le decía Que él sabe Lo que es sufrir Que venga Que se adelante Que vaya a su ritmo Que vaya a su ritmo Y ya veremos Pero Estamos viendo también El mejor Santi Blanco Desde hace mucho tiempo No solo que está ahí Sino porque está ahí jugando Atención a los ataques Saliendo a casi todos Los cortes Que se intentan producir Es cocuría todavía ¿No? Sí Se quedó En un parón Ha entrado Y hay un poquitín De las cartas Para ponerse al frente Y estaba pensando Como se diría En el mundo del ciclismo Esto es un poco Una carrera de juveniles Ataca tú Que yo no quiero Que yo me descaqueo Que ahora ataco Y van así a acelerones De juveniles O de demasiado profesional Y en este caso De profesional Yo creo que Sobre todo Viene debido a que Todos se tienen miedo ¿No? Saben que La etapa Aunque corta Está siendo Un gran desgaste Y tienen todos Todos quieren atacar Y que les dejen Un poquito de De ventaja Y entre ellos Ya exprimirse Al máximo ¿No? Pero como eso no sucede Pues todos están ahí Un poquito A las expectativas Del otro Arrancan Mirando hacia atrás Ven que relacionan No le dejan ir Y esto Pues lo que provoca Es que Esas aceleraciones Y esos parones Que siempre Benefician En cierta manera Igor González Estamos viendo Un muy buen Ángel Casero En esta etapa Y la verdad Es que lo están intentando Los Vanesto Y los Kélnico Establanca Fundamentalmente Hurriz me parece Que está haciendo Un poquito de agua Ahora Vamos a ver Una nueva aceleración De Piepoli Con Roberto Eras También lleva Su rodillo Izquierda vendada El hombre De Kelme Costablanca Así que está En cabeza Ahora Con Pabell Tomkov A continuación José María Jiménez Y Jan Ulrich Está haciendo Una buena aceleración Roberto Ahora Está probando Si hay alguna Debilidad Ahí en ese Buscando Algunas Resultas Ernest Bueno la debilidad Es que Se está quedando Ya Y se va Se va Se intenta ir A su rueda Es Beltrán El que va Y ahora Se queda un poquito Cortado Ulrich Y Tomkov No pero Tomkov Es que iba a rueda De Roberto Eras Iba a rueda De Beltrán No lo que dice Poder es que iba a rueda De Eras Y de Beltrán Y es el primero Que se quedó cortado Efectivamente Se queda también Chakti Blanco Y el Chava va para arriba Va para Beltrán Piepoli Ahí están viendo La situación ahora Que nos presentan Los tres vanestos Eras, Beltrán Y Jiménez Detrás de Roberto Eras Y el Chava Que va para adelante Bueno es la cruz Que tiene Eras Cargada en sus espaldas También podría decir Que dice Barça Pero lo digo Por el comportamiento Diferente de ambos Pero aquí se ha visto Como Roberto Eras Ha tensado Ha echado todo el resto Ahí en un momento Ese cambio de ritmo Ha provocado Sobre todo La debilidad De Pavel Tonko De Ulrich Y bueno pues Aunque lleve ahí Tal vez a lo mejor A hombres El equipo vanesto Yo creo que Ha hecho muy buena aceleración Roberto Ahí Ya se ha cortado esto Se han quedado Checho Ángel Casero Se ha quedado Iván Parra Se queda Coque También se queda Por el camino Santi Blanco Y ahí está llevando Ulrich está llevando a su rueda A Tonkov y a Beltrán Que están a unos Quince metros De los tres de adelante Ulrich quiere que pasen Los demás Sí pero aquí no Para que pase Tonkov Pero Tonkov claro El que no va a pasar seguro Es Beltrán Y Tonkov no va Con fuerzas para pasar Bueno pues así están Las cosas Entraba a Igor Gonzalo De Galdiano En la parte superior izquierda Luego era Piepol y Jiménez En la parte superior derecha Y Ulrich Tonkov Y Beltrán Los que van a continuar 6 kilómetros Para el final Para Igor Gonzalo De Galdiano Todavía queda subida La carrera Ha vuelto a ponerse interesante Ha vendido una Debilidad clara De Pavel Tonkov No digamos que todavía Excesivamente significativa Pero sí En tanto en cuanto No pudo seguir La rueda De Roberto Eras Pero como dice Pedro Sin lanzar un ataque Provocó una importante aceleración De ahí les ven a aparecer Al fondo No es que esté muy lejos Pero ahí se va haciendo El huequillo Y ahí con dos van Esto si era Me parece que está pasando Lo mismo que siempre Que es que Seras O que tiene que tirar Sí, lógicamente Yo creo que Lógicamente no Lógicamente es un corredor Más maduro En ese aspecto Más ambicioso Yo creo que la victoria De Igor Salvo que Igor Tenga un despadecimiento Va a ser difícil Va a ser difícil que se la quiten Pero que Bueno Ahí Roberto Tiene que olvidarse de Chava Porque Chava Es un hombre que Desquicia a cualquiera Y es lo que tiene que hacer Olvidarse Acero que bien está llegando ahí Progresando hacia el lente Ha superado a Santi Blanco Que se había quedado Como un momento también A ver si podían llegar los dos Pero ese ritmo del grupo De Ulrich, Beltrán Y Tonkov Pues que tampoco es muy vivo Y va a llegar casero Bueno No están nada lejos Del grupo de Eras Que pasan a 6 kilómetros Están más cerca Mucho más cerca Digo el Gonzalo de Aldeano Están comiéndole terreno a Igor Y bueno Hay 7 o 8 segundos No hay prácticamente nada Ulrich Que se está defendiendo Esplendamente bien Todos los que van a su rueda Y bueno Ahí van a llegar más ¿No? El casero Que va delante de él No han podido precisar Quién era El que está delante de él Es Iván Parra Iván Parra Llega Chechu detrás de casero Y por detrás Santi Blanco Y Coque Uría Se van a juntar Todos menos los tres Que van por delante Los seis que van ¿No? Tres y tres con oxígeno No, no, no Cogida y a Ulrich Segundos de ventaja Está con 1'10 Sobre el pelotón 1'11 Y todavía no está decidido ¿Sí, Carlos? Ahora Fabio Que ha conocido también Esa diferencia Ha acercado rápidamente a Igor Para decirle que venga, venga Sobre todo para transmitirle ánimos Ahora ya poca cosa más ¿No? Yo creo que como decía él Ha jugado la apuesta fuerte Y bueno Vamos a ver cómo sale De momento pues lo que están Haciendo su equipo En tu camiso seguro Es el propio Igor Es un ejemplo espléndido En el día de hoy Porque ahí detrás van casero Todavía Parra O sea que todavía están teniendo Un espléndido de comportamiento En la jornada Blanco se ha quedado Ahora Blanco se ha quedado un poquito El Checho que está cerrando este grupo El Checho hoy le ven Cerrando el grupo Delante del casero Delante Parra Beltrán, Tomcoff y Ulrich Y ahí un poquito dando la curva Los otros tres Eras, Jiménez y Tieto Hay Ulrich mirando hacia atrás Un poco reclamando colaboración Pero yo creo que Pavel, Tomcoff no va para Muchas colaboraciones Las demás no tienen por qué darlas Y nosotros yo creo que No tienen por qué darlas Lo que yo no estoy tan de acuerdo Es que no las tengan que dar Jiménez y Tieto y Lía Eras No, no, están entrando Sí que entran O sea no es Eras ahora Solo que está tirando También al Chava por lo menos Se lo ha visto en algún momento Que entraba ahí al relevo Para impulsar un poquito más De velocidad Y se puede dar velocidad A estas alturas de carrera Cinco kilómetros Parra del Gonzalo de Galdana Y ahí se ve ahora Una parte dura de la subida Con muchas revueltas Desde esta zona Ahí en el grupo De Ulrich, Tomcoff, Beltrán Parra, Casero y Chechu Rubiera También muy bien El comportamiento de Chechu Rubiera Estamos Los primeros de la clasificación general Les repito Faltangolani y Rebelín Los otros diez primeros De la clasificación general Los otros ocho Están ahí En la parte delantera De la carrera Y Estépolis Que es el décimo tercero De La Parra Que es el décimo quinto Un poquito más atrás Está Blanco Que es el décimo cuarto En esos primeros puestos De la clasificación general Cuando se llega A donde está la estación Más o menos, ¿no? Sí, esta es la estación Ya de De Arcalis La estación de esquí de Arcalis Vamos a ver Aquí Más o menos Sí, la han reducido un poquito Yo creo Pero vamos Tampoco A ver, un kilómetro Lo que le han quitado Por acá Como nos gusta hacer cálculos Ahora Bueno, le han quitado 8 segundos Una cosa así Tampoco demasiado Y Aquí Pedro Delgado dice Que pasa Los Vanesco Pero yo no lo veo Es producto De su imaginación Y aquí hay 11 segundos Sí, casi un kilómetro Diferencia Porque acaba de pasar Igual por la pancarta De cuatro Y bueno Mantiene Pues un minuto o tres Con el grupo de Eras Jiménez Y Piepoli Y un minuto 15 Con el grupo Que va tirando ya Ahora sí que ves Jiménez Ha puesto por delante de Eras Lo veo en la distinción Mira, esto ahora no lo está moviendo yo Y se ha puesto por delante Y a ver si A ver si Lo aprecio nuestro realizador Para que tenga yo esa satisfacción Que me producirá verlo Cuando lo saques Ya estará dentro Ya estará dentro No, mira Ahí va Lo veo Lo veo Lo veo un poquito Ahí el chavo delante En este grupo Ulrich Que va tirando todo el rato Va mirando para atrás A ver si alguien le da algún relevo Pero los demás lo miran Como las vacas al tren Para despistar Y está abriendo hueco O sea, está cediendo un poquito Terreno Ulrich Ahora respecto a Eras Y sobre todo Y especialmente para Igor González Ahí Ulrich Tomkov Tomkov Beltrán Casero y Rubiera Me parece que Parra Se ha quedado No, no Parra está Detrás de Rubiera Ah, es que me había un poquito cortado No se le dio en el plano Pues perdona Ahora mismo cuando decía Perico Que se estaba alejando la distancia Yo quería que se acercaba Roberto Eras lo ha visto Y se ha vuelto a poner delante No le come ni al ritmo Del Chava Y se ha vuelto a coger En la cabeza De ese grupo de tres Hay Un minuto Y tres segundos Y nueve segundos Con respecto al grupo de Eras Y nueve segundos más Con respecto al grupo de Tomkov De Ulrich Eras va subiendo A un fenomenal ritmo Eras también ha dicho En estos días anteriores Que él todavía piensa En la general ¿No? Que lo de la etapa Le importa menos Por ahí que sea generoso En su esfuerzo Y en el desgaste Que está haciendo Mientras que Los otros pues tienen como El más pensado Los van a esto quiero decir Un propio Unseguio Lo ha dicho Unzúo Lo ha dicho en algunas ocasiones El más pensado Luchar por las victorias De Tampa Ahí ven a los seis Que marchan a continuación Parra, Rubiera Casero Beltrán, Tomkov Y Jan Ulrich Que sabe que ahora está jugando Para vestirse de oro Como ya hizo aquí En el 97 En el Tour de Francia Cuando se vistió de amarillo Y eso pues naturalmente Le da fuerzas Realmente no sea El mejor Ulrich Pero es un buen Ulrich Y probablemente No sea el mejor Tomkov Porque además Hemos visto ahí Una debilidad En un momento determinado Cuando no pudo ir detrás de Eras Pero también es un buen Tomkov Que está jugando Por muchas cosas En esta Vuelta de Ciclista España Pero Adelante Y cuando Roberto Eras Le ha cogido la cabeza de nuevo A José María Jiménez Se vuelve a abrir distancia En cada curva Mirando para atrás Roberto Abriendo hueco Sí, saben que la victoria de etapa Va a estar muy complicada Para estos corredores ¿No? Y Roberto ya se ha dado cuenta Y yo creo que prefiere Hacer un desgaste extra Y olvidarse de nuevo De la etapa Para tratar de Bueno pues Recuperar ventaja Sobre Igor Y aumentar O sea Su diferencia Sobre Jan Obrero Vamos a tres kilómetros Al final se ha acabado Lo más duro ya Sí Él está jugando muy bien El último kilómetro Lo ha hecho muy bien Yo creo que quizás Estaba guardando Un poquillo de fuerza Y ahora la victoria Que hay que echarlo todo Vamos a ver cuando pasen Por esa pancarta De tres kilómetros Si tenemos una Que tendremos Una nueva referencia Y sabremos Cómo van las cosas En el momento Eras Siempre otra vez Este trío Ahora pasa el Chava Y Epoly ahí Pues un poco Que ya más conservadora La rueda de ambos La verdad es que Como ha dicho Pablo En el momento Me parece que la victoria De etapa Ya no cuenta para ellos Porque Igor Lo más probable es que llegue Aunque se le haya No se ha acercado Pero lo más probable es que llegue Y la verdad es que El papel ahora Pues es un tanto difícil ¿No? Pero los hombres llevan esto Siempre digo En función de esa interpretación Que ellos hacen de la carrera De que no juegan para la general Y que quieren luchar Por las victorias de etapa ¿Cómo va la diferencia? No, no había cogido Eso la digo Ahí me pillé Me pillan los dedos Pero que debe mantenerse Mucho no ha variado Cerca del minuto está Y ahora pues vamos a ver Ulrich, Tonkov, Beltrán Casero, Parra Y Rubiera Que pasan pues igual Más o menos A unos 12 segundos Está haciendo una buena defensa De sus opciones De vestirse con el jersey oro De la vuelta Jan Ulrich Continúa Hundido Cediendo muchísimo tiempo En esta jornada Bueno, tampoco hay que decir De muchísima En cuanto a que va a perder 15 minutos Pero Igual se queda incluso ahí Todavía con la 100 de pelear Para el Félix Que probablemente no está Tiene parte de la extensión Ardino Pero se vaya incrementando Muchísimo El retroceso Hay 58 segundos De ventaja De Igor González El Galdano Sobre el grupo de Eras Y 12 o 14 más Sobre el grupo de Eras Luis Carlos Tiene la bancarta De dos kilómetros Ahí delante Cada vez más cerca La victoria para él Sí Tiene con ese minuto Que mantiene Yo creo que No se le debe escapar A Igor González De Galdano Que será Al margen de Bus El primero que doble De triunfo En esta Vuelta de Ciclista España Porque recuerden Que fue el primer Jersello oro de la carrera Era un anuncio ya De lo bien que llegaba Igor a la vuelta Yo repito Aparte de todo Y que nos encanta Verlo en tan buena forma Creo que es importante Saber Creo yo Que Que esto le Está confirmando Como Un futuro claro Para el ciclismo español Está en La plenitud De su carrera deportiva Tiene todavía 25 años Cumplió 26 El 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 1 de noviembre Y Bueno En su palmaresmo Está más enriquecido Por triunfos Es en estos dos últimos años Cuando más ha conseguido El año pasado Ganó la última etapa De la Vuelta Galicia Espléndido en Pontevedra Y ganó la clásica De Sabiñánigo Y este año Pues ya Les he comentado Que Y saben ustedes Que ha sido el primer líder De la Vuelta Ciclista España O sea que Es un Ganó una etapa Con mucho nivel En la Tirreno También ahí Con Barzo Y con Lava Brillante triunfo También en la Tirreno Adriática Y brillante triunfo El que va a conseguir hoy En la etapa reina De los Pirineos De la Vuelta Ciclista España Ernest Y para deciros Que el ritmo A tren Que está subiendo Urri sin levantarse Sin levantarse De la bicicleta Les va a echar mano A los tres de delante Ya los tienen muy cerquita Van mirando Todo el rato Roberto Heras Y José María Jiménez Pero Les van a coger Y si no Prácticamente la distancia Va a ser mínima Escuela en Durain Totalmente Vamos He repetido ya Varias veces Pero corre igual Que corría Miguel Con una frialdad Una serenidad Una sangre fría Aunque sea Arrundante impresionante Diez segundos Hay Hay un minuto A dos kilómetros Al final Hay un minuto Llega el bancario De Galliano A Eras Jiménez y Piepoli Diez segundos más Hayan Ulrich Que sin ser el mejor Ulrich Pedro es un excelente Ulrich Yo no sé si será el mejor Pero poco nos faltará Hay que pensar que Es un corredor De muy alto nivel Pero que Lo está haciendo Super bien Se está Está corriendo con mucha frialdad Y la etapa La lucha que ha habido A él la han llevado Aquí en el butaca O sea no tengo que hacer Ningún esfuerzo Siempre se lo han hecho Todos O sea yo creo que Él está demostrando Está muy bien Y que afortunadamente Los equipos españoles Han sido muy ambiciosos Y que de rebote Está saliendo el alemán Beneficiado Pero yo creo que Ulrich Es el mejor Que hemos podido ver Como una etapa del Tour ¿No? Porque él está ahí A tope Y la selección Y la etapa Que está haciendo Sí En el tercer momento Hasta Bueno se lo ha conseguido ¿No Javier? La victoria como mínimo Se va a conseguir ¿No? Yo tengo Una referencia Anticuismo Que es Rafa Terrastro Y sabe lo que ve A mí me ha dicho que llega Y con eso me vale Oye por lo demás Muy valiente Y muy bien Si tiene premio Mañana Dios dirá Que segunda Pero lo de hoy No me lo quita nadie Muy pragmático Ni a Javier Bingen Ni a Vitalito Seguro Ni a Igor González De Gaidreano Lo de Igor No se lo quita nadie hoy Porque la verdad Es que Atacó de lejos Atacó como los grandes Buscando la ventaja Que le podía permitir La confianza final Y buscando Avanzar puestos En la clasificación general No conformándose Solo con el triunfo De etapa Que sabía que en la pelea Con los escaladores Y si lo dejaba Para el final No podría lograr Probablemente Pero atacando a Edna Atacó en Montau Sabía que Que podía estar De su lado El que busca La suerte La suele encontrar Y el que pone Todo el trabajo Necesario En la búsqueda De esas ilusiones Pues suele tener La recompensa Merecida Y este es el caso De Igor González de Gaidreano Que ya lo buscó ayer Ayer no la victoria De etapa Porque había gente Con mucho tiempo Por delante Pero si poner en apuros A Olano Y mejorar En la clasificación general Y que hoy Pues ha vuelto a repetir Esa brillante participación Que está haciendo En la Vuelta a España Y que yo creo Que al Vitoriano Le está convirtiendo Porque estas son lecciones Que dejan huella Y yo creo que está saliendo Con sobresaliente de ellas Y creo que estamos Repito Viendo nacer Un espléndido ciclista Y una lástima Tal vez Por esa ambición Del equipo Vanesto Porque yo creo Que podía haber pegado Un vuelco importante Igor González de Gaidreano Porque Jan Nourris Siempre ha sacado Balones fuera Pavel Tonko Más ambicioso Pero al final Le faltó un poquito Más de entereza En esa ascensión Ya que bueno Pues los dos últimos puertos Han sido Vanesto Quien ha mantenido Y reducir incluso La ventaja Sobre Igor Bueno Ha aumentado un poquitín La ventaja Unos 15 segundos De Eras Jimenez y Tiepolis Se ha reducido un poco La vigor Que tiene 53 Sobre los tres seguidores Pero ya está pasando La pancarta de montaña Y le quedan ya Los últimos 400 Dos metros 500 Ahí Ven ahora Para completar la tapa En esta parte Que es más llana Y bueno No es un escalador Pero como tal Se ha comportado En la etapa de hoy En esta brillantísima actuación Que está teniendo Igor en la vuelta Yo la verdad es que me alegro Ahí mandaba un beso A la cámara A la cámara A ver que lo repita Hombre No, pero él no lo sabe Él no lo sabe Pero sí que podemos Estar absolutamente satisfechos Viendo esa cara de felicidad Que tiene Igor En estos momentos Viendo completada Con éxito Esa difícil visión Que así mismo Se encomendó Y a falta de 100 metros Para el final Saboreando la victoria Relamiéndose Con bueno Toda la satisfacción Que provoca El éxito conseguido Y saludando a todo el mundo En chido de satisfacción Pidiendo el aplauso Del público para él Por su enorme truco aquí El vitoriano de Vitalice Seguros Nuevo en el equipo El que ha pasado Buscautel Euskadi Consigue este brillantísimo éxito En la vuelta ciclista a España Bueno Vamos a seguir viendo a los demás Ahí viene el Chaga Eras Y el Piemoli Vamos a ver cuánto tiempo Pueden Conseguir de adelante Terreno lógicamente Ahí eras haciendo ese Spring Fortísimo Más rapidillo Sí Ahí está Pío Poli No puede aguantar el ritmo Y bueno pues Solo 39 segundos La diferencia Al final Igor Con tanto saludo Tomkov Que salió tiempo Tomkov ahora Ahora le pegan el palito A Ulrich Y ahí Todos aceleran al final En este grupo Para llegar a la línea de meta Tomkov Rubiera 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 Beltrán Tomkov De segundos Y café Bueno Menuda etapa Pedro Realmente Seguro No Lo de Olano Se preveía un poquito Esa debilidad Después de lo de ayer Tal vez sería un día malo Pero bueno Desafortunadamente Para el corredor vasco Está visto que Pasada la mitad Diez días De etapa Pasada De Ecuador Siempre de las grandes vueltas Su cuerpo no es capaz De recuperar El Tour También Entre los Alpes Lo había hecho espléndido Y llegaron los Pirineos Y Cataclan Sí Pero bueno Que como También se puede decir Que le quiten lo bailado Lo que ha hecho Abrano Lano En esta vuelta a España Y bueno Pues supongo que A pensar más también En ese triunfo De etapa ahora Por parte de la once De Echeval Sensacional Igor Sensacional Blanco Y coque Que carrerón Hay el coque Que carrerón Al coque Un minuto y 50 segundos Entran ambos Y bueno Los Kelman Han tenido tres por delante Los Bonesto Han tenido tres por delante Los Vitaliza Han tenido cuatro por delante Espléndidos estos tres equipos Los grandes equipos españoles Además De once De Echeval Bueno pues vamos A ver La satisfacción De Echeval Y ahora vamos a ver El beso hombre Porque para eso Lo hemos grabado Y ahora si vamos a ver El beso de Igor En esos últimos Ahora es que a mi Me pone la carne de gallina La piel Los pelos de punta Me pone Estas tirajenes De Bueno cuando uno logra Lo que busca Con la intensidad Con la pan Con que Igor Lo viene buscando En esta vuelta A esta España La que está teniendo Tan excepcional comportamiento Su llegada A la línea de Meta Con Además también Esto lo bonito es eso Que quizás hay tiempo Para Para Relamerte Y que la pierna en los labios No se te queden los labios Y te metas dentro de la boquita Y puedas estar Absolutamente satisfecho De lo que has conseguido Pues ganó Igor A 39 segundos entraron De silencio Para disfrutar De esta imagen En la entrevista Por favor Alador de la capa Ahora llega Chema del Olmo Que también ha cumplido Un excelente papel En esta vuelta A ciclista España La llegada A 3 minutos Y 35 segundos Del corredor de los Dentro de la vuelta De la vuelta que estamos realizando Y a ver si podemos terminar así Vale Gracias a vosotros Bueno pues Con el corredor de la vuelta que se ha incorporado en el grupo En el cual tirando Sprang Van der Broek En el que también se encuentra David García David García Otro que también ha marchado por delante Trabajando mucho en la etapa de hoy Y todavía llega Víctor Hugo Peña A la línea de meta También que papelón el de Peña Tanto ayer como hoy En las dos etapas Hasta ahora disputadas de los primeros Y todavía queda el regalo de mañana De rasos de Peguera Que no es tan duro como lo de hoy Pero a ver como recuperamos De aquí para mañana No es tan duro Porque antes no tienen esos puertos Pero el puerto sí que tiene Bastante entidad No digo que la etapa en conjunto No es tan dura como la de hoy Pero es la siguiente Después de hoy Y habrá que ver como Se recuperan fuerzas Después del trabajo Realizado Del desgaste enorme Que los ciclistas han padecido En el desarrollo de esta etapa Se hacen interminables Los últimos metros Para Víctor Hugo Peña Si, si ves ahí La meta se hace interminable para todos Pero es que para el corredor Tú lo ves ahí Y da la sensación Que la línea de meta No termina De acercarse al corredor Entra Víctor Hugo Peña También un aplauso se merece Por lo que ha hecho hoy A 6 minutos y 14 segundos Y a René Riberas Con José María Jiménez Pues sí, estamos con José María Jiménez Bueno, ¿qué balance haces de esta etapa reina? Bueno, con la que tú ganaste en el angliro Bueno, sensacional, ¿no? Yo creo que todo en general Ha estado en la etapa preciosa Se ha luchado a tope Desde el primer puerto Yo creo que es lo bonito, ¿no? El equipo Van Nistel en concreto Ha trabajado muchísimo Para intentar la victoria En mi caso, en el de pie Que puede ir de Betán Pero bueno, yo creo que todos los días No puede ser, ¿no? Nos ha sorprendido Galeano Que está en un momento Pretórico de forma Y yo creo que Iba a ser imposible, ¿no? De todas maneras Creo que tiraba por él El equipo ha tirado bastante Pero creo que eso también era Cuestiones de Tanto Durris como Tampas Vamos a estar esperando un poquito A ver si iban ellos Y la verdad es que se nos ha ascapado la carrera ¿Esperabas que hoy Abraham perdiera tanto tiempo? Bueno, ya se le vio fallar Y yo no sé cuánto habrá perdido hoy Pero... ¿Todavía está perdiendo? Todavía no ha llegado Pues en el primer puerto Se le vio ya un poquito tocado La verdad es que tú le has dicho un poquito La primera respuesta Pero la táctica hoy lleva en el momento Es sensacional Sí, yo creo que hay que estar súper contentos, ¿no? El equipo en general trabaja muchísimo Y ya sabemos que en esto del ciclismo Pues no se puede ganar todos los días, ¿no? Pero yo creo que en general Súper contentos con la etapa de hoy Gracias Otro que ha trabajado muchísimo en la etapa de hoy Es el corredor Aitorosa Que ahora ven ahí sufriendo en la última parte del recorrido También para completar a 7 minutos y 44 segundos El desarrollo de esta etapa Ahora ya está más cerquita de la meta Abraham Olano Que al final pues va a perder bastante más, ¿eh? De lo que parecía Están los últimos metros Y Igor González de Galdeano Con la satisfacción del podio Y Abraham Olano Y Abraham Olano con la cara de sufrimiento Que nos ofrecía en ese último plano Antes de concluir La finalización de la etapa El sabor de la victoria Para el hombre que ustedes veían en el podio Igor González de Galdeano Y el sabor amargo y el sabor amargo de la derrota Para los que ahora llegan a la línea de meta Como Abraham Olano y como Fran van der Bruch Que a 8 minutos y 23 segundos Han perdido pues todo lo que tenían En esta vuelta ciclista España Bueno, ahora estaba pensando yo Mientras básicamente recibe su ramo Flores Y ese triunfo que realmente nos ha hecho a todo disfrutar Estaba pensando que Ian Urris va a tener mañana muchos problemas Para controlar la carrera Ya que bueno, no es la misma etapa igual de dura que hoy Porque a lo mejor si fuese dura Urris lo podría defender de alguna manera Pero sobre todo es un terreno Donde se pueden meter corredores Versión Rubiera, versión Beltrán Y el mismo Chava Y entonces no sé yo hasta qué punto El equipo le puede responder Un terreno de los dos de piernas Donde una escapada que camina hacia adelante Va a ser muy difícil reducir Por lo tanto Hoy le ha venido muy bien la jugada Que estaba haciendo Vanesto Por esa victoria de etapa Cosa que no ha podido cumplir Porque este sensacional Igor González García No han estado muy por encima de él Pero yo creo que mañana todavía El pescado no está vendido Vamos a tener que Si no, no, que la etapa será interesante Que vibrar de nuevo Efectivamente Volverá a ver la lucha por la victoria de etapa Y Urris A ver cómo tiene el equipo Como tú dices La etapa es dura Porque aunque solo sea duro, duro, duro El último puerto La etapa también es de esas de subidas Bajadas, continuas Y una etapa pescosa Diría aquí Y naturalmente pues Los problemas van a ser muchísimos Para Urris A ver cómo está el campón Y a ver cómo están los demás Porque efectivamente Los problemas van a ser impresionantes Hoy Alano no va a querer hablar Eso está más malo que el agua Esa cosa es bastante habitual en él Y la escuela delgado ha causado Y tiene un gran número de discípulos Yo se lo veo bien Algunos para lo bueno Y muchos para lo malo O sea, eso está claro Pero no, yo entiendo Que ahora Alano Por lo menos hay que dejarle descansar un ratito Por lo menos hay que dejarle descansar un ratito Porque indudablemente Tal como llega Pues no está para muchos Nos alegramos Y nos sentimos satisfechos Y nos emocionamos Con estas imágenes del triunfo de Igor Que ya está contarnos el mes Así es Pedro Está junto a nosotros Igor Ante todo en Aragüera Muy valiente No sé si pensando solo en ganar Intentando cosas para la general Pero muy valiente ayer Muy valiente hoy Sí, bueno, pues estoy Estoy ahora bastante bien Y bueno, Javier es un hombre Pues muy ofensivo Y nunca se conforma Pues con Irai Yo creo que Aún habiendo los hombres tan fuertes Que hay en esta carrera Pues él juega siempre a ganar Y bueno, me ha dicho Que era el momento de atacar Y iba bien Y he probado fortuna Hay unos segundos O unos minutos En el que has llegado a tener La diferencia suficiente Para ser líder de la vuelta Es una cosa que se sigue planteando A partir de ahora, ¿no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Pero bueno No sé, yo estoy en una situación ahora Que para mí es nueva Y no sé No sé exactamente Hasta dónde puedo llegar, ¿no? Hoy cada día me sorprendo a mí mismo Hoy he ganado una etapa Que para mí era un sueño Y que se me ha hecho realidad Y mira, no sé Ahora vamos a seguir Y vamos a intentar Seguir en esta línea Siempre se suele decir Que la mentalidad Depende mucho, ¿no? De lo que puede llegar a tener un corredor, ¿no? Y tu actitud de estos días Permite ser optimista, ¿no? Más que la fuerza a veces, ¿no? Porque fuerzas, pues hay un grupo de gente Que las tiene, ¿no? Pero a veces la mentalidad es lo que cambia a un corredor, ¿no? Sí Malo, ¿no? Porque, bueno La juventud y la inexperiencia Me puede pasar factura, ¿no? Pero hasta lo que he conseguido ahora Para mí era un sueño Y me siento realizado No, súper realizado ¿Para quién era ese beso Que has lanzado a la cámara? Bueno, yo creo que Para toda mi familia Para mi novia Y para todos mis amigos Que siempre me están apoyando, ¿no? Ahorabuena Un poquito para nosotros también, hombre A ver si Urry ya le han visto Vestido con el jersey oro Como sucedió en el Tour 97 Aquí en Arcalis Se vistió de líder de la clasificación general Ya sé que es alemán Y que solo habla alemán, Carlos Pero a lo mejor tenemos intérprete Para saber qué piensa Porque desde mañana para él Será muy complicada la vuelta Para mantener ese... Bueno, quizá mañana el día que más Pero luego las dos etapas La de Abantos y la de Ávila También le pueden causar problemas Vieron que Hunter sigue de líder De la clasificación de metas volantes Han visto también Al mismo paso Las clasificaciones de la etapa Y también de la general Que si tenemos tiempo Luego la recordaremos Y la de la montaña En la que el Chava Jiménez Vuelve a ocupar otra vez El primer puesto Con 75 puntos Por 65 de Peña 59 de Brochar 57 de Chauriau Y 64 de Ivanov En la clasificación general General por tiempos Igor González de Galliano Está a 36 segundos De Jan Ulrich Pavel Tonkov Está a 48 segundos Roberto Aras a 2'35 Y José María Jiménez A 3'41 Aquí no hay nada claro Yo no sé lo que va a pasar Y seguro que nadie lo sabe Pero que pueden pasar Muchísimas cosas Porque fíjense lo cerca Que están Igor y Tonkov De Jan Ulrich Mientras tanto Vemos que Bus Sigue de líder De la regularidad Todavía no ha llegado A la meta Como para recibir Ese mayor Pero indudablemente Pues lo irá Haciendo En el transcurso De los próximos minutos Si es que no ha abandonado Cosa de la que no tenemos Información al respecto Pero decía yo Pedro Que con solo 36 segundos De retraso de Igor Y 48 de Tonkov Si Igor sigue En el mismo comportamiento Con el magnífico Contralogista Que nos está mostrándose En esta vuelta Es una opción Para luchar por la general Es una opción Pero yo creo que Pensando en mañana Y en lo que resta De carrera Yo creo que Hombre Es que están un poquito Más retrasados En la clasificación General Casero Rubiera Beltrán Epiopoli Iván Parra Santiblanco A lo mejor Tienen más opción Porque van a estar Más libres En la carrera Menos vigilados Y entonces Es una situación Que para Igor Puede ser buena Porque esa ventaja Y que según está rodando Pues simplemente Puede tratar de recuperar Algún segundo más Y es un hombre Que siempre da esperanzas Cuando se habla De una contralón Por lo tanto Yo creo que La carrera Por suerte Está muy abierta Y con un Igor Sensacional Ahí tienen Ahí tienen La clasificación General Con Jan Ulrich Gonzalo de Galdana A 36 segundos A 48 tonkof A 2.35 eras Jiménez A 3.41 No sé si Ulrich Pensará que son Ventajas suficientes Carlos de Andrés Para ganar esta vuelta Vamos a preguntar Con la ayuda De Alex Jan decía Desde el primer día Que no venía A ganar la vuelta Pero la carrera Se está poniendo De tal manera Ya es el líder Y parece el principal favorito Dile si ha cambiado Supongo que ha cambiado Su manera de pensar Y me ha cambiado Y me siento bien Pero no creo que No puedo ir a la vuelta Y me ha cambiado Y me ha cambiado Es suficiente para mí El tricot amarillo También en un montonio Como esto Él le dijo Que quiero Que se quede bien Pero no sabe Si lo puede avanzar De momento va bien Pero no sabe Seguro que se puede avanzar Pregúntale si Él ayer empezó A pensar en esta posibilidad Viendo las primeras debilidades De Olano ¿Y quién considera Que pueden ser Los grandes rivales? ¿Has su son Que dacht En posibilidades Que van a hacer Que van a hacer Que van a hacer Que van a hacer Cuando se hace Y cuando la Olana Hoy se ha visto ¿Y qué van a hacer Y los otros rivales? Sí, sí Los españoles Como La Lucio Kelme Bonesto Son muy muy fuerte Son 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 va a intentar defender el tricol más posible encima de todo dice que tiene un equipo que es solamente bien por las montañas y medio y entonces él lo tiene que aguantar en la venta a mantener el tricol hasta madrid pero quizá tonkov parece el hombre más fuerte que le puede quedar por la contrarreloj que hay al final pregunta si sabe que la última contrarreloj no es una contrarreloj llana no es una contrarreloj que sea excesivamente buena para él no es que la última vez que se encuentran el tricol de tonkov y también es el tricolón y cómo es que se encuentran los tres años 20 que se encuentran hasta las más lejos y luego vienen los dos más un poco más difícil de vergar es que el contrarreloj para él este momento no es en su vista que vienen etapas muy duras lo mío día a día y lo pienso para hacerlo mejor y nada más estás muy contento con ya tener un por lo menos he llegado es amigo como se dice es amigo y está contento gracias no hay por qué pensar todavía en ello pero simplemente por hacer una referencia de la contrarreloj que es parte tanto y gorgonzalo de galdeano perdió un minuto y 21 segundos en esa contrarreloj con jan urris y en cambio aventajó a pavel tonkof en la citada contrarreloj pues en un minuto y 40 segundos aproximadamente y 33 segundos es decir que bueno la pelea está servida eso está claro esta es la etapa de mañana pedro etapa de nuevo corta 149 kilómetros los primeros 60 kilómetros vamos a decir son más llevaderos lo que ven a ir a ser el gel orgán ya pero a partir de entonces ya se va metiendo ahí un poquito en esa zona montañosa media montaña y comienzan a haber un poquito de dificultades un terreno siempre rompe piernas y donde bueno pues seguramente que va a haber mucho movimiento en el pelotón a partir de sol zona ya sí que es un terreno mucho más serio y de nuevo ahí yo creo que será momento de ir probando y eliminar sobre todo corredores del equipo telecom corredores del equipo de jan urris y bueno pues castellar del río y aparte de castellar del río pues prácticamente ya la ascensión a rasos de peguera donde bueno es un puerto de mucha dureza yo creo que de nuevo pues visto lo visto va a haber diferencias pequeñas tal vez entre los mejores clasificados pero diferencias que como está la clasificación general puede puede ser siempre muy importantes pensando en esa última contraerlo o grandes diferentes grandes y algunos se hunde como hoy les sucedió abrangolano recuerden mañana a las dos y media estaremos con ustedes y recuerden que en la general igor está a 36 segundos de ulris tonko fa 48 eras a 2 35 jiménez a 3 41 casero a 3 46 rubiera 4 14 del tren a 4 56 olano a 5 43 y piepoli a 6 minutos y 2 segundos no todo está jugado todavía queda mucha vuelta y la tienen que seguir aquí en televisión española desde ordino arcaliz muy buenas tardes hasta mañana telejónico